Dejáis a mí, os aseguro que no habréis estado más hermosa en toda vuestra vida. Y llegó el sábado. La Cordero y Alonso partieron para el corral con gran antelación. En el carricoche de la mujer y, atravesando Madrid, se hicieron conducir justamente hasta la puerta posterior del teatro y allí desencocharon. Como de costumbre, una bandada de arrapiezos pugnaba por llevar los bultos con el fin de ganar algunas monedas. Estáos quietos, ganapanes, vais a conseguir que bese el suelo. Dejadme en paz. Así clamaba María en tanto que para defenderse de aquella patulea lanzaba a distancia un puñado de monedas, sobre las que se abalanzaron los rapaces como las moscas a la miel. Cuando el paso quedó franco, se escabulleron ambas por la entrada posterior del corral sujetando firmemente las bolsas donde portaban el disfraz y los aditamentos que debía usar Catalina y ascendieron por la estrecha escalera que conducía a la parte posterior del tablado. La mujer gemía ruidosamente intentando seguir el ágil paso de la muchacha por los angostos peldaños, que crujían dolientes a su paso y por los que apenas cabía su amplia pollera. Finalmente coronaron la ascensión y la cordero, dejando en el suelo los bultos que llevaba, intentó recobrar el aliento en tanto esparcía su curiosa mirada por el entorno inspeccionando un mundo que le era ajeno. Ante ella se abría un pasillo en el que, a ambos lados, se podían ver las puertas de unas celdas que hacían de camerinos para todos los componentes de la compañía y al fondo, más historiadas e importantes, las de don Pedro de la Rosa y Ana de Andrade. Estaban todas pintadas de verde y en ellas rotuladas, en unos cartoncillos, aparecían los nombres de sus ocupantes. —No os detengáis ahí, María. Mi vestidor está al final. —Parecéis una lugareña asombrada. —No es que lo parezca. Lo soy respecto de todo esto, que es nuevo para mí. —Venid. Dejemos los bultos en mi taquilla y acompañadme, que os mostraré el escenario por dentro y os podréis asomar al patio antes de que abran las puertas y entre el personal. La gruesa mujer se precipitó pasillo adelante, ansiosa de conocer aquel mundo mágico y, hasta aquel momento, totalmente extraño a ella. Dejó las alforjas y los paquetes en el lugar que le indicó Catalina y antes de abandonar el cuchitril tuvo tiempo de echar un ojo a la estancia. Medía el recinto unas cuatro varas y media de largo por tres y pico de ancho, un azogado espejo lucía sobre una madera que hacía de estante bajo para poner en él las pelucas y los afeites y en un perchero de cuatro brazos se podían colgar las ropas necesarias para realizar los cambios que los distintos personajes requirieran. Colgado en la pared de madera, un candil de aceite que potenciaba la llama con un espejuelo con cabo de latón bruñido esparcía su pálida luz por todo el espacio. No os quedéis parada, María. Si no espabiláis, no me va a dar tiempo a mostraroslo todo. Tened un poco de calma. Esto es apasionante. Nunca soñé poder estar en un corral de comedias, tan cerca de cómicos a los que he admirado desde siempre. Partió Catalina hacia el escenario, que vacío como estaba le pareció a María inmenso, hasta el punto que la mujer se quedó clavada junto al cortinón que tapaba el fondo. Acercáos, María, desde donde estáis no podéis haceros cargo de lo que es esto. La mujer se llegó hasta su altura con el paso pequeño y retraído como el de quien camina por una cornisa y teme despeñarse. —¿Y desde aquí es de dónde habláis y cantáis? ¿Desde dónde si no? Yo quedaría muda. Ni imaginarme puedo lo que debe ser esto lleno. La mujer lo observaba todo. El patio, la cazuela, la grada, los aposentos. —Ved. Allí al fondo, bajo el lugar reservado a las mujeres es donde venden las bebidas. Allí me esperará Diego. —Regresemos a vuestro camerino. Allí podremos hablar mejor. Los cómicos iban ya llegando y al cruzarse por los pasillos saludaban a Catalina y observaban extrañados a la voluminosa acompañante. Llegado que hubieron a su cubículo atrancaron la puerta para mejor poder conversar. Una hora y media, si no más, faltaba para que la representación diera comienzo. —Vamos a ver, Catalina. La cordero se había desparramado en una banqueta y se abanicaba el rostro con el vuelo albortado de su enagua. Quedamos en que Alonso, al terminar la obra, bajará a buscar a Diego para indicarle la hora y el lugar donde deberá encontrarse con Clara Arnedillo. —No es así. Así quedamos. —Bien, entonces le diréis que ella acudirá a la cita acompañada de su dueña. Esto no solamente no le va a extrañar, sino que os dará prestigio y buena fama. El lugar será un cigón que se haya ubicado en el pasaje del gato. Su nombre, que se haya bien visible en la puerta, es el del rincón del ermitaño. El punto es discreto, poco concurrido por lo excesivo de los precios, y se me consta que es lugar de encuentro de damas en apuros y galantes caballeros. La hora será al cabo de una a partir de aquel momento. Nos acudiremos a la cita en calidad de dueña y entraremos en primer lugar con el chal sobre el rostro, como aquella que revisa si hay algún peligro a la vista. Luego nos llegaremos hasta el caballero y, como es costumbre, haremos como que nos dejamos sobornar por un rato y acordaremos que dejaremos a la dama en su compañía para recogerla al cabo del tiempo pactado. Vos, entre tanto, esperaréis dentro de la litera de mano que habremos alquilado y con las cortinillas echadas. Después entraréis, y ahí ya no os puedo aconsejar lo que debéis hacer. Únicamente os diré que tendréis para ello no más de una hora y que cuando el reloj más próximo toque avisando que el tiempo ha pasado, entraré a recogeros. ¿Solamente una hora? No es bueno que os vea fácil y asequible el primer día. Dejarme a mí, que si de algo entiendo es de encelar a los hombres. Diego desde el jueves anterior no vivía, ni atendía en las clases de la casa de los pajes, lo que le valió una dura reprimenda por parte de su tutor. Tampoco en la lección de esgrima de la tarde dio una a derechas. El billete de Alonso había llegado la mañana anterior y las instrucciones eran claras y precisas. Debía estar, al finalizar la función del estreno de Juan Ruiz de Alarcón, en el puesto de aloja que había tras el patio de mosqueteros, bajo la cazuela de las mujeres. El sábado se compuso con cuidado extremo y, arreglado y compuesto, se acercó por la mañana a la garita de venta de boletos a fin de poder comprar el que correspondía al último asiento de la grada que circunvalaba el corral bajo los aposentos. Pagó por su localidad quince maravedís. De esta manera estaría ubicado durante toda la función junto al lugar en donde, según el billete de Alonso, debía encontrarse con él a fin de recibir instrucciones de cuándo, dónde y cómo era la cita. Lorenzo se ofreció a acompañarlo, pero él desechando la oferta prefirió acudir solo. Una hora y media antes del comienzo de la función los alrededores estaban invadidos por una abigarrada multitud que pretendía entrar en el corral o hacer su agosto a cuenta de los incautos que no andaban atentos a sus bolsas. Los coches iban llegando y los lacayos se las veían y deseaban para desdoblar los peldaños de las estriberas a fin de que las damas y caballeros que en ellos iban pudieran descender. La impaciencia de los aurigas que se veían obligados a atascar el freno de sus coches se manifestaba con gritos e improperios. Los mendigos mostraban sus miserias invitando a los presentes a que pudieran ejercer su caridad con ellos y en su mirada había un cierto orgullo de aquel que sabe que está facilitando la entrada en el reino a un cristiano. Todo eran voces e imprecaciones. Los aposentos costaban la elevada suma de cinco reales de bellón, pero acogían en su interior a cuantos quisieran compartir incomodidades y apreturas y la reventa funcionaba a toda presión, hasta el punto que una entrada de a pie en el patio de mosqueteros, que en verdad costaba ocho maravedís, se estaba vendiendo a trece. Diego había dejado su cabalgadura en una de las cuadras a ello destinadas, cuyo negocio consistía en acogerlas durante la función por el módico precio de dos maravedís, y se había dirigido a su localidad ubicada en el extremo de la herradura de la grada, a cuyo lado se hallaba el puesto de aloja en el que Alonso había tenido a bien citarle al acabar la función a fin de comunicarle el lugar donde Clara Arnedillo lo esperaría. Andaba más nervioso que testigo falso porque admiraba a aquella belleza desde el día que la vio actuar por vez primera, y no se le había pasado por las mientes que a un aspirante a gentil hombre le cupiera el honor de poder acompañar, aunque fuera por un breve tiempo, a una de aquellas tan solicitadas cómicas. Desde que su majestad amancebara a María Calderón, la moda había cuajado entre la nobleza, y no se eran aries y no se tenían amores con alguna de aquellas ilustres comediantas. Y él, al fin y a la postre, era únicamente el vástago recién llegado a la corte de una, eso sí, ilustre familia de provincias. Se colocó en la cola de los que entraban en el patio y fue avanzando despacio sin apartar la mano de su escarcela. Dos corchetes a cuyo mando figuraba un alguacil cuidaban que la entrada fuera ordenada y que nadie pretendiera abusar de su condición e intentara pasar primero atropellando honras y usurpando derechos. Tras una paciente espera coronó el túnel de la entrada y pudo asomarse al recinto donde ya el gentío se removía y formaba una respetable algarabía. Circunvaló el patio y se dirigió al extremo de la grada donde se hallaba su localidad. La gente es que antes del comienzo de la función pretendían tomar un refresco se agolpaban junto al mostrador, formado por unos tablones colocados sobre un soporte, y pugnaban porque el hombre que despachaba les hiciera caso. Los empujones y los, voto a, estaban a la orden. Sonó una campanilla anunciando que en breve comenzaría la función y lentamente fueron despejando el espacio. Diego, cuya localidad estaba justamente en aquella esquina, pudo al fin colocarse y disponerse a pasar una de las tardes más emocionantes de su vida desde que había recalado en la corte. En tanto las gentes esperaban que diera comienzo la representación, su mente comenzó a elucubrar. Parecía le mentira lo veloz que llegaba a ser el pensamiento y la de situaciones que rememoraba ante aquella cita tan casualmente conseguida y, por otra parte, tan deseada. Había llegado a Madrid huyendo de aquel lans que tan incómoda le había hecho la vida en Benavente y, aunque no fue fácil arrancarlo de su pensamiento, comprendió que sus limitaciones en el campo del conocimiento de las mujeres, su misma juventud y, por qué no decirlo, la belleza adolescente de su paje le habían conducido a aquella errada circunstancia. Él no buscó las situaciones, pero sucedieron, y si bien dos de ellas le dejaron un regusto amargo, no por ello dejaron de ser esclarecedoras. La primera acaeció en un coche en la Rúa del Retiro. Una dama de la corte, famosa por sus devaneos y con un marido notablemente consentidor, le envió un billete a la casa de los pajes, de la que su pariente era abastecedor, citándolo a una hora y en un lugar determinado. Él acudió con reparos y un carruaje se detuvo a su lado y se abrió la portezuela. Esta fue su primera experiencia, que se repitió un par de veces. En tanto el cochero hacía caminar al tiro a paso lento, la dama tomó, ante su palpable impericia, el mando de las operaciones y lo desfloró entre divertida y didáctica. Otra vez sucedió en su casa. Fue con una moza pizpireta y juguetona, hija de uno de los jardineros, que de noche y por la puerta de la galería que daba al jardín se introdujo en su alcoba conociendo perfectamente lo que buscaba y a lo que iba. En esta ocasión practicó las enseñanzas recibidas de la cortesana y la moza quedó satisfecha. Pero no él, que entendió que aquello no era amor, sino un simple desahogo de la carne, y que aunque satisfactorio nada tenía que ver con lo que esperaba de la vida. La tercera fue otra cosa. En una de las fiestas en casa de los Mendoza, Elena lo tomó de la mano y escabullándose del lugar donde se hallaban los invitados lo condujo al invernadero del jardín y allí estuvieron ambos jóvenes retozando dedicados a escarceos amatorios, besándose hasta que la prudencia los obligó a regresar antes que su ausencia fuera notoria e inexcusable. Él entró por la puerta por donde habían salido y ella, al poco rato, compareció en el arranque de la escalera que daba al primer piso tal que si regresara de acicalarse y componerse el atuendo después del baile. De ese día sí guardaba un agradable recuerdo. La función había comenzado. La loa había sido hecha y el primer acto iba mediado. Entonces compareció ella en escena. A Diego se le pegó la lengua al paladar y no pudo tragar saliva. Que al cabo de un par de horas pudiera estar charlando con aquella divina criatura en solitario no le cabía en la cabeza. Cuando ya se le pasó el sobresalto, se dedicó a observarla con detenimiento. Era alta, espigada y hermosísima, los ojos garzos, la nariz recta, el aire insolente y la gentil apostura, todo denunciaba en ella sin duda a una mujer de clase noble. En aquel mismo instante y en uno de los aposentos que pertenecían al santo oficio, un hombre tosco de mirada astuta extraía de su faltri que era un pequeño boceto en el que se veía un rostro tocado con una cocia, y lo observaba con atención. Finalizó el tejedor de Segovia y, tal como estaba previsto, Catalina en aquella ocasión no volvió a pisar el escenario, ya que la Andrade había montado unos bailes en los que únicamente actuaría ella, de tal manera que pudo la muchacha desmaquillarse con calma, retirarse la peluca y transformarse en Alonso, acicalándose y colocándose el bigote y la perilla con sumo esmero. María Cordero intentaba en vano calmarla. Si no tenéis la cabeza en su sitio, lo más probable es que os equivoquéis en algo y vuestro gozo en un pozo. Hacedme el favor de calmaros y obrad tal como os he aconsejado. No os preocupéis. En cuanto comience voy a estar más convincente que en la escena. A ver, poneos en pie que os vea yo. La muchacha obedeció la orden y María le dio un repaso de arriba a abajo. Talmente sois un bello doncel. El guión no me preocupa, ya que si habéis conseguido durante este tiempo engañar a mis chicas, es que domináis a la perfección vuestro papel. De cualquier manera, no olvidéis simular vuestra voz. Hoy será la prueba de fuego, jamás habéis representado vuestros dos personajes ante la misma persona y uno a continuación del otro. Bueno será que os esmeréis, ya que de hoy dependen muchas cosas. Ah. No olvidéis decirle que su espera será algo dilatada. Habéis de vestiros de mujer, y entre él y vos no habrá la distancia que os separa del público cuando estáis actuando, sino que vais a estar a su mismo lado. Por lo tanto, hemos de ser sumamente cuidadosas. La mujer vivía hasta tal punto aquella circunstancia que hablaba empleando el plural. Ahora en cuanto esto termine y vayáis a vuestra cita yo aprovecharé para hacer de mi aspecto el de una respetable dueña. Aunque un poco alcahueta. Como casi todas, añadió. Los aplausos del respetable anunciaban que la obra había finalizado, y el ruido de muchos pies transitando por los pasillos corroboraban el hecho. Alonso se dispuso a actuar. Su atento oído detectó que las puertas de los cubículos, que hacían las veces de vestidores, se iban cerrando. Aunque el hecho no le preocupara, ya que sus compañeros tenían muy asumido el que a veces vistiera de mujer y otras de hombre, prefirió en aquella circunstancia, en la que quizás alguien la viera partir sucesivamente vestida de ambas maneras, ser cuidadosa. Se asomó por la entrecaja al patio y comprobó que en un par de minutos la vía estaría expedita. Al fondo y junto al puesto de la aloja, cuyo encargado estaba recogiendo, pudo divisar la adorada silueta, y el corazón le dio un vuelco. Diego, en cuanto terminó la función y el público fue abandonando el local, se instaló, siguiendo las instrucciones de Alonso, junto al alojero. Los minutos transcurrían y su reloj parecía haberse detenido. Súbitamente divisó en el contraluz del apagado palco escénico la imagen de su expaje que en aquel momento descendía por la escalerilla que daba a los primeros bancos y pasando bajo el degolladero se dirigía hacia donde él estaba. Os guarde Dios, Alonso. Ya pensaba que no acudiríais, tan grande es mi ansia de saber si habéis podido arreglar mi encuentro. Catalina lo miraba disfrutando del momento tantas veces soñado en el que Diego ansiaba verla y cuidó mucho su voz a fin de no cometer error alguno, tal como le había aconsejado María Cordero. Tengo que daros buenas noticias. Estoy sobre una hoguera. Decidme. Aguardaréis a Clara Arnedillo en el rincón del ermitaño, que se halla en el pasaje del gato, junto a la plaza de Santa Cecilia. ¿Cuándo? Dentro de hora y media. A lo sumo, dos. Gracias, amigo mío, si no he muerto allí estaré. Debo aclararos algo. ¿Qué es ello? Clara siempre acude a todas partes con su dueña, como corresponde a una dama de su rango. Os aconsejo que seáis generoso con ella. Ya sabéis cómo son este tipo de mujeres. Descuidad, que no ha de quedar descontenta. Pues entonces ya nada tengo que deciros, únicamente desearos buena suerte. Alonso, sabed que contáis con mi eterna gratitud. Estoy siempre a vuestras órdenes. Ya me contaréis cómo os ha ido. Pasaos por mi casa cuando gustéis y os pondré al corriente de mi entrevista. Entonces, adiós y que Cupido os ayude. Gracias de nuevo, amigo. Partió Alonso hacia el interior del corral e hizo lo propio Diego, tras calarse el chambergo y tomar su capa, en dirección al túnel que daba a la calle. Catalina llegó al primer piso desabotonándose el jubón y sacándose el talabarte por la cabeza. María la esperaba con la ropa preparada en la puerta misma de su camerino. ¿Cómo ha ido? ¿Le habéis dado el recado? Ya todo está en marcha. Y no puedo volverme atrás. Estoy asustada, María. Conservad la calma, que ésta va a ser vuestra gran noche. Vamos a vestiros. La ropa que había elegido Catalina no era extremada, sino que podía pasar por la que vestía una elegante dama acostumbrada a los lances de la corte. Una vasquiña ajustada y escotada, con mangas abullonadas de color tabaco por cuyas aberturas asomaba una tela interior adamascada de un marrón más claro, cubría su cuerpo. Su escote permitía que sus altos senos se asomaran atrevidos y sugerentes y la falda se ensanchaba en la cintura obligada por el armazón de mimbre de su miriñaque, que no llegaba a tener el volumen del guardainfantes. En los pies, unos chapines de cinco suelas de corcho forrados de cordobán la hacían parecer mucho más alta. Cuando ya estuvo totalmente vestida, la cordero procedió a colocarle la peluca. Eligieron, de entre tres, una maravilla que le prestó Ana de Andrade. Los tirabuzones caían por los costados, haciendo imposible el adivinar sus bordes, y sobre la frente desparramaba un flequillo que disimulaba su arranque. Estaba rematada con cintas de colores. Cuando la tuvo colocada y antes de permitirle mirarse en el espejo, María procedió a maquillarla y puso en el empeño todo su arte. Las cejas, los ojos, las mejillas, todo fue tratado. Cuando dio por finalizado su trabajo, se separó de ella y la observó con detenimiento. «Daos la vuelta y miraos en el espejo. Decidme, ¿os reconocéis?» Catalina estuvo a punto de volverse, creyendo que la imagen que reflejaba el plateado azogue era la de otra persona que estaba a su espalda. «¡Dios! ¡Qué grande sois! Ni yo misma me reconozco! ¿Cómo va a reconocerme alguien que únicamente me ha visto una vez y bajo un antifaz?» «Vale. No os entretengáis, que ya ha pasado casi una hora. Colocaos sobre la cabeza el mantón y partamos, que luego es tarde». Se colocó sobre la cabeza Catalina la mantilla, y tapada como estaba tomó el manguito que reposaba sobre el estante. Salieron ambas por la puerta posterior, la misma que habían utilizado a su llegada, alquilaron una litera de manos para dos personas y, agitadas como estaban, no observaron que a poca distancia a alguien a caballo las seguía. Los cuatro lacayos portadores se turnaban para transportar a las dos mujeres, y lo hacían frecuentemente a caca del peso de la dueña. Frente a ellos, abriendo paso y destocado el sombrero como era costumbre, marchaba el guía. El trayecto duró media hora larga y cayendo la tarde llegaron al pasaje del gato. No hizo falta que María indicara a los hombres el lugar exacto. A una distancia que no llegaría a diez varas castellanas, una banderola de madera pintada de verde anunciaba con letras góticas destacadas en negro. El rincón del ermitaño. Se detuvo la silla y tras colocar uno de los lacayos los calces bajo las varas a fin de que la gestatoria, al descargar el peso, no se bamboleara, bajó la dueña. Tal cosa no extrañó a los lacayos pues era costumbre que estas mujeres iniciaran las maniobras de aproximación, y eso en el Madrid de Felipe IV era el pan de todos los días. La dueña, ya en la calzada, alzó la cortinilla de lona encerrada que ocultaba el rostro de la bella y dijo. No os mováis hasta que yo regrese. Ninguna voz salió del interior, y la gruesa mujer se dirigió a la puerta del establecimiento moviendo ostentosamente sus importantísimas posaderas. Voto a Briones. Si este nalgatorio fueran un barco, me metía a marinero, comentó con sorna y por lo bajo uno de los hombres en tanto se limpiaba, con un sucio pañuelo, el copioso sudor que perlaba su frente. La dueña traspasó la cancela y al principio tuvo que esperar a que sus ojos, acostumbrados a la claridad diurna, se acomodaran a aquella oscuridad, ya que no divisaba bien a la clientela que en aquel momento concurría al establecimiento. Así que se quedó en medio de la estancia mirando a uno y otro lado. Luego, cuando ya sus ojillos se acostumbraron a la penumbra reinante, pudo divisar a un caballero que desde un rincón le hacía una señal con su diestra. La mujer se acercó y el joven se puso en pie, deferente y atento. «Soy sin duda la dueña de Clara Arnedillo. Y vos sois don Diego de Cárdenas. Sentaos, por favor, gentil señora y tomad lo que os cumpla, que mucha es la calor de Madrid esta tarde. A ver, mesonero». A la llamada del muchacho acudió obsequioso un hombre que vestía, sobre sus rotajes, un mandil de indefinido color y en el que se andaba secando unas manos que parecían, talmente, un manojo de morcillas de Burgos. «¿Qué deseáis, señora?» La cordero, viendo que Diego estaba tomando un vaso de anisado con nieve. «Lo mismo que el caballero. Al punto seréis servida». Partió el hombre para traer el pedido y la dueña habló. «No vayáis a creer que soy dada a consumir estos brebajes, pero es que hoy el calor es agobiante y con los nervios de saber que estoy haciendo algo que me puede costar el empleo, mi sed es inaguantable. Por mí no tengáis cuidado, podéis contar con mi discreción. Si vos no os vais de la lengua, no es fácil que alguien sepa algo de lo que aquí suceda. Además, ¿a quién le importa que dos personas se vean en un local público siendo así que nadie las fuerza y que ambas son mayores de edad?» Don Pedro de la Rosa tiene absolutamente prohibido a las actrices de su compañía que se citen en locales públicos con personas desconocidas. Dice que es bueno que sean inasequibles a sus admiradores. De esta manera las idealizan y un aura de misterio las rodea. Ved que las estrellas del firmamento son inaccesibles y, por ende, más misteriosas. Pero cualquier persona es libre de escoger sus compañías y sus amistades. La esclavitud hay que dejarla para otras razas y otras latitudes. En fin, vayamos a lo nuestro. Únicamente he querido dejar constancia de lo mucho que me juego. Diego recordó las palabras de Alonso y decidió aplicar a la mujer la mejor de las medicinas. Echó mano a la cintura y colocó sobre la mesa una bolsa de piel suave que, al ser depositada, sonó con el inconfundible tintineo de las buenas monedas. En los ojillos de la dueña destellaron chirivitas. «Creo que este remedio os ayudará a calmar vuestra angustia. Caso que perdierais vuestro trabajo, lo que aquí hay os ayudaría a paliar vuestros problemas durante un largo tiempo hasta que encontrarais un nuevo empleo». La mujer con un rápido movimiento hizo desaparecer la bolsa en el hondo bolsillo de su salla y pareció respirar aliviada. «Sois muy generoso, caballero, y me complace ver cómo habéis valorado mi esfuerzo. Doña Clara va a conoceros, pero sabéis que dentro de una hora la pasaré a recoger. No puedo concederos ni un minuto más. Cualquier tiempo que me concedierais me parecería escaso, aunque este fuera la eternidad. Sois un galante y gentil hidalgo, que en los tiempos actuales ya no abundan. ¡Ay si una tuviera dieciocho años! ¿Qué cosas no haría por una cita como la de hoy? Señora, desde que vi por vez primera a Clara no he conocido el descanso ni la paz. Sabed que el día de hoy es para mí la culminación de un sueño. Decidle que incluso hablé de ella a mi señor padre en una carta. «Pues vamos a ver si os ayudo a despertar. La voy a buscar. Cuando entre por esa puerta ya le habré indicado dónde os hayáis ubicado. No os mováis, ella os buscará». El mesonero había llegado con la copa de nieve y el licor que había encargado la dueña. De la botella escanció una generosa ración, que desapareció entre el pecho y la espalda de la mujer más rápidamente de lo que lo hiciera la bolsa de las monedas. «Perdonad, ya sé que no es forma de degustar un licor por parte de una dama, pero el tiempo apremia y si no me avío se nos va a echar la tarde encima. Os comprendo, y no os preocupéis. Sé distinguir al momento una dama de calidad, y vos sin duda lo sois», dijo Diego poniéndose en pie para acelerar la marcha de la inmensa mujer. La cordero se deshizo, como un azucarillo, ante el halago del joven y se dispuso a partir, constituyéndose desde aquel instante en la celestina de la pareja. «Recordad, una hora». Y soltando amarras, el inmenso galeón partió rumbo a la calle. La doble litera descansaba sobre sus calces y los lacayos aguardaban hablando en un grupo al costado de una de las varas. María llegó hasta ellos y alzando la cortinilla del vehículo bajó la voz para dar la novedad a Catalina. «Por mi vida que tenéis buen gusto. Hace muchos años que no conocía a un joven tan galán como vuestro enamorado. Ya os lo dije. Hace mucho tiempo que lo conozco y desde el primer día se portó conmigo como un gentil hombre. Decidme, no perdáis tiempo, ¿qué debo hacer? Vais a entrar y el lugar, como observaréis, tiene su calidad. Todos sus pasteles y licores los compran en botín y no veréis gentes zafías ni perdurarios. El precio selecciona al personal. Vuestro enamorado está sentado bajo el ventanal que hay a la derecha y os espera como los campos al agua de mayo. Yo daré una vuelta por Madrid aprovechando que tenemos alquilada esta litera aunque estos malandrines se deslomen». Al decir esto con el gesto indicó a los lacayos. «Al cabo de una hora os recogeré. No es bueno que a la primera cita os mostréis asequible ni fácil. En este tiempo tenéis que hacer lo que vuestro instinto de mujer os dicte. Esto, desde que el mundo es mundo, no es menester enseñarlo. Y ahora id, no perdáis vuestro tiempo ya que tanto os ha costado llegar a este momento». Descendió Catalina de la litera ayudada por la mujer y recogiéndose el chal y metiendo sus manos en el manguito, de forma que ni un centímetro de su piel quedara al descubierto, se introdujo en el rincón del ermitaño. Al principio le ocurrió lo que le había sucedido a la dueña, pero cuando ya sus ojos se habituaron a la media luz, avisada como estaba, al punto distinguió la silueta del joven que, bajo el ventanal, la aguardaba ansioso. Con el paso contenido y el corazón en la boca, Catalina se acercó. En aquel mismo instante un hombre abría la puerta de la confitería y se ubicaba en un alejado rincón, frente a ellos. Diego se había puesto en pie. Al llegar a su altura la muchacha sacó la diestra del manguito y se la dio a besar, tapado el rostro todavía con el pañolón que cubría su cabeza. El muchacho tomó su mano y sin dejar de intentar adivinar el perfil de su semblante la acercó a sus labios. Ambos parecieron quedarse prendidos en el tiempo, y éste se detuvo. «¿Es posible que el cielo haya bajado esta tarde a la tierra, señora?» «Tal será si así os parece». Diego, sin soltarle su mano, hizo que se sentara a su vera en el banco de la pared. Ella, con un moín de coquetería y con la excusa de apartar el mantón de su faz, se soltó. Catalina casi no podía articular palabra, tal era el estado de nervios que la embargaba. Pero cuando él observó su cara sin el disimulo de la mantilla, creyó que un ángel le había visitado aquella tarde. «No creáis que porque sea una cómica acostumbre hacer caso de los billetes y citas que me dejan todos los días en el teatro. Sin embargo, os he de confesar que el muestro de mi primer día en el corral, amén de halagar mi vanidad de mujer, despertó mi curiosidad, y ello refrendado por las frases elogiosas que para vuestra persona tuvo el bueno de Alonso Díaz y la historia que me contó al respecto de cómo os portasteis con él, todo a coadyuvado para que aceptara vuestra invitación. El motivo es lo que menos me importa. El hecho es que estáis aquí y siento que soy uno de los hombres más afortunados de la corte. Os he seguido desde que debutasteis en el Príncipe y creedme si os digo que no hay en Madrid admirador de vuestro arte más entusiasta, ferviente y rendido que yo. ¿Cuán avisado soy si cómo sabéis tratar a las mujeres? ¿Cómo sabéis que una mujer puede estar sin comer un mes, quince días sin beber y una hora sin ser halagada? Las zalemas siempre son gratas al oído de una mujer, pero lo que más me place es que admiréis mi arte». Diego escuchaba aquella voz cantarina y su memoria pugnaba por abrirse paso entre la maraña de sus recuerdos. «Vuestra voz, señora. No es la misma que surge desde el escenario. Tengo la sensación de haberla oído anteriormente y, muy cerca de mí. Tal vez». Catalina, poco a poco, iba adquiriendo seguridad. El calor del local y la intensidad del momento hacían que el arrebol hubiera coloreado sus mejillas y estaba realmente bellísima. El mesonero acudió solícito, inquiriendo si la señora deseaba tomar alguna cosa. «¿Tenéis chocolate? El mejor de Madrid. Pues entonces, tomaré una jícara. Al instante seréis servida». En cuanto partió el hombre, Diego reemprendió el diálogo en el punto donde había quedado interrumpido. «¿Qué insinuáis con ese, tal vez?» Catalina disfrutaba del momento y del desconcierto del joven. «Quiero decir que, a lo mejor, he estado cerca de vos y os he hablado, pero vos, en mi pequeñez, no habéis reparado en mi persona. Tal es imposible. Solamente os he visto en lo alto del escenario». «A lo mejor no». «Por lo que más queráis, señora, no juguéis conmigo». Diego la observaba con una fijeza solamente comparable a la que empleaba el hombre de negro que había entrado tras ella. El rostro, el ángulo de la barbilla, el perfil de sus pómulos y la finura de su garganta le eran vagamente familiares. «Apiadaos de mí. Tal vez en un baile. Haced memoria. Perdonadme, pero yo tan solo. Pero sí. Vos erais la dama que me nombró en la mascarada en casa de los Mendoza y a la que luego busqué como un desesperado. ¿Pero cómo supisteis mi nombre?» Catalina sonreía condescendiente, gozando del momento casi mágico. «Ciertamente oí hablar de voz a Alonso con don Pedro de la Rosa y vi cómo os señalaba desde lo alto de la escalera. Al punto asocié vuestro nombre al billete que me enviasteis el primer día. Vuestra historia despertó mi curiosidad de mujer, pero al anunciar el chambelán la presencia del conde Duque y obligar a todos los invitados a tener que desenmascararse para pasar a los comedores, y al ver que mi estratagema quedaría al descubierto, tuve que marcharme. Salí por la puerta que usé al entrar en la mansión y que, por lo general, es la que emplean los cómicos de la legua, la de las cocinas. No digáis barbaridades cuando sabéis de sobra que tenéis a todo Madrid rendido a vuestros pies. Pues, aunque no lo creáis, he gastado muchas suelas en el polvo de los caminos del reino. En estas pláticas andaban y el tiempo pasó volando, y cuando más entusiasmados estaban ambos María Cordero ya regresaba. «Perdonadme, señora, pero es la hora. Ya sabéis que no podemos demorarnos. Si alguien sospecha que os he facilitado esta cita, muy poco dinero valdrá mi empleo. Ya nos vamos, María. La verdad es que la compañía de don Diego ha resultado muy estimulante. Tras estas palabras, la muchacha se puso en pie dispuesta a partir. ¿Puedo abrigar la esperanza de volveros a ver?» Diego asimismo se había levantado. «Tal vez. Intentarlo. A las cómicas nos encanta el tesón y el empeño de nuestros admiradores. Entonces, contad con que no os podréis librar de mí. ¿Vais a dejar aquí este chocolate?» La dueña se refería a la intocada taza que, totalmente fría, obraba sobre la mesa. «Con tanta charla no la he probado. Es una lástima desperdicial tan maravilloso néctar. Y ni corta ni perezosa, la cordero vació de dos tragos la jícara. Entonces, adiós, don Diego. Ha sido una tarde muy grata. Clara, vuestro más rendido admirador esperará la ocasión de veros otra vez y no vivirá hasta que tal ocurra. Tendréis noticias mías a través de Alonso. Imagino que no dejáis que os acompañe». Catalina iba a hablar de nuevo, pero lo hizo la otra. «De ninguna manera. Es mejor y más seguro que partamos solas». Besó Diego la mano que le tendía la muchacha y ésta, tras ponerse el mantón y tomar su manguito, salió del establecimiento seguida por los pasos pequeños y deslizantes de la cordero. Al punto y en tanto Diego estaba de espaldas pagando lo consumido, el hombre del rincón salía a la calle anochecida, tras ellas. La litera avanzaba dificultosamente, abriéndose paso entre las gentes que todavía a aquellas horas andaban por las calles, unos regresando a sus casas y los otros comenzando la noche. En su camino tropezaba con viandantes, coches, sillas de mano, otras literas y gentes a caballo. Algunos con doble jinete, ya que era costumbre que al caer el crepúsculo aquellos caballeros que esperaban tener dificultades en los lances que acometieran llevarían a la grupa algún criado de confianza armado hasta los dientes que ejerciera de escudero y les guardara las espaldas en caso de que durante el trámite de su aventura alguien, a traición y por un descuido, intentara atacarlos alevosamente o en cuadrilla. El lacayo que abría la marcha portaba un farol encendido e iba dando voces y pidiendo paso en tanto que dentro de la litera y protegida su intimidad por las cortinillas bajadas que las aislaban del mundo exterior, ambas mujeres comentaban acaloradas los sucesos acaecidos en aquella, para Catalina, inolvidable tarde. A medida que se alejaban del centro, la densidad del trajín disminuía y el paso se avivaba. De cualquier manera, el embozado husmeador del santo oficio no tenía dificultad alguna en seguir la litera y lo hacía a pie, ya que a caballo y teniendo que retener el tranco del animal su seguimiento hubiera sido más evidente y menos su prepticio. Catalina no cabía en sí de gozo y explicaba al acordero atropelladamente todos los pormenores de la entrevista de aquella tarde. Y tened por cierto que vuestro disfraz ha sido tan perfecto que ni por un momento ha dado señales de reconocer a Alonso. Un hombre, cuando se entrevista por primera vez con su amada, no ve nada más que lo que quiere ver. Antes imaginaba yo que era un gentil caballero, pero siempre lo había tratado desde mi falsa condición masculina. Ahora puedo deciros que es el ser más maravilloso que existe bajo la bóveda celeste. Os podría decir que el amor es ciego por ambas partes, pero creo que vais a tener suerte. Yo, que soy una experta en la interpretación de los hombres, puedo deciros que creo habéis encontrado un ser excepcional. ¿Pero qué será de este amor tan hermoso, María? Él jamás reparará en mí como otra cosa que no sea una cómica para pasar el rato. La vida es muy larga, niña, y más vale ser el amor oculto de un hombre que no una aburrida y obligada esposa impuesta por las conveniencias sociales. ¿O creéis que la reina no se cambiaría por María Calderón? Pero María, yo quiero tener hijos del hombre que amo. Para esto no es necesario papel alguno ni bendición de Pater. La natura obra siempre. En estas disquisiciones andaban ambas cuando la litera se detuvo en la calle Cantarranas, que era la dirección que había dado al lacayo y al acordero. No era otra que la del pasaje que se abría en la parte posterior de su casa, ubicada en la calle de los francos y aún a más de veinte barras de la puerta trasera por donde Catalina acostumbraba arribar, y al lado de donde se recogía Boabdil. En tanto la dueña pagaba el importe del servicio aclaraba a Catalina que, yendo como iba vestida con ropas femeninas, lo mejor era entrar por aquella puerta y que la muchacha fuera directamente a su cuarto sin pasar por el piso inferior. De esta manera no era fácil que alguna de las pupilas la viera y en caso de que así fuera no le extrañaría, ya que no sería la primera vez que alguna dama de Alcurnia acudiera embozada a la mancebía para entrevistarse discretamente con algún caballero, pues la discreción de la cordero ejerciendo de Celestina era legendaria en todo Madrid. Cuando ya la litera vacía había comenzado a alejarse, la dueña retuvo por el brazo a la muchacha. «Deja que se vayan. No conviene que nadie sepa por dónde entramos ni a dónde nos dirigimos». Comenzaron a caminar las dos, la gruesa dama sujetándose al brazo de la muchacha y maldiciendo el empedrado y los charcos de la calle. Entre donde ellas se hallaban y la entrada de la cuadra, lucía un raquítico farol que cada noche prendía el encargado de tal menester y que pugnaba por disipar las tinieblas de aquel trozo de callejón. Súbitamente, llegando a él, una voz destemplada las detuvo. «Teneos ahí, señoras». «¿Quién lo dice?» «La Suprema». «Ea, daos presas». Entró el individuo en el mezquino círculo de luz y, al divisarlo, Catalina reconoció al instante al hombre que estaba frente a ellos en el rincón del ermitaño. A la dueña le atacó un tembleque imparable. En su diestra sostenía la espada y en la zurda portaba un cuadrito en el que, a aquella distancia, nada se veía. El hombre miraba alternativamente el rostro de Catalina y la pintura que sujetaba en la mano. «No deis un paso más. No creemos que seáis un probó servidor del santo oficio. A estas horas y con nocturnidad, la Santa Inquisición no se dedica a detener a dos pobres mujeres que regresan a su casa. No os creemos. Tendréis ocasión de comprobarlo cuando os encierren en una mazmorra. Os digo que no os acerquéis». El hombre, haciendo caso omiso de la voz de la muchacha, avanzaba inexorable hacia ellas. María Cordero estaba a punto de desmayo. Súbitamente en la mano de Catalina apareció, sujeta por el extremo de la hoja, una daga corta de forma muy peculiar que hasta aquel instante había dormido oculta en el manguito de la bella. La voz, esta vez conminatoria, de la muchacha advirtió. «Si dais un solo paso, sois hombre muerto». El hombre, sorprendido, al principio se detuvo un instante, pero después no solo avanzó sino que apretó el paso. Entonces todo transcurrió en un segundo. Cuando María quiso darse cuenta, ya el peculiar cuchillo había partido, tras un ligero movimiento de muñeca, de Catalina y asomabas una carada empuñadura en el cuello del hombre, que, soltando su espada y el cuadro que llevaba en la otra mano intentaba con ambas extraérselo en tanto que sus ojos reflejaban la sorpresa de alguien que no termina de creerse lo que está sucediendo. Luego trastabilló un par de veces y vino a desmoronarse a los pies de la dueña, que por poco no se derrumba sobre él. La mujer estaba pálida y tuvo que sujetarse en Catalina. Esta, con una decisión impropia de sus años, comenzó a impartir órdenes. «Por Dios, María, no os atoréis. Ayudadme». Diciendo esto se acuclilló y extrajo su daga del gaznate del individuo. Al hacerlo un borbotón de sangre oscura manó de la herida, manchándole el coleto y el jubón, en tanto un jadeo silbante llegó a sus oídos. Luego, el silencio. Catalina tomó en sus manos el boceto y lo acercó a la luz. María lo miraba por encima de su hombro. «Sois vos. El Señor nos valga. Motivo de más para no dejarnos ganar por el pánico. Ayudadme». En un instante Catalina envolvió con su propia capa el cuello del hombre para contener la hemorragia y que, de esta manera, el reguero de sangre manchara mínimamente el empedrado de la calle. Luego ambas mujeres sujetaron al individuo por las piernas y tirando de él o alejaron cuanto pudieron, dejándolo tirado en la confluencia de dos callejones que se encontraban a cuatro casas de distancia. Afortunadamente no se toparon con nadie. María resoplaba como un fuelle roto y al terminar tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Vamos, María, hemos tenido mucha suerte. Antes de que alguien nos descubra hemos de desaparecer». Las dos, como sombras furtivas y buscando la protección de las paredes, se dirigieron con las ropas desajustadas y manchadas de sangre a la entrada posterior de la mancebía. Una vez allí no cruzaron ni una palabra. Cada una se fue a su habitación. Catalina cerró la puerta tras de sí y se apoyó, ahora sí, temblorosa en la pared. Había matado a un hombre. Esto nada tenía que ver con una clase de esgrima ni con un simulacro de combate. Un individuo había partido de este mundo por su mano y ella era la responsable. Luego, lentamente acercó el boceto a la luz de la palmatoria y lo observó detenidamente. Era ella, algo más joven, tocada su cabeza con el casquete de las aspirantes de San Benito. Como una sonámbula y casi sin saber lo que hacía se desvistió, llenó la jofaina de agua y comenzó a restregarse para borrar de sus manos y brazos la sangre de aquel esbirro. Después recogió las manchadas ropas y las metió en un cesto, ocultándolas bajo su cama. No era probable que nada ocurriera, por lo menos durante unos días. El hombre había quedado tendido a más de dos cuadras de allí, y a lo mejor la ronda no lo hallaba hasta el día siguiente. Alonso se vistió, se colocó el bigote y la perilla y sin hacer el menor ruido salió a la calle por la puerta de la cuadra. Allí tomó unos trapos, un escobón y un cubo pequeño que llenó de agua, a la que añadió los polvos que usaba para limpiar el suelo. Entonces se asomó al callejón donde el individuo había pasado a peor vida y oteó el horizonte. Nadie a la vista. Salió a la calle y dirigiéndose al lugar donde había ocurrido el incidente se dedicó, con eficacia y rapidez, a limpiar el rastro de sangre que había, luego siguió el camino hasta el muerto y borró las pocas huellas que había dejado. Todo seguía igual y el hombre yacía frío e inmóvil en la misma postura. Cuando todo quedó a su gusto, regresó a la casa por el mismo camino y tras dejar todos los trebajos en su sitio se dirigió a su cámara. Luego de desnudarse se acostó. El sueño tardó en llegar. Eran muchos los lances acaecidos aquel día, y una y otra vez volvía a su memoria el suceso terrible de aquella noche y el peligro latente que ello implicaba. Al día siguiente pensaría lo que convenía hacer. Después su corazón enamorado recordó todas y cada una de las frases que había pronunciado Diego. Finalmente la venció el sueño y cayó en una pesadilla negra y húmeda que la hizo despertarse varias veces durante la noche. Antón y Casilda. Casilda y Antón habían contraído matrimonio al finalizar el verano anterior. Ambos eran buenos trabajadores y además él era un recomendado del marqués de Torres Claras, primer benefactor del convento, de tal manera que las monjas consideraron que sería bueno que ocuparan plaza de guardeses. Entonces les asignaron de forma oficial la casa que ocupaba Antón a modo de precario y que, en su día, había sido la vivienda de Blasillo y de su padre, el sordo mudo, y que estaba ubicada al final del huerto bajo, junto a las cuadras. La cosa comenzó porque a ella le hacían gracia las bromas y el desparpajo del antiguo soldado, y al cabo de varios viajes y muchas charlas en las largas horas compartidas en el pescante de la galera de las monjas y después de escuchar todas sus batallas y hechos de armas, llegó a la conclusión de que, pese a sus fábulas y quimeras, tras aquella fachada de valentón y camorrista se encontraba un corazón franco y una buena persona. Casilda había cumplido ya los 35, su reloj biológico le indicaba que dentro de poco tiempo ya no podría engendrar y deseaba tener otro hijo. Todo se decidió en el último viaje de regreso al convento. Los trámites fueron rápidos y una mañana el dominico que había sustituido momentáneamente a Ribadeneira los casó sin más diligencias, en la capilla del monasterio. No bien fueron marido y mujer Casilda le puso al corriente de sus secretos, que iban desde la huida de su amiga y las ansias de ésta por conocer sus orígenes, pasando por la muerte de la madre Teresa, hasta los descubrimientos realizados por Leonor. Antón, que entrevió el peligro que implicaba la conservación de aquella carta y el códice, hizo una trampilla al fondo del armario donde guardaba sus herramientas de carpintería y, tras envolverlo todo en una lona que resguardara de humedades y de mordeduras de ratas el comprometido envoltorio, lo puso allí, cubriendo con un par de cajas de cartón llenas de clavos la tapa del escondrijo, hasta que llegara el momento de enviar aquel peligroso material a la persona que creía debía de ser su destinataria. Luego decidió acercarse, en la primera ocasión que cualquiera de sus viajes a Valladolid le brindara, a la casa del primo de Casilda y dejar abierto el conducto directo con Catalina, si es que volvía a llegar alguna carta de ésta para su mujer, alegando que él en cada periplo que le acercara por aquellos andurriales se llegaría por ver si había nueva misiva y si por ella podía saberse dónde era posible localizar a la muchacha. Antón, que tenía una especial inquina al fraile y a la priora, y había observado los turbios manejos del primero más de una vez cerca de la pobre Fuencisla, creyó a pie juntillas todo lo que Casilda le relató y se dispuso, consecuente con su recio carácter, a hacer frente a cualquier contingencia que amenazara a su nueva familia y, por extensión, a todo aquello que su mujer amara. El cadáver lo encontró, a las seis de la mañana, un panadero que regresaba a su casa a aquellas horas y que tenía la taona en la calle de los francos. Rápidamente dio cuenta de ello a la ronda y los corchetes se desplazaron al lugar sin demora en un carromato que era simplemente una plataforma con cuatro ruedas tirada por un mulo, donde cargaron al muerto y lo llevaron, tras una somera inspección, a la alcaldía del barrio. Allí lo dejaron instalado sobre una mesa a fin de que el alguacil diera parte al galeno y al juez, y ambos testificaran su defunción y abrieran las oportunas diligencias por haber de averiguar las causas de muerte del interfecto. Todo ello se hacía con notable celeridad ya que no menos de cinco a seis cadáveres se juntaban cada noche en las dependencias policiales, fruto de asaltos nocturnos, duelos o pendencias. Al juez le pareció que aquel hombre no había perdido la vida en una vulgar reyerta ni tampoco había sido asaltado por unos malandrines, ya que en su bolsa se halló una cantidad de dinero que de ser así, sin duda, hubiera desaparecido. Pero nada parecía faltar de su escarcela en la que, por cierto, halló una cédula que identificaba al cadáver como hombre dependiente del santo oficio. Y siendo así que estas cosas acostumbraban a ocasionar serios disgustos si no eran tratadas con una delicadeza exquisita, decidió dar parte a la Suprema, ya que era consciente de que lo del César era del César y lo de Dios era de Dios. Envió un emisario a la sede central llevando el documento hallado en la faltriquera del difunto y antes de que el médico y él se retiraran, un coche cerrado paraba en la puerta del edificio. En tanto el auriga pugnaba por detener completamente el tronco de caballos, del coche descendían tres personas. Un individuo alto con la cara cortada por una inmensa cicatriz, un fraile y un instructor adjunto del santo oficio al que ya conocía de otras veces. Entraron los tres, con gran estrépito, en las dependencias y pareció tomar el mando y llevar la voz cantante el de la cicatriz. Mi nombre es Sebastián Fleitas de Andrade y mi cargo es el de familiar del santo oficio. Quien me acompaña es el padre Rivadeneira y al adjunto creo que lo conocéis. ¿Sois el magistrado encargado de esta investigación? En efecto, y al ver que el difunto tenía algo que ver con la santa inquisición me ha parecido oportuno enviar al punto un emisario. Habéis hecho lo que procedía, y esto habla en favor de vuestra probidad y competencia. ¿Podemos ver al extinto? Naturalmente, seguidme. Avanzaron los tres recién llegados por un estrecho pasillo siguiendo al juez y al médico, quien por cierto no había abierto la boca durante el prólogo que mantuvieron el magistrado y el de la cicatriz. De esta guisa pasaron ante varias puertas y frente a la cuarta el juez se detuvo. Si alguien no tiene el ánimo muy firme, mejor será que se espere fuera. El espectáculo, para quien no está acostumbrado, no es precisamente grato. Yo, si no os importa preferiría. Rivadeneira había hablado. Vos entraréis conmigo. Cuatro ojos conocedores del asunto ven más que dos. No me hagáis creer que estas cosas os amedrentan. Si como mandéis, dijo el fraile resignadamente. El adjunto permanecía mudo. Precedidos por el galeno entraron los cuatro hombres. La estancia exhalaba un fuerte olor a desinfectante, y techos y paredes estaban encalados. Siete mesas de mármol se alineaban en la pared de enfrente y sobre cinco de ellas yacían sendos cadáveres, cuatro hombres y una mujer, completamente desnudos. El magistrado se dirigió a la segunda de las mesas y los demás se acercaron, rodeándola. La cara del fraile estaba más blanca que la cal de la pared. —¿Lo conocíais? —preguntó el juez. —Desde luego. Habéis obrado con gran criterio. Es uno de los hombres de la Suprema y estaba sobre la huella de un asunto importante. ¿Dónde lo habéis hallado? Lo ha encontrado un panadero que regresaba de su trabajo, y ha avisado a la ronda. —Os he preguntado dónde. El tono del portugués era desabrido e inquietante, como siempre que algo se le torcía, y el otro así lo entendió. Enfrente del portal número nueve del pasaje de las Acacias, junto al mentidero, allí estaba tirado. ¿Nadie ha oído nada? El alguacil ha interrogado a la vecindad y nadie parece haber oído ruido alguno. ¿Y a qué es debida su muerte? Ahora el que se había arrimado a la mesa era el galeno. Le han partido la yugular de una cuchillada tremenda y al parecer dada con navaja que tuviera muy ancha la hoja. No es común una tal herida. Al menos yo no he visto otra semejante. Murió al instante y alguien tuvo un desmedido interés en que no sangrara, lo cual me lleva a deducir que quien lo mató lo hizo en otro lugar y al trasladarlo no quería dejar un rastro de sangre, y por tanto lo acarreó hasta ese sitio con el cuello envuelto en su propio cerreruelo. Este dato avala mi teoría. Ahora el que intervino de nuevo fue el juez. La zona es pródiga en murdeles y casas de mala nota. Bien pudierase tratar de una reyerta entre clientes por causa de alguna de las mujeres. En este caso, no es probable. ¿Habéis examinado sus pertenencias? Sí, excelencia. Todo está aquí, nada se ha tocado excepto la cédula que os he enviado. Todas las cosas del muerto estaban sobre otra mesa y Fleitas las revisó detenidamente, observando que el boceto que, sin duda, debía de llevar con él había desaparecido. El portugués se volvió hacia el adjunto. Dejé muy claro que quería a los seguidores por parejas. Me deberéis aclarar dónde se hallaba el que, con el difunto, debía hacer esta vigilancia. Necesito saber si se separaron porque seguían a dos personas y dónde estuvieron antes. Daos cuenta de que únicamente falta, de entre sus enseres, aquello que podía interesar únicamente al perseguido. Por tanto es muy probable que hubiera dado con la pieza buscada. Si esta anomalía se debe a una necesidad del servicio, lo comprenderé. Si ha sido desidia o suficiencia, que el responsable se atenga a las consecuencias, porque os juro que tendrá tiempo de meditar en una mazmorra. Súbitamente el regurgitar de Rivadeneira hizo volverse al portugués. El fraile no pudo contener la náusea y vomitaba en un rincón. Y no podéis imaginaros, Lorenzo, la clase de mujer que es Clara Arnedillo. Diego y Lorenzo platicaban en el patio principal de la casa de los pajes, paseando arriba y abajo en el tiempo de descanso que había entre dos clases. ¿Y decís que no la acompañasteis hasta su casa y que la dejasteis partir sin averiguar dónde vive? No era conveniente. Era comprometido para su dueña y además sé que la encontraré en el corral. Cuando vea a Alonso le voy a dar un abrazo de oso. Soy el hombre más feliz de todo Madrid. Parece que estáis obnubilado por esa mujer. Es una dama, Lorenzo. Su forma de expresarse, su natural elegancia y, sobre todo, la dignidad que emana de su persona hacen de ella un ser especial. Ya os conté lo que sentí cuando, sin sospecharlo, bailé con ella en casa de los Mendoza. ¿Y habéis quedado en verla de nuevo? No precisamente, pero sé que la volveré a ver. No os toméis demasiado en serio este lance, no vaya a ser que después salgáis mal parado. Mi corazón late y vive para ella desde el momento en que le he hablado. No seáis insensato, vuestro padre no toleraría jamás algo así. Mi señor padre se tendrá que avenir a razones. En caso contrario me perderá. Estáis diciendo insensateces y os ofusca el encuentro. No vais a tirar vuestra vida por la borda por una mujer del teatro. Se habían detenido en medio del patio y Diego enfrentó a Lorenzo de un modo que a éste le extrañó. Os ruego que no habléis de ella en ese tono. Lo que sí os digo es que mi vida sin ella no tiene sentido, y si mi señor padre se opusiera y ella me despreciara, me alistaría de soldado en el tercio y marcharía a Flandes. Estáis loco. Hace unas semanas me decíais que Doña Elena de Mendoza era una criatura encantadora. Y sigo creyendo que será una gran mujer, pero todavía es una niña y mi sentimiento hacia ella estaba entreverado de ternura y de admiración. Lo que anida mi corazón hacia Clara Arnedillo no puedo explicarlo con palabras. El día que os suceda a vos entonces lo entenderéis. La campana que anunciaba la reanudación de las clases había comenzado a sonar y ambos jóvenes se dirigieron hacia el aula donde se impartía la asignatura de latín. Cuando ya entraban en el recinto, Diego añadió. Voy a esperar hasta que el jueves Alonso comparezca en casa y me traiga noticias. De cualquier manera el próximo sábado os invito a verla en el corral. Luego os la presentaré y entonces comprenderéis todo cuanto os estoy diciendo. Cambios de vida. Catalina había pasado la semana meditando. Habló hasta la saciedad con María Cordero, que no levantaba el ánimo del susto que la embargaba, y llegaron ambas a varias conclusiones. En primer lugar aquel esbirro la había localizado, con toda seguridad, en el corral y la había identificado sin duda cuando actuaba vestida de mujer. De ello se infería que al no tener la certeza de que fuera él únicamente quien la había descubierto, podía perfectamente caber la posibilidad de que hubiera más lebreles sobre su pista. Convenía, por tanto, que se despidiera de don Pedro de la Rosa y de Ana de Andrade y que no volviera a vestir por el momento ropas femeninas, ni mucho menos subirse al tablado y ni tan siquiera acercarse al corral. Ahora tenía el convencimiento de que la podrían reconocer mediante aquel boceto y que podían ser varios los que lo poseyeran y supieran cuál era su imagen. Por tanto, lo que la situación requería, por el momento, era que siempre vistiera ropa de varón, llevara bigote y perilla y que para todo el mundo fuera Alonso, el paje mandil de María Cordero, y que Clara Arnedillo hiciera mutis por el foro. Otra preocupación que la embargaba era la de saber cuántos secuaces del santo oficio la habían seguido hasta el rincón del ermitaño, ya que si hubiera habido un segundo perseguidor Diego podría ser investigado e incomodado, más aún tras el trágico final del primero, cuya muerte desencadenaría sin duda una terrible persecución. Todo ello le creaba un problema, por el momento, insoluble. Tras el primer encuentro su corazón deseaba, por encima de todo, volver a ver a Diego bajo su auténtica condición de mujer, y para ello se sentía capaz de arrostrar cualquier peligro y cometer cualquier imprudencia. Todas estas dudas las comentaría con María apenas terminara la redacción de la carta que aquella tarde había decidido enviar a Casilda, a la que jamás olvidaba y a la que por fin le iba a poder dar una dirección para que ella, a su vez, le enviara noticias de todo lo que le había ocurrido desde que se habían separado. Señor Rafael Peribáñez. Calle de las ánimas del purgatorio, sin número. Valladolid. Muy respetado amigo y de mi mayor consideración. Deseo que al recibir esta, tanto vos como vuestra familia gocéis de buena salud y que todas vuestras cosas marchen en la dirección correcta y con vientos propicios. Os ruego industrieis los oportunos medios para hacer llegar esta a vuestra prima Casilda a la mayor brevedad posible, ya que hasta ahora no he tenido ocasión de escribir ni de darle unas señas fijas para que ella lo haga. Dándoos gracias anticipadas y pidiéndoos perdón por causaros tanta incomodidad, recibid mis más afectuosos saludos. Alonso Díaz. Dentro de este pliego iba lacrada la carta para su amiga. A Casilda Peribáñez. Queridísima e inolvidable amiga. Por fin puedo ponerme en contacto con vos y daros unas señas a las que podéis enviar vuestras cartas, que serán recogidas y me serán entregadas. Tantas cosas han acaecido en este tiempo que, Creed, no sé por dónde comenzar. Por fin he llegado a Madrid y me he establecido en la corte. Vivo en una posada frecuentada por multitud de gentes que van y vienen, y donde prefiero no me escribáis ya que vuestras epístolas se podrían extraviar y caer en manos menos convenientes. La diligencia principal que vine a hacer a Madrid la he realizado esta semana pasada y he visto a mi soñado amor y la cita ha sido inolvidable. ¿Cómo entiendo ahora alguna de vuestras frases? Solamente os diré que cuando estaba esperando y sabía que el encuentro se avecinaba parecía que en mi estómago revolotearán un millar de mariposas. Si pudierais venir a Madrid y buscarme, os lo agradecería toda mi vida. Es imposible volcar en una escueta misiva todos los sucesos increíbles que me han acontecido en este tiempo y, por otra parte, están tan encadenados que no es posible relátaros unos y anteriormente no os he puesto al corriente de los otros. Nada hay en el mundo que desee tanto como volver a veros. Cuando me escribáis o busquéis, hacedlo en la dirección que os doy, ya que aunque no es mi domicilio voy a ella frecuentemente y me guardarán vuestras cartas. Escuela de Esgrima de Don Pedro Pacheco. Calle de la Santa Cruz, NUM. 13, junto a la Plaza Mayor, Madrid. Es sitio harto conocido y simplemente preguntando por él, en los alrededores, os sabrán dar razón. Recibí todo el afecto de vuestro incondicional amigo, Alonso Díaz. En cuanto terminó la carta ensiló a Boabdili y se dirigió a la Casa de la Aposta, a fin de que su misiva saliera en el primer correo hacia Valladolid. Se hallaba ésta ubicada en la esquina de la Plaza del Sol con la Calle de los Areneros y el nombramiento de Correo Mayor del Reino había recaído en el Conde de Villa Mediana, del que se decía que unía a su condición de autor teatral el honorable título de ser el amante de la reina y que ésta, por favorecerlo, había intrigado para que le otorgaran tan remunerado cargo. Una vez hubo pagado el franqueo, se llegó a las gradas de San Felipe por ver lo que se decía en el más importante mentidero de Madrid. Dejó al caballo en una cuadra cercana donde por el módico precio de medio cuarto se lo guardarían durante una hora y se acercó caminando hasta el pórtico de la presia. A medida que se aproximaba, los grupos se iban haciendo más numerosos y frecuentes, y Alonso remoloneó cerca de ellos a fin de oír retazos de conversaciones. Aquellas improvisadas tertulias se ubicaban siempre en los mismos lugares, de forma y manera que el que quería escuchar los últimos chismes sobre galanteos acudía a un rincón diferente del que era aficionado a los toros y cañas, y a su vez distinto al que se aproximaban quienes deseaban intervenir y pontificar sobre el último estreno teatral o de cómo iba la guerra de Flandes. Ya se iba a retirar cuando a sus oídos llegó un fragmento de conversación que la obligó a calarse el chambergo y aproximarse al grupo que de tal tema hablaba. Desde su infausto encuentro le asediaba la idea que en cualquier lugar y momento alguien la miraba fijamente y, tras extraer de su escarcel a un dibujo como el que ella tenía escondido y cotejarlo con su cara, la conminaba a darse por presa. Y os aseguro que la Suprema está en pie de guerra y no me gustaría estar en la piel del insensato que ha cometido tal desaguisado. ¿Y decís que fue cerca de la calle de los francos? A unas varas de allí, y sé de buena tinta y por autorizada fuente que van a empezar los registros y los interrogatorios. Ya sabéis que todo lo soportan mientras no se toque a uno de ellos, pero cuando eso ocurre son inasequibles al desmayo y no han de parar hasta descubrir al imprudente que se ha atrevido a desafiarlos. Difícil tarea es. Aquel es un barrio muy transitado, ya sabéis que al caer la tarde se dan cita en él una cantidad ingente de pecadores que acuden a aliviar su carne y no son los menos los que presumen, durante el día, de devotos y recatados. Mas creo que tal historia se deba a algún ajuste de cuentas y que al final de toda ella se encuentre la pollera de alguna tronga. ¿Olvidáis que el muerto era un servidor del santo oficio? ¿Vano argumento es ese, o ignoráis el número de devotas que lo son de gentes de la iglesia? ¿Ajuste de cuentas decís o os referís a un duelo? Intervino un tercero. Podría ser como decís, pues ese callejón es sin duda lo único poco frecuentado de todo el barrio, pero se comenta que la herida del cuello que presentaba el muerto no puede hacerla una espada, sino una hoja mucho más ancha y corta. ¿Y vos cómo es que estáis tan bien informado? El médico que certificó la defunción está casado con una prima de mi parienta y me dijo que en los años que lleva ejerciendo la profesión jamás había visto tamaña cuchillada. Catalina no necesitó oír nada más. Se escabulló entre los grupos de charlatanes con el chapeo hundido hasta las orejas y partió en busca de Boabril, que la recibió con un alegre relincho. Tras pagarlo estipulado por la guarda del animal, se dirigió a la casa del acordero para pensar con calma y hablar con la mujer a la que, por ningún concepto, quería perjudicar. Llegó cuando el reloj de las terciarias de San Francisco daba ocho campanadas y se dirigió, por la parte posterior como era su costumbre, a la cuadra a fin de desemblirar a su caballo y dejarlo acondicionado para que descansara. Cuando, subiendo la escalera interior llegó al vestíbulo de la casa, intuyó que aquella iba a ser una noche movida. Pese a lo temprano de la hora, los salones ya estaban atestados, el volumen de la voz era grande y la gente se arremolinaba en la puerta sin atender a razones ni esperar que salieran los que estaban dentro. Alonso evitó el barullo y se dirigió a las habitaciones de María, situadas en el primer piso, y que desde el lance de la noche del muerto había perdido aquel su extrovertido carácter y estaba algo atemorizada. De no ser así, en tal día como aquel, hubiera estado, sin duda, en el recibidor poniendo orden entre los clientes que acudían a su casa. Llamó con los nudillos a su puerta en tanto que, en voz queda, demandaba a Venia para entrar. «María, soy Alonso. ¿Dais vuestro permiso?» Al cabo de un instante la puerta se abrió y asomó timorata la cabeza de la mujer, que tras comprobar que nadie más había en el pasillo se retiró invitándola a pasar. Catalina jamás se acostumbraba al embrujo de aquella recargada estancia. En esta ocasión un singular olor e incienso, que emanaba de un pebetero, mezclado con algo que a ella se le escapaba, lo invadía todo. María se sentó en su poltrona y dejó que ella lo hiciera en los almohadones. «¿A qué huele esto, María?» «Es bueno para los nervios. Tranquiliza y ahuyenta los malos espíritus. ¿Os encontráis bien? ¿Cómo es que no habéis bajado siendo así que la velada se presenta movida?» «Ahora iba a hacerlo. No os preocupéis, estoy bien. ¿Traéis noticias? ¿Sabéis algo nuevo? Por eso quería veros. Os escucho. Veréis, me he acercado a San Felipe tras llevar una carta a la posta, que como sabéis es lonja y mercado de las más dispares conversaciones, y allí he escuchado algo que quiero sepáis. No me gustaría que, con lo buena que habéis sido conmigo, por mi causa os viniera perjuicio». María comenzó a abanicarse ostentosamente con un ampuloso abanico de plumas de marabuque al esparcir por la habitación su peculiar perfume de gardenia y mezclarse éste con las emanaciones del pebetero hacia el ambiente cargado e irrespirable. ¿Qué es lo que habéis oído? No viene al caso. Lo realmente importante es que la Suprema va a entrevistar a los habitantes de la zona por ver si encuentran algún rastro de lo ocurrido la otra noche, y pienso que tal vez sería mejor que cogiera mis bártulos y desapareciera por el momento. La mujer quedó unos instantes pensativa. No lo creo oportuno por varias razones. La primera es que María Cordero, aunque esté cagada de miedo, no deja en la estacada a sus amigos y la segunda es que, sin duda, se sabría y sería sospechoso y difícil de explicar que ahora precisamente desaparecierais. O sea que quitaos esta idea de la cabeza, ya que no procede. María, creo que mi obligación era decíroslo. Habéis cumplido con ella, pero olvidad el asunto. No procede. Eso sí, andad con más cuidado que nunca y sobre todo que ninguna de mis pupilas sospeche algo. Sería fatal que a estas alturas alguna maliciara que hay gato encerrado y fuera con el cuento a oídos poco convenientes, pues las almohadas hacen comunicativas a las personas, explicando que aquí ha vivido durante muchos días alguien que ocultaba, sin motivo aparente, su condición de mujer. ¿Me habéis comprendido? No temáis, pero ¿quién os va a denunciar causándoos perjuicios siendo como sois una madre para todas ellas? Vos sois muy joven y desconocéis los arcanos del alma femenina. Los celos, las envidias y las malaventuranzas acuden cíclicamente a ella, al igual que la menstruación, y lo que hoy les parece una aberración mañana lo encuentran digno y justificable. Os repito, andad con mucho tiento y no contéis nuestro secreto a nadie. No tengáis cuidado, nada saldrá de mi boca que os pueda perjudicar. En estos diálogos andaban las dos cuando un alboroto estentóreo subió de la parte de detrás de la planta baja. Las dos mujeres se dispusieron a bajar de inmediato. Catalina tal como había llegado de la calle y la cordero colocándose sobre los hombros un chal de lana, se precipitaron a la escalera. La varaunda en la planta baja era inenarrable, los de afuera pretendían entrar y los de adentro parecían querer huir de algo. Súbitamente Eulalia y Enriqueta se llegaron hasta donde estaban ambas y medio histéricas intentaban explicar lo sucedido. Doña María, Alonso, por el amor de Dios, acudido la va a matar. Catalina sujetó por los hombros a Enriqueta y la conminó. ¿A quién van a matar? A Dorotea. Si no la apartáis de sus manos, es muerta. ¿De las manos de quién? Vive Dios. De ese energúmeno de don Cristóbal López Dóriga. Catalina no necesitó oír nada más. Se precipitó, contracorriente, abriéndose paso hacia el interior del salón principal y cuando, a empellones, se sacó de encima a la gente que pretendía huir de la confusión, se pudo hacer cargo de lo que allí estaba ocurriendo. La sala era circular y bordeando la pared se veían grupos de sofás y sillones formando tres hilos, separados por motivos escultóricos dedicados a temas grecorromanos, dispuestos de tal forma que cada uno de los allí ubicados pudiera mantener una conversación sin molestar ni ser molestado por el inmediato. La mayoría de ellos se habían desocupado a causa de la bataola que se desarrollaba en el del centro. Catalina observó a un caballero de espaldas que estaba golpeando cruelmente, a cintarazo limpio, a un bulto acurrucado a sus pies que gemía e intentaba cubrirse el rostro con los brazos en tanto otro individuo, apoyado en una columna griega que momentos antes había soportado una estatua dedicada al rapto de las sabinas, se atusaba el bigote sonriente y un tercero asistía pálido al estallido de furor de su compañero. Catalina, cuando cayó en la cuenta de que el bulto gimiente era Dorotea, no lo pensó dos veces. Justo en el momento que la rechoncha figura de la cordero se asomaba por la puerta del salón y se llevaba ambas manos al rostro horrorizada ante lo que veían sus ojos, Alonso se abalanzó sobre el desprevenido agresor y de un tremendo empellón lo apartó de la pobre muchacha, cuyos sollozos hubieran estremecido a un sallón, lanzándolo al entarimado con gran violencia. En tanto el de López Dóriga se reponía de la sorpresa, el alférez campuzano tiraba de tizona y el tercero restaba quieto sin saber qué hacer, Catalina ayudaba a incorporarse a Dorotea, que corría trastabillando a refugiarse en los brazos de María Cordero. Todo sucedió muy deprisa. Cristóbal se puso en pie y asimismo desenvainaba, y cuando Catalina se disponía a hacer lo propio la recia voz de un capitán de cazadores de Montesa que allí se hallaba interrumpió la escena. «Ténganse quietos los fierros. Señores, compórtense como deben hacerlo los hidalgos bien nacidos. No es lugar un burdel ni hora propicia para duelos. ¿Qué es lo que aquí ha sucedido?» Los cazadores de Montesa eran, junto con los tudescos, uno de los cuerpos de guardia del rey más respetados, de modo que la voz del capitán fue atendida y los aceros regresaron a sus vainas. Cuando un caballero es vilmente burlado por una rabiza, justo es que le dé una lección sin que se entrometa un redentor de honras ajenas. El que de esta manera habló fue Cristóbal López Dóriga. «Poco caballero será el que se atreve con una pobre mujer en público. El genio de Catalina ante cualquier injusticia salía rápidamente a flote. Eso tendréis que mantenerlo o enmendarlo. El que intervenía era el alférez. Cuando queráis y de queráis». El capitán apuntó conciliador. «Señores, creo que el lance no vale la pena y puede solventarse con una explicación. La explicación os la voy a dar el domingo a las once de la noche, si os cuadra, junto a la tapia de la ermita del ángel de la guardia, al lado del manzanares». Catalina se oyó decir a sí misma. «Descuidad, que no faltaré, ¿cuál es vuestra gracia? Mi nombre es Alonso Díaz. ¿Y el vuestro? Cristóbal López Dóriga. Y el mío, alférez Matías Campuzano. Llevad padrino. Yo lo seré de don Cristóbal. Señores, haya calma». Volvió a intervenir el capitán. «Os agradezco vuestra intervención, pero no podéis evitar lo inevitable. Entonces os sugiero que sea a primera sangre», insistió el de Montesa. «Vuestra intención es buena capitán, pero yo no me presto a supercherías grotescas ni admito Palino Díaz a destiempo», replicó Cristóbal, y dirigiéndose a Catalina añadió. «Imagino que el gentil caballero desfacedor de entuertos estará conforme y no le faltarán hígados para el lance. Sin duda, y veremos a quién le sobran o le faltan asaduras. Pues no hablemos más, que las palabras huelgan. Hasta el domingo». Y tras tomar su chambergo y su capa, salió el de López Dóriga del salón y enciló el pasillo como una furia, lanzando sacos y culebras por la boca, seguido del alférez y de un aterrorizado Álvaro de Rojo, en tanto las filas de los curiosos se abrían, dejando paso franco como la cera ante un cuchillo caliente. Cuando hubieron partido las aguas volvieron a su cauce y las gentes fueron a sus canales negocios comentando lo que allí había ocurrido. Catalina quedó separada en el rincón tomando conciencia de lo sucedido, cuando un ligero golpe en el hombro la devolvió al mundo. Caballero, soy el Capitán Contreras y quiero deciros que habéis obrado justamente. Una mujer, aunque se dedique a este menester, es siempre un ser indefenso. Y también añadir que si mi oficio y mi rango no me lo impidieran sería con gusto, de quererlo vos, vuestro padrino. Os agradezco, señor, vuestras frases y vuestra intención, pero ya tengo quien me apadrine. De todos modos os doy de nuevo las gracias. Catalina con un ligero golpe de tacones partió hacia el piso superior, a donde habían llevado a Dorotea y a la que estaban curando las heridas recibidas en el infortunado Lance. La muchacha, todavía asustada, estaba hecha un exeomo. Los moretones y las rozaduras invadían su rostro y casi no podía abrir el ojo izquierdo. María Cordero y Enriqueta le pasaban por las heridas unos trapos de hilo que empapaban en el agua mezclada con desinfectante que había en una palangana que sujetaba Eulalia. «¡Santa madre de Dios, cómo os han puesto!» clamaba la Cordero. «¿Pero qué es lo que ha desencadenado tal desbarajuste?» Dorotea casi no podía abrir los tumefactos labios para explicarse. Estaba saludando al comerciante de vinos que viene a ver a Teresa una vez al mes, y que acostumbra pasar por mi pueblo en cada viaje que realiza. En la última ocasión, medio en broma, le pedí que me trajera unos polvorones y él se lo tomó en serio, y cuando me entregaba el paquete me ha acariciado la barbilla sin malicia alguna. Entonces el alférez ese que va con él se ha reído y lo ha llamado consentidor, y cuando he regresado a su lado ha comenzado a atizarme delante de todo el mundo que si no es por Alonso me hubiera matado. «¡Uy! Me hacéis daño!» «Eguantad, que es necesario desinfectar estas heridas. Si no estuvierais siempre jugando con los hombres, no os ocurrirían estas cosas. Os puedo asegurar que en esta ocasión no ha hecho nada para merecer lo que le ha ocurrido. Pero mirad la cara que le ha puesto». Intervino Enriqueta. «Alonso, gracias por haberme salvado la vida». Catalina, que estaba callada escuchando, habló. «Me ha retado en duelo. El domingo. Las dos mujeres que estaban realizando las curas se detuvieron, y las tres se volvieron hacia Catalina. ¿Qué estáis diciendo? Lo que estáis oyendo. Pero qué barbaridad. Imagino que no acudiréis», exclamó María. «Eso no tiene remedio. Es lunes. Tengo cuatro días para buscarme un padrino. Jamás me he batido en duelo. No ha querido que fuera a primera sangre. Si Dios no lo remedia, el domingo habré matado estúpidamente a un hombre o me habrán matado a mí». Dorotea se puso a gimotear. «Virgen María, lo que he hecho. No es vuestra culpa. Siempre fue un engreído y un bravucón», exclamó la Cordero. «Pero estamos ante un problema de difícil solución. Bueno, esto ya está». Dorotea se levantó con la cara llena de una pomada blancuzca y Enriqueta la sujetó por el brazo, ya que al ponerse en pie vaciló como si estuviera mareada. «Tengan la bondad de dejarnos solos, que Alonso y yo hemos de conversar. Alonso, os amo». Dorotea, que era muy menuda, se alzó sobre la punta de sus chapines y plantó un beso en el rostro de Catalina, dejándole la cara cual si le hubieran dado un brochazo de albayalde. Partieron las dos y María, cuando lo hubieron hecho, cerró la puerta con la falleva. «Os agradezco lo que habéis hecho por esta muchacha, que en esta ocasión no ha tenido culpa, pero tarde o temprano sabía yo que algo iba a ocurrir. Es muy alocada y coqueta, y a los hombres no se les puede encelar. Pienso que lo mejor será que desaparezcáis durante una temporada. Yo diré qué. No diréis nada. Me voy a batir». La Cordero se sentó en su poltrona, abanicándose ruidosamente. «¿Pero estáis loca? ¿Sabéis que os va la vida en este envite? Soy consciente de ello, pero así son las cosas. Os puede matar. O deberéis matarlo vos a él. Amén de que sabéis que los duelos están prohibidos. Cada uno tiene escrito su destino, pero lo que no cabe es que huya como un cobarde. Eso, olvidadlo». «Pero, atendedme. Tengo amigos influyentes, puedo recurrir a ellos y...» «Dejadlo, de veras, María, mejor quiero que hablemos de otra cosa. Me hace falta vuestro consejo». «Os escucho», respondió la mujer, al borde de un ataque de nervios. «Sé que no debiera volverme a vestir de mujer, pero no me resigno a correr el albur de irme de este mundo sin ver una vez más a Diego, y quiero consultaros el plan que voy pensando». La mujer la contempló con mirada interrogante. «Alonso va a acudir a su casa a rogarle que le haga de padrino del duelo. Es obligado. No conozco a nadie en Madrid con la confianza suficiente para pedirle tal cosa. ¿Habéis pensado en Pacheco? Eso es imposible, es un conocidísimo maestro de armas. Él no puede apadrinar a nadie». Catalina prosiguió. «Entonces aprovecharé la ocasión para decirle que sé dónde vive Clara Arnedillo y que su dueña, mediante una generosa propina, desaparecerá en el instante que él la visite. Si consigo conocer sus sentimientos y lo vuelvo a ver, aunque solamente sea una vez más, si el domingo la parca me lleva moriré satisfecha». «Todo esto me parece una auténtica locura, pero... ¿qué es lo que deseáis de mí?» «Veréis, María, aparte de que volváis a ser mi dueña, necesito un lugar discreto y honorable que pueda pasar por mi domicilio. Vos que conocéis a tanta gente, ¿me lo podéis facilitar?» La mujer quedó en silencio unos instantes. «Dejarme pensar. Tengo una amiga viuda de intachable moral y que me debe algún favor». Su cuotidie murió en mi casa de un ataque al corazón mientras copulaba con una trucha mulata muy fogosa que había venido de las Américas en el séquito de un virrey que al llegar a España la emancipó para pagarle, imagino, sus buenos servicios. Yo lo cargué en un coche, tras vestirlo y acondicionarlo, y lo transporté, cual si estuviera bebido, a su morada. Ella pudo salvar la faz ante sus hijos y cada año por la natividad del Señor me envía algún obsequio. Su domicilio está en un barrio discreto, en la calle de la Flor, entre Promoscense y los Convalecientes de San Bernardo, y el vecindario es intachable. Gentes del comercio. Cierta estoy de que me dará sus llaves y tendrá algo que hacer, fuera de su morada, todo el tiempo que os sea necesario. Es lo único que os pido. Y no sufáis por mí, que sabré salir de este lance. Siempre estaré en deuda con vos, María, otra vez gracias. Ved si tal cosa pudiera ser para el jueves. Mañana seguiremos perfilando mi plan. Que descanséis. Buenas noches. María Cordero contactó, con alguna que otra dificultad, con la agradecida viuda, quien por cierto había encontrado nuevo marido y no solamente le prestó la casa para una tarde, sino que lo hizo para cuanto tiempo la hubiera menester pues la tenía deshabitada al morar ella en la de su recién estrenado esposo. Esto hizo cambiar los planes de Catalina. El doctor Carrasco recibe una carta. Para su excelencia reverendísima señor don Bartolomé Carrasco, secretario provincial del santo oficio. Astorga, palacio episcopal. Excelencia reverendísima. He demorado hasta el día de hoy mi repuesta a vuestra última, pues he esperado el poder transmitiros lo que espero interpretéis como buenas noticias. Nuestro cerco se va cerrando y creo que a la presa le queda cada vez menos margen de maniobra. El jabalí se va adentrando en el laberinto de los lienzos y dentro de nada ya no sabrá hallar la salida. ¿Recordáis que en una ocasión os comenté que las piezas del rompecabezas, en alguna circunstancia, se colocan ellas solas en su lugar? Pues bien, he aquí que un hierro de otra gente, en esta ocasión, ha sido parte fundamental para poder seguir avanzando en nuestro empeño en un momento que, os debo confesar, estábamos harto desorientados. Como os comuniqué en mi última, puse sobre la pista de la renegada diez de mis mejores sabuesos para que, por parejas, siguieran cualquier rastro que tuviera que ver con el boceto de su rostro que, con tan buena mano, pintó nuestro dilecto hermano el padre Rivadeneira, y que entregué a cada una de ellos. He de aquí que uno de estos hombres apareció muerto una madrugada, en un callejón, con un tajo en su garganta realmente espeluznante. En cuanto tuve noticia del suceso hice las pertinentes averiguaciones para conocer el motivo, si lo hubiere, que justificara el que el interfecto estuviera sólo en el momento de su óbito. El que era su pareja, eficazmente interrogado, confesó que aquella tarde el oxiso le había rogado que hicieran una pausa en su empeño, ya que había obtenido una entrada para el corral del príncipe y era su intención asistir al estreno de la obra de Juan Ruiz de Alarcón el tejedor de Segovia. Este era el único lugar en el que, con certeza, nuestro hombre había estado aquella tarde, y desde él iniciamos nuestras pesquisas. Tengamos en cuenta que junto a su cadáver encontramos entre sus pertenencias la boleta de la entrada y únicamente faltaba el boceto que del rostro de la huida hizo el reverendo Rivadeneira. Y siendo así que, por más que buscamos no lo hallamos, colegimos que esto era únicamente lo que interesaba al que le dio muerte, que no podía ser otra que la monja o persona afecta a ella. Resumamos. Sabíamos que era buscar una aguja en un pajar, pero la constancia y el método nos han proporcionado grandes logros. Las mujeres que asisten al corral se ubican en la cazuela y la luz que a ella llega es pobre y deteriorada por la distancia que de ella hay al balcón donde, nos consta. Por el boleto que hallamos en su escarcela, estaba ubicada la localidad de nuestro hombre, por lo tanto no era lógico que éste buscara algo allí. De las mujeres que ven la función desde los aposentos apenas pueden distinguirse los rostros. ¿A dónde dirige su mirada alguien que tan interesado está en una representación y que deja su obligación para asistir a ella? Sin duda al palco escénico. ¿Y quién tiene toda la información que a tal espacio compete, si no es el empresario de la compañía de los cómicos? De esta forma me llegué a visitar a don Pedro de la Rosa, que me recibió con la prevención y el miedo que la imagen de la suprema despierta en los cómicos y otras gentes de mal vivir que no tienen la conciencia del todo tranquila. Y es aquí donde la mano de la Divina Providencia vino en nuestra ayuda. Resulta que al día siguiente de dicha representación dio en despedirse, sin causa aparente alguna, una de las actrices de la compañía y, rara casualidad. Desempeñaba con igual eficacia y perfección papeles de mujer y de hombre y, según indagué entre sus compañeros, salía del teatro indistintamente vestida con ropajes de uno u otro sexo. No me quedó otro remedio que interrogar exhaustivamente durante tres días y por separado a don Pedro de la Rosa y a la primera actriz, Ana de Andrade, y entonces, ilustrísima, comprobaréis que vuestro humilde servidor se gana con creces los favores que con tanta prodigalidad le dispensáis. Ana de Andrade confesó que los nombres que usa la intersecta son el de Clara Arnedillo y Alonso Díaz, respectivamente, cuando viste de mujer y de hombre, y aunque con certeza nadie conocía su domicilio lo que sí pude saber fue que su enamorado se encontraba en la fiesta que hace poco más de un mes dio a la casa de Mendoza, y a la que asistió el válido del rey. En ella la de Andrade la ayudó, según confesó la misma, a acercarse a su galán, cuyo nombre no le fue revelado, vestida de mujer, y para ello le prestó ropa suya y aderezos. Lo que a continuación voy a detallaros son los pasos que me dispongo a realizar para dar con el paradero y los posibles socios de la renegada. Mi deseo es ir con pies de plomo, ya que seguramente molestaremos a algún poderoso, y no deseo que la precipitación nos haga errar el tiro y dejemos fuera de la red algún pececillo asociado a esta historia. Tengo demandada a persona de confianza asignada al Consejo de Interior, y por cierto bien gratificada, la lista de invitados a esa fiesta. Forzosamente se debió de entregar copia para que dicho Consejo diera la venia a los nombres de los asistentes, sabiendo que iba a acudir el primer ministro. Entre ellos, sin duda, estará la persona a la que la monja llama su enamorado y a la que ha venido a ver a Madrid, vínculo como podéis ver pecaminoso, que denuncia claramente la catadura moral de la renegada. Cuando me sea entregada la relación, la cribaré por familias, edades y condiciones hasta dar con el interfecto que pudiera ser el socio de la huida o su enamorado. Y por el hilo se saca el ovillo. Puestos tras su huella los consiguientes podencos, tarde o temprano él nos conducirá a ella. Ved que el plan dentro de su sencillez es impecable, y tengo la certeza de que si somos pacientes y no asustamos a la presa dará los resultados apetecidos. Sin otro particular, besa su pastoral anillo, Sebastián Fleitas de Andrade familiar del santo oficio. Preparativos. Miércoles. Alonso estaba sentado en un cómodo sillón de mimbre frente a Diego de Cárdenas, en la glorieta del jardín de su mansión y sorbiendo, con un canutillo, una deliciosa y refrescante naranjada. Llevaba a cabo una delicadísima doble misión. Os puedo decir dónde vive Clara Arnedillo, y añadiré por mi cuenta que mañana por la tarde estará en casa ya que por el momento ha dejado la compañía del corral del príncipe por motivos que a mí se me escapan, y también os diré que vuestra presencia sería gustosamente aceptada. Me hacéis el más feliz de los mortales, pero como podéis aseverar lo que decís. Al día siguiente de vuestra cita hablé con su dueña y, conocedora de la parte que yo había tenido en ella, vino a mi encuentro y me dijo que erais un gentil caballero y añadió que generoso. Tal la aseveración no sería de esta naturaleza si su ama no opinara lo mismo y, como dejándolo caer, añadió que estos días no iban a salir de casa debido a pequeños problemas de su garganta que le impedían actuar. Sin venir a cuento me comunicó que moraban en la calle de la flor, número 24, al lado mismo de una famosa casa de conversación que allí se ubica, y que ella acostumbraba dar una vuelta por el barrio de 5 a 8 de la noche. Como podéis observar las indicaciones no pudieron ser más claras. Es evidente que vuestros dineros le causaron un explicable entusiasmo. No sé si voy a ser capaz de reaccionar, Alonso, amigo. Siempre estaré en deuda con vos. ¿Creéis que este mensaje parte de la dueña o de la misma Clara? ¿Qué queréis que os diga yo, pobre de mí? Lo que sí es palmario es que si a su ama no le complaciera vuestra compañía, creo yo que la dueña no iba a atreverse a citaros de una forma tan evidente. ¿Eso quiere decir que cabe la posibilidad que esta añagaza haya partido de ella? Interpretadlo como creáis más conveniente. Alonso, soy el más venturoso de los mortales. No viviré hasta el jueves. Pues es posible que yo no lo haga a partir del domingo. Diego cambió de cara. No os comprendo. ¿Qué queréis decir? Don Diego, la otra noche, por defender a una dama fui retado a duelo por un caballero, y temo que el hecho sea irreversible. Pero, contadme. ¿Cómo fue tal cosa? Catalina tuvo que variar la escena y la dama. Veréis, señor, fue a la salida del teatro cuando el tal ofendió a una dama conocida mía que vive en el barrio y no tuve otro remedio que salir en su defensa. ¿Y entonces? Me desafió ante testigos y no pude evitar el envite. Imagino que por unanimidad semejante sería a primera sangre. Tal parecería que debiera ser, pero el acompañante que iba a ejercer de padrino dijo que él no se prestaba a Gedeonadas y que debía ser a muerte. Me dejáis atónito. ¿Y dónde va a ser el duelo? Junto a la tapia del cementerio que hay lindante a la ermita del ángel de la guardia, en la ribera derecha del Manzanares, el domingo al anochecer. Me parece un dislate. ¿Creéis que una gestión por mi parte sería inútil? No perdáis el tiempo. Se sintió humillado en público y esto no se perdona. ¿Y se puede saber quién es tan quisquiloso caballero? No lo conoceréis. Su nombre es Cristóbal López Dóriga y su acompañante se llama Matías Campuzano. Y tengo entendido que fue expulsado del tercio siendo alférez, por un feo asunto. La expresión del rostro de Diego cambió de repente. Los conozco bien a ambos. Son pendencieros y enredadores, y desde este momento os digo que sin duda tuvisteis buenas razones para pararles los pies. Y decidme, ¿no iba con ellos un joven discreto y timorato que sin duda nada tuvo que ver con el asunto? En efecto, pero ignoro su nombre, mintió Catalina. Yo os lo diré, se llama Álvaro de Rojo y es hijo de un hidalgo de provincias que mora en Quintanar del Castillo. Su nombre es Martín de Rojo. Catalina quedose en silencio un instante. La primera vez que vio a Álvaro la noche que ella llegó a casa de María Cordero no lo asoció a su tutor en San Benito, y ahora resultaba que era su hijo. La voz de Diego la sacó de su ensimismamiento. Acuden a mi curso en la casa de los pajes y son la única piedra que tengo en mi bota aquí en la corte. Y decidme, Alonso, ¿quién va a ser vuestro padrino en este lance? Nadie. No tengo ni conozco lo suficiente a nadie para pedírselo. Pues desde este momento ya lo tenéis, y por muchas razones. En primer lugar, porque os lo debo. En segundo, porque siendo quien es vuestro oponente me consta que la razón está de vuestra parte, y en tercero porque me pagáis lo mal que me porté con vos siendo mensajero de mi felicidad. Creo que son suficientes motivos. No sé qué deciros. Os lo agradezco infinitamente. Me humillaba con parecer en trance tan comprometido sin los requisitos que exigen estas situaciones. No me deis las gracias. Sé que no es grato el asunto y os sugiero que lo dejéis a la primera sangre. Pero la lección que va a recibir ese insolente no me la perdería por nada del mundo. La semana trascendental. Era miércoles noche y Catalina acudía a la dirección que le había dado María en la calle de la Flor, directamente desde la mansión de Cárdenas. Su cabeza iba a explotar de tantos aconteceres pasados y probablemente futuros que en ella se amontonaban. Al día siguiente sin duda acudiría Diego, y ella estaba dispuesta a consumar los más íntimos deseos que su enamorado corazón guardaba desde que vio su amado rostro aparecer en el tragaluz de la celda donde la madre Teresa la había recluido tras la aventura de los gallos en los lejanos días de San Benito, que aparecían en su memoria envueltos en las lejanas brumas del pasado y sin embargo nítidos y presentes. Si el domingo la suerte le era adversa y recibía una herida mortal en el duelo que la aguardaba, podría partir de este mundo pensando que su paso por él había valido la pena. La casa de la calle de la Flor no se diferenciaba de sus vecinas. Era de un solo piso y tenía a su costado una pequeña cuadra para alojar a las cabalgaduras, dos puertas de color verde daban al exterior, la primera para las personas y la segunda para los animales. El tejado era plano y una balaustrada lo rodeaba. A él se ascendía por una escalera interior y servía, además de para tender la ropa de la colada, también en las noches de calor del estío para ligar el ilorio después de la cena bajo un cañizo que se ubicaba en una de las esquinas que daban a la calle. Catalina echó pie a tierra y llevando a Boabril de la abriera, empujó la puerta de la cuadra y se introdujo en ella teniendo que vencer la ligera relutancia del animal, que al desconocer el lugar se resistía a entrar y arrimarse a un pesebre que no era el suyo. La muchacha palmeó su cuello con la enguantada mano y hablándole cariñosa y susurrante consiguió colocarlo en su sitio. Luego procedió a retirarle los arreos y tras fregotearlo con montones de paja seca y cepillarlo con una bruza de cerdas duras llenó el pesebre de forraje. Recordó a Afrodita, que pese a ser una mula era de carácter mucho más acomodaticio y conforme, y partió para la casa a través de una puertecilla que se abría en la pared del costado. María Cordero trajinaba en la cocina y al oír el ruido de la falleva de la puerta de la cuadra salió al salón, restregando sus regordetas manos en un amplio delantal que se había colocado para proteger sus recargadas ropas de las posibles salpicaduras que el prosaico oficio de las cazuelas llevaba consigo. Bienvenida a casa, Catalina. Decidme, ¿tenéis ya padrino? Estad tranquila. El domingo no estaré sola, Diego será mi valedor. Mi vela a San Pascual Bailón ha tenido respuesta. Loado sea Dios. Y la mujer, señalando el entorno con un amplio gesto, indagó, ¿qué os parece vuestra nueva morada? Ni tiempo me dais para que me ubique, pero sin duda me parecerá maravillosa. Y adelantándose estampó dos besos en los rellenos mozletes de la dueña, que al olería arrugó la nariz. Por Dios, apestáis a mozo de cuadra. En cuanto os muestre vuestras posesiones os meteré en la bañera y os voy a arrancar la piel a tiras, a ver si consigo que oláis como una dama. Nada hay que asuste más a un caballero que el tufo de una moza de taberna. La buena mujer enseñó a la muchacha las habitaciones de la casa con el mismo orgullo que hubiera mostrado caso de ser ella la propietaria. Un despacho, el comedor y un saloncito adjunto constituían las piezas principales, que daban a la calle de la flor, y tres dormitorios, el cuarto de servidores y la cocina abrían sus ventanas a un jardincillo posterior desde el que asimismo se podía acceder a la cuadra y en cuyo fondo se adivinaba un lavadero. Todo el mobiliario era de buena calidad, sin lujo ni ostentaciones pero denotaba que la persona que la decoró amaba las comodidades y gozaba de una desahogada posición económica. Sois un amor de amiga y pienso que os voy a deber, además de lo que ya os debo, algo muy importante. Pero mientras me arreglo y me aficalo para cenar quiero consultaros cosas que vuestra experiencia y conocimiento de la vida hace que seáis la persona indicada para aconsejarme. Contad con ello si está en mi mano, pero que en asuntos tan personales cada mujer debe resolver por sí misma. Y ahora vamos a prepararos un baño en cuya agua verteré un aceite cuyo aroma atrae a los hombres igual que la bosta de caballo al escarabajo pelotero. No me acaba vuestra comparación, y además ya puedo sola. Pues como las moscas a la miel, si es que os place más. Pero os voy a preparar la piel, que os quedará perfumada como el jazmín en noche de verano y suave como la seda misma, y no seáis pacata, que si algo ha abundado en mi vida han sido mozas en cueros vivos. Que no ha entrado ni una en mi casa que no haya revisado, ni el físico ha hecho una inspección de mis chicas en la que yo no haya estado presente. O sea que no se hable más. Pasad al cuarto de servidores, que ya estoy calentando el agua para llenar la bañera de asiento. Catalina recordó en aquel instante la vez que ella ayudó a Diego sustituyendo a su ayuda de cámara, y le pareció que había transcurrido un siglo. Se adelantó hacia el dormitorio grande y comenzó, no sin cierta aprensión, a desvestirse. María trajinaba yendo y viniendo, llenando la bañera de cine de agua caliente que transportaba desde la cocina. Cuando se halló desnuda, se echó sobre los hombros una gran toalla de un tejido suave y esponjoso que la cordero había dejado sobre la cama y se sentó en ella pensativa y ensimismada, esperando. María, al ver que no acudía, entró en el dormitorio. ¿Qué esperáis? Se va a enfriar el agua. María, vos sois una mujer de experiencia y conocéis todos los avatares de mi vida desde que he llegado a la corte. Sé que jamás podré aspirar a que Diego se fije en mí si no es como su mantenida. ¿Creéis que me debo entregar a él sabiendo que el domingo tal vez sea el último día de mi vida? ¿Debo decirle quién soy realmente? ¿Debo explicarle quién es Alonso Díaz? La mujer se sentó a su lado y le pasó por los hombros su amortillado brazo. Catalina, soy una mujer de pocas luces y todos mis conocimientos se deben a la vida. Me preguntáis muchas cosas a la vez y voy a tratar de responderos. Una mujer sabe a qué hombre ha de entregar su doncellez cuando tiene la merced de poder escoger, cosa que es un auténtico privilegio alto improbable en esta España de nuestros días. Únicamente os debo decir que ese instante es el último pensamiento que vendrá a vuestra mente el día que abandonéis este mundo, que quiera Dios sea dentro de muchos años. Vuestra intuición de mujer os dirá mañana qué es lo que debéis hacer. Mi único consejo es que os hagáis con el más maravilloso de los recuerdos y que ese sea el instante más hermoso de vuestra vida. En cuanto a decirle quién sois realmente y teniendo en cuenta que os va a apadrinar en un duelo el domingo por la noche, creo que realmente no debéis meterle en la cabeza una confusión de tal envergadura, que pueda influir negativamente en situación tan peligrosa y comprometida. Deja que Catalina sea Catalina y Alonso Díaz sea Alonso Díaz. La muchacha quedó ensimismada. La cordero retirando de su cuerpo la toalla, añadió. Vamos a bañaros. Se va a enfriar el agua. La luz del candelabro que estaba colocado sobre la cómoda iluminó la tersa piel de Catalina cuando ésta se puso en pie. La mujer la tomó de la mano para conducirla, ya que en aquel instante estaba como ida, y al ir hacia la puerta que daba al baño la acercó a la luz. Válgame la soledad. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Catalina pareció volver en sí y al darse cuanta de su desnudez intentó taparse los senos y el vientre con sus brazos. Dejaos de vergüenzas, criatura. Y al esto decirle retiró el antebrazo que le cubría el pecho. Acercaos a la luz, dejadme ver. ¿Qué es lo que tanta curiosidad despierta en vos? Por los cuernos de Belzebú. Esta mancha, Catalina. Es inconfundible. Yo la he visto hace muchos años. La buena mujer indicaba con su índice la señal que la muchacha tenía bajo el seno. Ved que es como un ojo diminuto del que lloran tres lágrimas. Toda la vida estuvo ahí y creció conmigo. Pero no es un lunar común y yo lo tengo presentísimo en mi memoria. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Insinuáis que ya habíais visto una marca así? Efectivamente. Dejadme que os cuente. Soy toda oídos. Catalina se volvió a cubrir con la gran toalla y se sentó en un banco que había en el cuarto en tanto la dueña metía su mano en el agua de la bañera para tentar la temperatura. No importa, luego añadiré agua caliente. Atendedme. La mujer se sentó a su lado y comenzó su historia. Era yo muy joven, no tendría más de 16 años cuando me autorizó el alguacil para ejercer de iza en casa de una tundidora de gustos que se iba a ocupar de mí a cambio de que yo le rindiera cuenta de mis ganancias y le diera parte de ellas. Después de Corpus era costumbre que todas aquellas que nos dedicábamos a tan antiguo oficio acudiéramos a la iglesia de la Encarnación, donde un dominico nos fustigaría desde el púlpito con el fin de reconducirnos al buen camino. Ni qué decir tiene que no lograba grandes éxitos y por tanto las conversiones no eran muchas. Casi todas habíamos cogido gusto al oficio y era menos trabajoso abrir las piernas que mendigar por las calles con incierto final y arriesgándonos a salir mal paradas en cualquier episodio. De cualquier manera, algunas, rememorando los consejos y enseñanzas de sus madres, y otras por aquello de que era bien visto el hacerlo, el caso es que era costumbre en aquellos días el acercarse a la rejilla del confesionario y expiar las culpas para dejar la página en blanco y, claro es, comenzar de nuevo partiendo de cero. Yo, con 16 abriles, hice lo que todas y esperé mi turno frente a una de las garritas de cuya celosía y tras arrodillarme salió una profunda y melodiosa voz que me cautivó. ¿Cómo empezó todo? Ni lo sé. Solamente os puedo decir que comencé a frecuentar al fraile como una atacacandiles yéndome a confesar un día sí y otro también, y terminé siendo su devota. Estuve con él tres años hasta que lo ascendieron, y debo decir que siempre fue generoso conmigo aunque cruel y caprichoso. Cierta vez que conocí a un hombre que me quiso desposar a pesar de conocer mi oficio, me dio tal paliza que aún guardo señales de ella. ¿Pero qué tiene que ver lo que me contáis con la marca que yo tengo? Ya llego, tened paciencia. Como comprenderéis, en tres años me acosté con él en infinidad de ocasiones y lugares, a la luz del día y de la noche, en su casa y en el campo de pinos donde yo ejercía mi oficio. El caso es que tuve oportunidad de conocer su cuerpo a fondo y sin restricciones. Pues bien, en su espalda y a la altura del hombro pude ver su marca, la misma que vos tenéis, un sinnúmero de veces y, por cierto, pese a que me decía que lloraba por mi extravío con tres ojos en vez de con los dos que podía llorar otro hombre, lo cierto era que me recomendaba, mejor, me exigía discreción absoluta al respecto y que no comentara jamás con nadie aquel su secreto. ¿Qué me estáis contando? ¿Y estáis cierta de que era como la mía? La mujer, sin ningún protocolo, le apartó la toalla y agachándose ante ella observó con sumo cuido la peculiar marca que lucía brillante bajo su seno. Era exacta, tanto en su tamaño como en su color escarlata y su forma de ojo lagrimeante. La mujer se incorporó. Os podría asegurar que es la misma. ¿Y dónde está ese fraile al día de hoy? ¡Uy! Voló muy alto. Estuvo en Roma de secretario de alguien muy importante. A su vuelta aún me visitó un tiempo. Luego desapareció de mi vida y supe de él, claro está, preguntando discretamente. Ahora es obispo de Astorga y secretario provincial de la Suprema. ¿Qué me estáis diciendo? Lo que estáis oyendo. Jueves por la mañana. Catalina aquella noche no pegó ojo, tal era la cantidad de emociones y de novedades que se agolpaban en su corazón. Por un lado estaba el hecho de que aquella tarde se hallaría a solas con su amado por vez primera y de ella dependía lo que sucediera. Luego estaba el abrupto y repentino conocimiento del secreto revelado por María Cordero, y que le aseveraba que el obispo de Astorga y secretario de la Junta de Protectores de San Benito tenía un cierto tipo de parentesco con ella que no se atrevía a calificar. Y, por fin, la certeza de que la estúpida fecha de un duelo que no había pretendido y al que su impetuoso corazón la había abocado se aproximaba, y que el domingo a la noche habría muerto o, en el mejor de los casos, habría matado a un hombre. Se despertó y al agitar su cobertor una rara fragancia proveniente de su cuerpo salió del embozo y le recordó el baño al que la había sometido María la noche anterior. Entonces se dio cuenta de que estaba en una estancia nueva y en una cama que no era la suya. El ruido que salía de la cocina le indicó que su dueña ya traficaba en los fogones. Se puso en pie y tras la base y componerse de Alonso, se dirigió a la cocina. ¿Qué tal habéis descansado? Mal y poco, María. Son demasiadas sensaciones y novedades las que estoy intentando asimilar. Pues relajaos, no hay cosa que perjudique más a la belleza que la falta de descanso y la angustia del espíritu. ¿A dónde vais así vestida? He decidido refrescar mi esgrima y me voy a acercar a la Academia de Don Pedro Pacheco a practicar con él. Dentro de tres días voy a saber de verdad cuál es mi nivel y me gustaría poder contarlo. Bien me parece, pero no olvidéis que esta tarde tenéis otra cita que cumplimentar y que Catalina ha de estar muy hermosa. Descuidad, que esa será la circunstancia que más presente estará en mi cabeza. Sentaos, que os he preparado un piscolabis especial. No tengo hambre, María, no me apetece. Vais a comer. Yo no madrugo para trabajar en este menester para que luego despreciéis mi esfuerzo. Sí, pero no me atiborréis de comida que luego no podré sostener la espada para hacer un asalto. Se sentó la muchacha en la mesa de la cocina y María puso ante ella los manjares que había preparado. Catalina, por no discutir ni despreciarla, tomó un poco de todo y con la excusa de que no era bueno que tuviera el buche lleno para hacer ejercicio se excusó. Tras darle dos besos que le impidieron discutir, partió por la puerta del jardincillo hacia la cuadra donde la guardaba Boabril. El Madrid de aquella mañana le pareció distinto. Las calles, como siempre, estaban atestadas de gentes que iban y venían a sus trajines, ruidosas y atareadas, pero en su cabeza reinaba un silencio ominoso y pesado que le auguraba un sinfín de complicaciones y le impedía oír, siquiera, el tañido de las campanas que a esa hora atronaba el espacio. Boabril se abría camino lentamente entre el barullo y Catalina aprovechaba el paso de alguna carroza importante que fuera en su misma dirección para, colocándose tras ella, avanzar a mayor ritmo. El trayecto desde la Casa de la Viuda hasta la Academia de Esgrima de Pacheco no era corto. Descendió por San Bernardo hasta la Fuente de Santo Domingo para coger la calle de Los Ángeles y, atravesando la plazuela de las Descalzas Reales, continuar por San Ginés, llegar a la Puerta de Guadalajara y de allí por la calle Nueva hasta la Plaza Mayor. En el largo trayecto Catalina fue colgada de sus pensamientos. En primer lugar su encuentro de aquella tarde le obsesionaba. Jamás había estado, como mujer, con un hombre a solas en una habitación, y mucho menos con aquel que desde niña había presidido sus sueños. ¿Qué pasaría? ¿Cabía la posibilidad de que la reconociera? ¿Cómo se comportaría? ¿Estaría a la altura de sus fantasías? Todo la obsesionaba y le impedía pensar con claridad en las otras cuestiones importantísimas que compartían sus pensamientos. El secreto que le había confiado María le creaba un mar de confusiones y de dudas. ¿Qué tenía que ver con ella el obispo de Astorga? ¿Era aquel hombre grueso y sudoroso algo de ella? ¿Quién había puesto sobre sus pasos a aquel esbirro que llevaba en su escarcel a un dibujo con su imagen, y que se vio obligada a enviar al otro mundo? Y, finalmente y arrastrado por la figura de aquel hombre, le acudía a la mente el pensamiento de que el domingo, si no moría, era seguro que habría enviado a purgar sus culpas a otro cristiano. En todo ello andaba su cabeza cuando ya su caballo, reconociendo la cuadra donde acostumbraba dejarlo cuando allí acudía, pisaba las losas de un patio en el que se abrían varias puertas y donde se alquilaban espacios para que los jinetes dejaran sus cabalgaduras. Catalina descabalgó en tanto que un mozo sujetaba al noble bruto por la brida. Buscó la muchacha una moneda y la depositó en la mano del otro, recomendándole que cuidara de su caballo. Luego partió para la academia de don Pedro Pacheco, que distaba de allí una cuadra. Cuando abrió la puerta del rellano un familiar ruido de aceros chocando entre sí le asaltó el oído. Don Pedro acudía a su encuentro, presuroso, con una espada bajo el brazo y sacándose el guante de su diestra. Pardiez que sois caro de ver, Alonso. ¿Dónde diablos os habíais escondido? Creí que ya no compareceríais más por esta casa. He estado muy ocupado cambiándome de domicilio, y esta y otras cuestiones han acaparado mi tiempo. Siempre sois necesario en la academia, pero en esta ocasión mi interés era el vuestro. Hace unos días llegó para vos un pequeño paquete sujeto con cordelés y lacrado. El mensajero me indicó que era de capital importancia para vos. Los ojos de la muchacha despidieron chiribitas de contento al concluir que algo así únicamente podía venir de una persona. ¿Podéis entregármelo? ¿Cómo no? Acudid al despacho. Partió Catalina tras el maestro y llegado que hubo éste al estudio, extrajo un atadijo que guardaba en una arquilla de cuero marrón que se hallaba a un costado de la mesa y se lo alargó a la muchacha. Tomaos el tiempo que preciséis. Aquí no os molestará nadie. Cuando terminéis os espero en la sala de armas. El maestro salió de la estancia, cerrando la puerta tras él. Catalina miró el paquete con incredulidad y gozó del momento de conocer nuevas de su amiga, cuyo recuerdo permanecía intacto en su corazón resistiendo el paso y las vicisitudes del tiempo. Se apoltronó en uno de los dos grandes sillones que estaban frente a la mesa y procedió, con gran cuidado, a retirar el lacre del envoltorio con un abrecartas de marfileño mango y forma de florete que tenía el maestro sobre la mesa. Cuando apartó el cartoncillo que envolvía a atadijo, apareció un pequeño volumen con las tapas de cuero y sobre él, doblado, el papel de una carta. La misiva decía así, querido Alonso. Imagino que al recibir la presente, vuestras cosas marcharan según los deseos tantas veces expresados y por los que tanto luchasteis. Siempre me congratula recibir nuevas vuestras aunque comprendo que sean escasas dadas las dificultades que entraña el hacerlo. Muchos son los días pasados sin poder contestar vuestras noticias, ya que hasta ahora no he tenido a dónde dirigirme. Mi tiempo es escaso y los medios para haceros llegar esta, que luego verles entrañaba mucho compromiso, debían ser de toda confianza. En primer lugar, deciros que me he casado con Antón Cifuentes. Es buena persona y para mí ha sido una aventura ya que, además de compartir mi vida con alguien, si Dios quiere aún podré tener el hijo que no pude criar y además he salido de la cérula férrea de Sor Gabriela, cuya manera de llevar el convento tanto difiere de la de la Madre Teresa, que en paz descanse. Ahora vivo en la casa de atrás junto a la salida del huerto bajo, y aunque trabajo para las monjas no necesito estar en las cocinas ni recibo órdenes de nadie. En tanto la lavandería funcione y las cosas estén a tiempo, ninguna persona me dice cómo debo hacerlas. Paso ahora a informaros de los sucesos acaecidos y que creo serán de vuestro interés. Leonor casó finalmente con aquel correo del que os hablé tras la jornada de Carrizó de la Ribera, y que hacía la posta casi siempre hacia Portugal, recorriendo en muchas ocasiones los caminos desde Astorga hasta Braganza. Hace un tiempo me hizo llamar y fui a visitarla a su antigua casa, vos ya me comprendéis, y allí compartimos durante la estancia nuevas y noticias. Voy directamente a lo que creo os atañe. Resulta ser que en una ocasión antes de su boda, su marido socorrió a un moribundo al que unos malhechores habían apalizado, dejándolo tirado en el claro de un bosque junto a una vereda. El fraile, pues tal era la condición del individuo, era un carmelita que al decirle Marcelo, que así se llama el marido de Leonor, que lo iba a trasladar a un convento del Carmelo que estaba próximo y cuya ubicación conocía, intentó rebelarse, cosa que él atribuyó a las guerras de los calzados y los descalzos tan comunes en estos días. El caso fue que atravesándolo en el arzón de su caballo, pues estaba con un pie aquí y otro allá, lo dejó en la puerta de dicho convento, en medio de la noche, tras tocar la campana para que alguien se hiciera cargo de él y cuidar, desde un escondrijo, que el hombre fuera recogido. Marcelo iba a su avío y no le convenía dar explicaciones sobre el suceso que le pudieran acarrear problemas o retrasos. Cuando llegó a su destino y al vaciar sus alforjas, observó que en una de ellas le habían depositado un códice antiguo que parecía haber pertenecido a un copista o mineador que trabajaba para la Suprema y que, sin duda, había pasado a manos del fraile. Tened paciencia porque entiendo que por el momento no os explicaré sin que os atañe todo lo que os estoy relatando. El códice estuvo mucho tiempo guardado en poder de Marcelo como una de las pocas cosas valiosas, dada su antigüedad, que podía poseer. No viene al caso como ocurrió, pero en cierta ocasión la fortuna hizo que fuera desencuadernada, en parte, una de sus tapas de cuero, y así observó Leonor que, oculto en ella, se hallaba una página de papiro egipcio arrancada de otro libro en la que se podían observar, perfectamente dibujadas y coloreadas, las manchas halladas en la piel de judíos que fueron condenados por el santo oficio. Ahora viene el tema que os interesa. Una de esas manchas, como podéis observar por el documento que os adjunto, es exactamente igual a la que vos tenéis y perteneció a un rabino apellidado Lácrima de y que fue quemado en Lisboa hace más de doscientos años y cuyo nombre leído al revés se convierte en Yedamircal, y que es el que figura en la primera página del códice. Catalina transpiraba copiosamente. Atended ahora, no os puedo decir de dónde sale mi información, pero os puedo aseverar que don Martín de Rojo, cuyo cargo en San Benito de Sobra conocéis, también tiene la tal señal en un hombro, que por cierto es inconfundible ya que no se parece a ninguna otra y, como la vuestra, es un ojo de color escarlata del que emanan tres pequeñas lágrimas. Atad cabos y ved las circunstancias que os atañen en tan extraordinaria historia y que confluyen, de alguna manera, a aclarar los orígenes que tan desesperadamente andabais buscando. Otra extraña circunstancia que viene al caso es la que os relato a continuación, y cuya validez avala la carta que también os envío. En ella podréis ver el interés y empeño que, al parecer, mueve al secretario provincial de la Suprema, don Bartolomé Carrasco, por impedir que don Martín de Rojo consiga ingresar en una de las órdenes de caballería. Dicha misiva iba duplicada. La primera dirigida al obispo y la otra a aquel caballero de la cara cortada cuya sola presencia en la corrida de Carrizó de la Ribera hizo que don Diego de Cárdenas cayera de su caballo y su hallo tuviera un grave percance. No llego a comprender la inquina que mueve los hilos de tantas intrigas, pero me consta que el bueno del doctor Gómez de León murió, tras un encierro de dos años, en las mazmorras de la Inquisición y que el de la cara cortada estuvo en San Benito haciendo preguntas sobre, aquella aspirante, que huyó, tildándola de endemoniada y achacándole la muerte de la madre Teresa. Marcelo escorreó de posta del santo oficio y Leonor teme ser visitada de nuevo por la Suprema. Como sus dos hijos constituyen para ella su motivo de vida, me rogó que guardara yo todos estos documentos por si algún día pudieran le servir para defenderse de cualquier insidia o pudieren ayudar, caso de ser necesario, a la familia que tanto hizo por ella. Es por este motivo que me los entregó para que yo los conservara, pero opina Anton que son demasiado comprometedores para guardarlos en San Benito y, por otra parte, creo que os interesan más a vos que a cualquier otra persona. No sé si he hecho bien encargar sobre vos tanta inquietud pero se me ocurre que todo ello os puede ayudar en vuestros empeños. Si no fuera así, perdonadme y deshaceos de todo cuanto os envío. De cualquier manera no dudéis de mi buena fe ni del cariño que os profeso. Sin otro particular, recibid un abrazo de vuestra buena amiga. Casilda Peribáñez. Posdata. Rivadeneida está en la corte hace ya un mes y fuese a ella tras hacer unos dibujos de persona harto conocida por vos. Esto último lo sé por Fuencisla, que es la que hace la limpieza de sus habitaciones y cuya relación de amor y odio continúa. Catalina leyó tres veces la carta y la depositó en su regazo. Luego abrió el pequeño códice y observó la nota que ponía en su encabezamiento y la gratitud que expresaba su propietario caso de que el libro fuera reintegrado a su familia en Estambul. Y efectivamente y tal como explicaba Casilda, su apellido leído al revés. Jedha Mirkal, se convertía en, lácima ley. Después examinó cuidadosamente la hoja en la que se veían claramente dibujadas el conjunto de las referidas manchas y al costado de cada una el nombre de aquellos a los que pertenecieron. Allí estaba, perfectamente dibujada, su misma marca. Un pequeño ojo escarlata del que manaban tres lágrimas. Extrayó su mirada por los tejados de Madrid a través del ventanal del despacho de don Pedro Pacheco y comenzó a atar cabos que, poco a poco, iban conformando una idea. En todos los años de su vida no había recibido la cantidad de información que acumuló aquellos días, y parecía que desde el domingo anterior y tras la reyerta con el de López Dóriga el firmamento, para bien o para mal, se estuviera desplomando sobre ella. Tres personas tenían la señal escarlata, y una de ellas perseguía implacablemente a las otras dos. En su cabeza comenzó a plasmarse la imagen de aquel que podría ser su progenitor, pero un problema se presentaba a la misma vez. El hijo de don Martín de Rojo que amamantó Casilda tenía exactamente sus años, y no cabía por tanto la posibilidad de que el hidalgo fuera su padre. De no ser que doña Beatriz de Fontes hubiera parido gemelos, cosa totalmente imposible ya que Casilda o Leonor hubieran tenido noticia de ello. Súbitamente una luz pareció abrirse paso lenta y pertinaz en su mente. Ella podía haber sido una hija natural del hidalgo y, como tal, la habían depositado en San Benito al cuidado de la priora que tantas diferencias tuvo con ella. La misma madrugada que venía al mundo el hijo del hidalgo, un caballero embozado la depositaba en el monasterio sin explicar su origen. La única persona que conocía el secreto se fue con él a la tumba. Todo era muy extraño. Lo único cierto era que debía tomar medidas por si el domingo al anochecer su destino se truncaba. Otro sí, recordaba infinidad de ocasiones en las que Ribadeneida instalaba su caballete en cualquier rincón del monasterio y con sus pinceles se dedicaba a pintar, por cierto con mucha habilidad. En consecuencia, el artífice del dibujo que rescató de la escarcela del esbirro que enviaron tras ella no podía ser otro que el fraile, ya que nadie más hubiera sido capaz de pintarla de memoria, y el hecho de que la Suprema lo tuviera en su poder demostraba que el instigador de todo ello era el obispo Carrasco, sin cuya aprobación y consenso jamás el fraile hubiera dedicado sus socios a tal menester. Todo ello lo ratificaba la postdata de la carta de Casilda. Lentamente su cabeza comenzó a urdir un plan. Volvió a empaquetar el códice con la hoja correspondiente a las señales que habían figurado en la piel de los judíos quemados en la hoguera en Lisboa hacía más de siete u ocho generaciones y se fue a buscar a don Pedro, que estaba dirigiendo la clase de los alumnos más aventajados. Este, al verla, dejó la dirección de la misma al más adelantado y se aproximó donde ella estaba. Al ver su expresión traspuesta, indagó. —¿Qué pasa, Alonso, malas nuevas? —Más bien desconcertantes. —Me hace falta vuestra ayuda. —Contad con ella. Pero mejor será que me lo expliquéis en el despacho. Partió el maestro pasillo adelante y tras él fue Catalina. Cuando hubieron llegado, se sentaron ambos y don Pedro habló en tanto se quitaba los guantes de piel de cabritilla con los que invariablemente daba sus lecciones. —Pues vos me diréis, querido amigo. Veréis, maestro, el caso es que las nuevas que me han llegado son para mí como un seguro de supervivencia caso que en mi vida las cañas se tornaran lanzas, ¿y cuál es mi papel en este envite? Mi deseo es que guardéis en lugar seguro el paquete que me habéis entregado. Caso de que por cualquier circunstancia no pudiera yo recogerlo, entonces vendría a por él persona por mí enviada y os diría lo que debéis hacer. ¿Y cómo reconoceré a vuestro enviado? Estableceremos una contraseña. —¿Y cuál será ésta? ¿Recordáis que el primer día os llamó la atención la marca de mi espada? —Perfectamente. La marca del perro pertenece a una estirpe de grandes armeros tolerados. —Pues bien, la persona que venga en mi nombre os dará mis instrucciones diciendo. —Vengo de parte de alguien que está interesado en la marca del perro. Entonces os ruego hagáis lo que él o ella os digan. Podéis estar tranquilo, que así se hará. ¿Pero por qué os asaltan estos temores? No era mi intención hablaros de ello, pero ya que los huesos del muerto han caído de esta manera voy a abriros mi corazón. —¿Me preocupáis, Alonso, qué es lo que pasa? —Maestro, hoy he venido a practicar porque el domingo al anochecer tengo un duelo. ¿Qué me estáis diciendo? —Lo que estáis oyendo, y, no esa primera sangre. A don Pedro Pacheco se le ensombreció el semblante. ¿Sabéis lo que decís? —Bien que lo siento, pero no estuvo en mi mano el evitarlo. —¿Pero intentasteis que fuera a primera sangre? —Lo intenté, maestro, pero no fue posible. —Lo peor de todo es que os pueden matar, aunque ello no será fácil. Pero vos no sabéis lo que es matar a un cristiano de cerca y cara a cara. Catalina demoró un instante la respuesta y a punto estuvo de decirle que sí sabía lo que era matar a un hombre. Cualquier consideración que tengáis a bien hacerme la entenderé, pero no estuvo en mi mano el impedirlo. El maestro enarcó las cejas, invitándola a proseguir. Ofendieron gravemente en mi presencia a una dama amiga mía que no merecía semejante trato. Entonces lo comprendo. ¿Y quién es vuestro retador? —Don Cristóbal López Dóriga. ¿Lo conocéis? —Su apellido me es conocido, pero no lo tengo presente. ¿Y su padrino? —Creo que fue Alferez del Tercio. Matías Campuzano es su nombre. La expresión del maestro cambió súbitamente. —Andaos con mucho tiento. Es un áspid. Lo tuve que echar de mi academia. —¿Y vos, tenéis padrino? —Lo tengo, pero prefiero guardar su nombre en secreto. —¿Se van a batir los padrinos? —No lo creo, pero cabe la posibilidad. Si no lo tenéis perfectamente claro puedo apadrinaros. —Gracias, maestro, pero sé que vuestro oficio os impide tal menester. Perderíais alumnos y, de correr la voz, os podría traer consecuencias funestas e incluso los hombres del rey podrían llevaros preso. Una buena capa que proporcione un buen embozo, y asunto resuelto. ¿Dónde será el encuentro? —El domingo, en la ribera del Manzanares junto a la tapia del cementerio viejo que se halla al lado de la ermita del Ángel de la Guardia, a las once en punto de la noche. Permitidme que insista. No sé quién os apadrina, pero del veñado que tendréis enfrente cabe esperar cualquier vileza. —No, gracias, don Pedro, mil mercedes pero no. Lo que preciso de vos es el favor que os he pedido. Contad con él, pero el lunes por la mañana os quiero aquí vivo y explicándome el Lanz. Descuidad, que por lo que a mí respecta intentaré por todos los medios complaceros. Tengo demasiado aprecio a Alonso Díaz para permitir que le pase algo desagradable. Alonso, si os veis apurado usad la zurda. No tengáis reparo. Al maestro se le veía preocupado. Y ahora, si os parece, vamos a practicar un rato. —A eso he venido. —Pues vamos a ello. Don Pedro Pacheco se puso en pie y tras guardar el paquete en la caja de hierro de su despacho que estaba oculta tras un cuadro que representaba un Lanz de esgrima, salió de la estancia seguido de Alonso. Jueves noche. Diego llegó al número 24 de la calle de la Flor y tras dejar su caballo atado en una de las anillas de la pared que se hallaban sobre la brevadera municipal, se dirigió a una puerta pintada de verde que, según había dicho Alonso, pertenecía a la casa. Su mano nerviosa alcanzó la aldaba y tras obligarla a golpear la claveteada puerta aguardó, con el oído atento, los pasos que anunciarían sin duda a la persona que se aproximaba. La espera no fue excesiva y al instante, al abrirse la cancela, apareció la figura horonda y exuberante de María Cordero. —¿Cómo vos por aquí, buen caballero? ¿A qué se debe la sorpresa de esta inesperada visita? El volumen de la voz era excesivo, cual si fuera dedicado a que otra persona más alejada la oyera. Diego se dispuso a seguir el juego. —Cupido es un tenaz lebrel y no he parado hasta que he descubierto la casa donde se aloja doña Clara Arnedillo, y a riesgo de parecer descortés me he atrevido a presentarme aquí ya que en el corral nadie me ha sabido dar razón de su paradero. Don Pedro de la Rosa parece ser que estará ausente de Madrid por un tiempo y me preocupaba que algo malo le hubiera ocurrido a la dama. En este Madrid suceden cada día cosas desagradables y todos estamos expuestos a ellas. No sufráis, Clara se encuentra perfectamente y os agradecerá vuestros desvelos. Pero pasad, no os quedéis en el zaguán. Se retiró la horonda humanidad de la dueña y el quicio de la puerta quedó libre, dejando el paso franco a Diego, que Chambergo en mano se introdujo en la estancia. Tomad posesión de vuestra casa. Si me permitís, voy a anunciar vuestra presencia a mi señora. Pedidle perdón por mi intromisión y decidle que si cree inoportuna mi visita me retiraré al punto. No os preocupéis. Hoy no pensaba salir de casa, pues tiene la garganta inflamada, y estará encantada de que tan buen caballero se haya acordado de nosotras. Al decir esto sus ojos pergeñaron un guiño cómplice. Salió la dueña de la pieza y desapareció por la puerta del fondo dejando a Diego nervioso y feliz ante la inminente aparición del motivo de sus desvelos. El chapeo rodaba, incesante, entre sus manos y para apaciguar su espíritu paseaba la cámara arriba y abajo con pasos breves y contenidos. Catalina había cuidado al máximo su aparición. Perfumada la noche anterior con esencia de jazmín, afinada su piel con aceite de almendelas y rodajas de pepino, depilada con goma arábiga y maquillada, resaltando sus pómulos con vermellón y arrébol, por la cordero, se había colocado una sobría y fácil peluca que le quedaba firmemente asentada. Una crencha partía en dos su cabellera tratada con la leña a fin de que cogiera una tonalidad caoba, manteniendo la lisa en ambos lados hasta las sienes para, desde allí, desencadenarse en bucles cortos que enmarcaban su bellísimo rostro. Un apretado corpiño negro ceñía su cuerpo hasta la cintura, resaltando su escote cuadrado el esplendor de los senos, y una amplia salla floreada hornada con un sobredelantal de color cereza descendía cubriéndola hasta los chapines. La presencia de aquella criatura en el quicio de la puerta dejó sin aliento al joven, que se precipitó hacia ella haciendo una gentil reverencia y, en tanto que su chambergo dibujaba en el aire un airoso vuelo, besó la mano que ella le tendía. —Don Diego, qué grata sorpresa. ¿Cómo habéis dado con mi casa si casi nadie en Madrid conoce dónde vivo? —Señora, las ganas de volver a veros han sido el incentivo de mis averiguaciones y el ingenio que ha guiado mi osadía hasta atreverme a venir a visitaros. En aquel instante la cordero asomó su rechoncha figura por la puerta de la cocina y con voz meliflua preguntó a su ama. —¿Se quedará don Diego a cenar con nosotras, o tiene otros compromisos? Si os place y no os requieren en otra parte, será un placer el compartir con vos nuestra humilde mesa, dijo Catalina. Yo venía únicamente a enterarme de vuestro estado, ya que nadie me sabía dar razón de vuesas mercedes. ¿Quiere esto decir que no podéis aceptar nuestra invitación? —Por Dios, señora. Ni me atrevo a pensar que merezco tal atención y, desde luego, nada mejor podría hacer esta noche que acompañaros. Ni el estar invitado a la mesa del rey sería obstáculo para quedarme con vos esta. —Y todas las noches. Sois muy gentil, pero algo me dice que debéis de tratar así a todas las damas. Cuando Diego iba a responder, la cordero interrumpió. —Si os parece, señora, pondré la cena en el velador del jardín ya que la noche invicta a ello. Faltan tres días para la luna llena y hoy va a hacer una noche estrellada. —Bien me parece, María. Nuestro señor don Diego podrá darse cuenta de que, si bien nuestra hospitalidad es humilde, en ningún lugar lo recibirán con más afecto y cuidado. Diego estaba abrumado y no sabía ni qué decir. —Señora, para mí cenar en vuestra compañía es el más hermoso de los regalos. —Entonces, doña Clara, en tanto lo preparo todo os serviré un tentempié en la salita de la biblioteca. —Bien me parece, María. Y dirigiéndose a Diego. —Si me hacéis la merced. Partió Catalina hacia la pequeña estancia, invitando al muchacho a seguirla. Iba en una nube. Se daba cuenta de que tal vez fuera aquella la única vez en su vida que tendría ocasión de estar a solas con él y que el momento tan ardientemente soñado se avecinaba. Después lo que le deparara la vida, si es que le ofrecía algo más, lo consideraría un regalo. Ella había nacido para amar a Diego y, dado que no tenía un apellido ilustre que ofrecerle, nada más se planteaba. Si tras la noche del domingo seguía con vida, todos los minutos que él le dedicara como amiga, manceba o mantenida, los consideraría un regalo del destino. Diego no se acababa de creer su buena estrella. Aquella divina criatura le obnubilaba. Una de las mujeres más admiradas de Madrid estaba allí e iba a compartir con él la velada. Su juventud no conocía obstáculos, y si su amor era correspondido estaba dispuesto a seguirla a cualquier parte y a comenzar una nueva vida con ella en otra ciudad y si falta hiciera en otro país, aún a riesgo de disgustar a su querido padre, que sin duda al conocerla comprendería su decisión y sabría perdonarle. Una vez instalados en la salita, ambos jóvenes comenzaron a charlar de cuántos sucesos y rumores corrían por la corte. Diego quiso saber cosas de la vida de Catalina que se refirieran a su familia y a su vida anterior antes de dedicarse al arte del teatro. Ay, don Diego. Mi vida es intrascendente. Nada me ha sucedido de especial relieve y no tengo aventuras que contar. Mis padres ya eran cómicos y como es lógico las tablas eran sin duda mi destino. Lo único que puedo deciros es que tuve la suerte de que un buen maestro me enseñara las letras y me aficionara a leer, que vos sabéis es una rara condición en las mujeres de esta época. María Cordero entró portando dos refrescos y les comunicó que la cena estaría a punto dentro de una hora y que la serviría, tal como habían quedado anteriormente, en el velador. El tiempo transcurrió para ambos como un soplo y a Diego le pareció imposible que, en tan breve espacio, hablaran de tantas y tan diversas cosas y la confianza entre ellos se hiciera tan palpable hasta el punto que al levantarse para pasar al jardín le parecía que conocía a aquella hermosa mujer desde siempre. La mesa estaba instalada al fondo bajo el emparrado de bugambilia y un macizo de galán de noche perfumaba el ambiente. Un candelabro de cuatro brazos colocado sobre un elevado trípode iluminaba la escena. La mesa era para dos comensales y estaba preparada con un gusto austero, tal como había ordenado Catalina a la dueña. Diego ayudó a la muchacha a sentarse y él hizo lo propio frente a ella. Ninguno de los dos creía lo que estaba viviendo. La cena fue frugal pero exquisita. María había hecho como entrante una sopa de verduras en la que flotaban unas sazonadas albóndigas de carne. Después sacó un hojaldre relleno de salmón y finalizó con unas perdices en salsa cazadora. De postre hubo helado de canela y silopé de fresas de aranjuez, todo ello regado con caldos de la vega del duero. Al finalizar, entre el vino y la charla ambos se hallaban relajados y algo achispados. Clara, ¿queréis creer que siento como si os conociera y tratara desde hace un montón de años? A mí, Diego, me ocurre lo mismo. Al fondo del pequeño jardín había un banco metedor al costado de una rosaleda. Frente a él y sobre una mesa plegable, la cordero había instalado sendas infusiones y la dama Juana con el licor de cerezas. Si no os importa, niña, me voy a retirar. Tengo un insoportable dolor de cabeza. No recojáis nada. Mañana lo haré yo. Si me excusáis, don Diego. No tengáis reparo. Yo cuidaré a vuestra ama, y que os alivíéis. Partió la mujer y Catalina invitó a su enamorado a trasladarse al rincón de los rosales. Una luna rojiza casi llena iluminaba la noche con un preludio de sangre y el jardín exhalaba unos efluvios de rosas que hechizaban el ambiente. Diego se hallaba en el séptimo cielo. Al principio se mantuvieron en silencio sin atreverse a romper la magia del momento. Luego Diego habló. Clara, no sé cómo comenzar lo que os quiero decir sin que penséis que me he vuelto loco o que soy un irresponsable. La muchacha ni respiraba. Hablad, amigo mío, no tengáis pena ni cuidado. Hoy por lo visto es una noche singular por muchos conceptos. Diego tomó la botella del licor de cerezas y tras servir un dedal en la copa de Catalina llenó la suya y la vació de un trago. Clara, no soy un cortesano ni tengo experiencia en estos lances. Hasta hace tres años no había salido de Benavente y para mí la corte era un campo desconocido. Lo que os voy a decir quizás os inclinará a tener un frívolo concepto de mi persona, pero os juro por lo que más quiero, que es la vida de mi padre, que es la verdad. Catalina gozaba de aquel maravilloso instante por el que tanto había porfiado. Os escucho, Diego. No os preocupéis, no voy a hacer ningún juicio precipitado sobre vuestras palabras. Hablad sin reparo. Os amo, Clara. Desde que os vi por vez primera y os envié la nota, no he dejado de pensar en vos. Sois mi motivo y mi tormento y si no correspondéis a este sentimiento tan hermoso que ha nacido en mi corazón, creo que me quitaré la vida. Catalina deseó que aquel minuto se eternizara, que el reloj del tiempo se parara y los astros del firmamento detuvieran el curso de sus órbitas. Me halaga lo que decís, pero no sabéis quién soy y apenas habéis cruzado conmigo un montón de palabras. ¿Cómo podéis estar seguros de vuestros sentimientos? ¿Creéis en el destino, Clara? Yo sí creo, y el mío y el vuestro están juntos en las estrellas del firmamento. Diego se había acercado a ella y en tanto le pasaba el brazo derecho por detrás rodeando sus hombros, con la mano izquierda le señalaba la bóveda celeste. Ved, aquella constelación es Pegaso y la de su lado es Andrómeda. Desde que el universo existe están ahí, destinadas a permanecer juntas desde la noche de los tiempos hasta el fin de los días. Con nuestros destinos ocurre lo mismo. Catalina no se atrevía a moverse por no romper el encanto. Diego bajó la mano que señalaba las estrellas y tomando a Catalina por la barbilla la obligó a volver su cara hacia él. Entonces le besó. Fue un instante infinito, la culminación de algo trascendental. Luego Diego se apartó un poco y la miró intensamente. «Casaos conmigo, Clara. Conozco un fraile que, por la mañana, nos unirá para siempre». Ahora había retirado el brazo de sus hombros y le tomaba las manos. Catalina tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano. «Diego, yo también os amo y no sabéis de qué forma. Mi familia no pertenece a la nobleza y sería un egoísmo por mi parte el indisponeros con vuestro Padre, al que tanto amáis, y aprovecharme de la locura de esta noche. Si me amáis estoy dispuesto a todo. Os voy a demostrar cuánto os amo, pero no estoy dispuesta a que sacrifiquéis vuestra vida en aras de un hermoso sueño del que luego podríais arrepentiros. Aunque soy una mujer del teatro, soy digna y hasta la fecha me he mantenido honrada. Esta noche, si la queréis, os ofreceré mi virginidad. Sin ningún compromiso por vuestra parte. Es el presente más importante que una mujer puede hacer a un hombre. Esta semana, para mí, es de capital importancia. Si el jueves que viene seguís pensando lo mismo después de haberme tenido, entonces os responderé». Diego se había quedado sin habla. «Clara, ni me atrevo a pensar lo que habéis dicho. ¿Tanto me amáis? Ahora lo veréis, venid Diego». La muchacha se levantó, decidida, del banco y tomó a Diego de la mano. Él la seguía como si estuviera bajo el efecto de una pócima. Fueron hasta el saloncillo. Ella señaló el reloj de agua que había sobre la repisa de la chimenea. «Cuando el agua de la clepsidra haya cambiado diez veces de vasija, entrara en mi cámara». Diego no daba crédito a lo que estaba viviendo. Catalina desapareció tras la puerta de la estancia que se abría a la derecha. Al cabo del tiempo señalado, él tocó con los nudillos en la hoja de la puerta. No obtuvo respuesta. Bajó el picaporte y empujó suavemente. Sobre el lecho, en su maravillosa desnudez, estaba Catalina, sonriente, tímida y expectante. Diego se fue quitando las ropas en tanto se aproximaba al tálamo. Cuando ya estuvo acostado a su lado, habló su usurrante. «Me casaré con vos, lo juro». Ella puso su índice sobre los labios de él. «Chist. No habléis ahora». Se amaron como dos locos hasta la madrugada, mendigando cada uno las caricias del otro. La noche se rompió en mil pedazos y fueron uno muchas veces. Luego, al alba, Catalina salió a despedirlo y ya en el quicio de la puerta Diego, tras besarla de nuevo en los labios, dijo. «Sí como queráis. El jueves, Clara, os volveré a rogar que os caséis conmigo. No os podéis imaginar lo lejos que está el jueves. Vivamos recordando esta noche». Diego montó en lucero. «Adiós, amada mía. No creo que llegue vivo al jueves». «A lo mejor yo tampoco, Diego». Y en tanto que montado en su caballo fruncía el entrecejo sin comprender lo que la muchacha había querido decirle, alzó su mano para despedirla. Catalina dio media vuelta y se introdujo en la casa, cerrando tras de sí la puerta. Apoyando su espalda en ella, lloró lágrimas de un gozo inefable y de una angustia sin límites. El duelo. Pese a las pragmáticas publicadas por el conde duque de Olivares en nombre del rey, la costumbre de batirse en duelo por el más nimio de los motivos no había sido desterrada de la corte. Fuere mirar a una dama o no mirarla, emplear un «vos», en vez de un «vuesencia», hacer un desprecio en público a alguien, maltratar a un criado de otro, cualquier motivo era suficiente para enviar los padrinos al ofensor. Los lances podían ser a primera sangre o a muerte. Los primeros se detenían cuando uno de los dos contendientes era herido y los segundos cuando uno era muerto por el otro. El retado escogía la clase de armas con las que se iban a batir y en ciertos casos de ofensas muy graves también los padrinos se desafiaban. Los lugares destinados a estos menesteres eran varios y todos conocidos por los alcaldes de la vila y corte, pero la ronda, si no era avisada expresamente, jamás acudía y dejaba que los poderosos resolvieran a su manera sus diferencias de aquella expedita forma, sin molestas intervenciones oficiales. Uno de los lugares predilecto para tales menesteres era el claro que se abría junto a la tapia del cementerio que se hallaba a continuación del muro de la ermita del Ángel de la Guardia, en la orilla derecha del Manzanares. La ventaja del lugar consistía, primeramente, en que estaba alejado del centro urbano y después, que dos personas colocadas en los ángulos de la tapia y ocultas por el Alcornocal dominaban los caminos por los que podía acudir la ronda, y tenían tiempo suficiente para avisar a los contendientes escaso que ésta se presentara. La noche era cerrada y la luna apenas se dejaba entrever entre los huecos ocasionales que unas lupes panzudas cargadas de lluvia y desflecadas en estratos dejaban, de vez en cuando, entre ellas. Alonso y Diego acudían a la cita jinetes en sus caballos, a paso mesurado. Catalina, viendo al muchacho, no podía sustraerse del recuerdo de la noche del jueves anterior y, aunque comprendía que todo podía terminar en un corto lapso de tiempo, no por ello podía dejar de recordar, con toda intensidad, lo sucedido hacía tres días, cuando por primera y tal vez última vez había conocido el amor que tan vividamente, hacía algunos años, le describiera Casilda. Su frase le martilleaba la memoria. Es como si un arco iris os estallara en el vientre. Venían ambos charlando durante el camino del inminente duelo y Diego, aparte de insistirle para que desistiera de tan incierto Lance presentando sus disculpas, le iba explicando la calidad e intensidad de sus sentimientos por Clara Arnedillo. Para su íntimo gozo, le confesó que llegaría hasta donde hiciera falta con tal de conseguir su amor y, si tal decisión le acarreaba el tener que renunciar a su herencia, dispuesto estaba a arrostrar tal contingencia por el amor de la dama e incluso a enfrentarse a su padre y partir para Nápoles. Catalina, ante tales palabras, se hallaba exultante y pensaba que ciertamente no era una ocasión apropiada para morirla de aquella noche. Mañana, cuando todo esto haya pasado, os vendréis a vivir a palacio. Quiero teneros cerca, Alonso, y agradeceros día a día mi felicidad. Suponiendo que haya un mañana para mí. Estoy ciertamente asustado. ¿Dimitís que dé yo explicaciones por vos e intente impedir que este desastre se consuma? Estoy dispuesto a humillarme ante ese bellaco para evitaros este mal paso. Es tarde, Diego, la suerte está echada. Lo que tenga que ser, será. Los caballos habían cruzado ya el río y a lo lejos se adivinaban las sombras de tres personas. Mirad, parece ser que se nos han adelantado. A Catalina le costaba en aquellas circunstancias recordar que debía impostar la voz y emplear la que tenía por costumbre cuando quien hablaba era Alonso. No era una noche apropiada para el lance que iba a protagonizar. La emoción la embargaba y unos pensamientos ajenos al momento, y sin embargo maravillosos, la perturbaban en unos instantes en los que su concentración debía ser máxima. Se iba a jugar la vida en un triste lance y en un abrir y cerrar de ojos. Dejaron sus caballos atados a las ramas de un árbol en la espesura del bosque y se acercaron al claro del Alcornocal donde la láctea luz de la luna iluminaba la escena. Cristóbal López Dóriga y el alférez Matías Campuzano aguardaban embozados en el centro del escenario donde se iba a desarrollar el drama. Algo apartada y con la capucha colocada sobre su cara, se adivinaba la presencia de un eclesiástico. «Bienvenidos, caballeros», comenzó Campuzano. «Si os parece, vamos a proceder para acabar con este lamentable asunto lo más rápidamente posible». Entonces ambos contendientes desembozaron sus rostros y se desembarazaron de sus capas a la vez que lo hacían los padrinos. Cristóbal se sorprendió al reconocer a su compañero de estudios de la casa de los pajes. «Desconocía, señor, que tuvierais estas amistades», espetó señalando a Alonso. «No solamente las tengo, sino que me honro en ellas. Pero permitirme, en nombre de nuestro compañerismo de estudios, sugerir que tal vez una explicación evitaría este lance. Perdéis vuestro tiempo. La ofensa fue en público y mi honra únicamente podrá lavarla la sangre. Entonces, permitid que sea la primera sangre la que la restaure y deje las cosas como estaban. Mucha sangre se habrá de verter para que todo quede como estaba. Dijimos en público que este encuentro sería a muerte, y a muerte ha de ser. O sea que no perdamos más tiempo y procedamos. A no ser que vuestro pupilo tenga la cola de paja», añadió Consorna. «Vuestra boca, como siempre, es una cloaca. Dentro de un instante os enseñarán modales, si así lo queréis», respondió Diego. «Compongamos, señores, el lugar del encuentro para evitar que la ronda irrumpa en la escena», intervino Campuzano. «¿Qué sugerís?», indagó Diego. «Si os cuadra, vos y yo, tras que vuestro apadrinado escoja el arma, partiremos hasta colocarnos en las esquinas de la tapia del cementerio. En ambas hay dos faroles y desde lejos nos divisaremos. Si viniera la ronda, un silbido del que primero la vea será suficiente para que el otro acuda a interrumpir el duelo y nos dé tiempo a montar en nuestros caballos y salir de Naja, ¿os parece?» «Me parece». Diego se dirigió a los futuros contendientes. «El que quede en pie de los dos, que emita dos silbos y andos, se refería a Campuzano y a él mismo, acudiremos presto para intentar socorrer al herido, sea cual sea». Ahora el alférez se dirigía al silencioso fraile. «Cuando alguno de los dos haya caído, os acercaréis a él y sin demora le impartiréis el perdón de sus pecados. ¿Me habéis comprendido?» El fraile inclinó su cabeza en señal de asentimiento. «Entretanto, hacéos a un lado hasta que vuestros servicios sean requeridos. Y ahora procedamos a escoger las armas». «¿Qué decís?» Indagó volviéndose hacia Alonso. «Espada». «Me parece que la vuestra es doncella», ofendió de nuevo el de López Dóriga. «Ahora tendréis ocasión de comprobarlo», replicó Alonso. «Ténganse, caballeros, y comiencen a arreglar sus diferencias cuando nosotros nos hayamos colocado en nuestros puestos. No vaya a ser que la ronda nos estropee el estofado. Si os parece, don Diego, podemos partir». Diego dio un abrazo a Catalina y tras desearle suerte partió en compañía de Campuzano a ocupar, cada uno de ellos, el extremo de la tapia que rodeaba el cementerio. Llegaron ambos al farol de la esquina que correspondía al primero y en él quedó Diego. Continuó el alférez bordeando el muro del Camposanto y llegando al otro dobló el ángulo de la tapia. Diego observó cómo la sombra de su chambergo se proyectaba en el suelo. La luna se iba asomando por los entresijos de las nupes y un céfiro blando que se había levantando anunciando lluvia y soplando en sentido inverso de dónde estaban los duelistas iba a impedir, si no cambiaba, que el ruido de los aceros, al entrechocar, llegara hasta él. Frente a Diego y separando la arboleda que rodeaba la necrópolis se hallaba un espacio vacío en el que desembocaba el camino que atravesando el halledo conducía a Madrid. Era imposible que persona alguna se acercara sin ser descubierta. La sombra del chapeo del alférez se agrandaba y se empequeñecía según éste, en su peripatética espera, se acercara o alejara de la luz del farol. ¿Estáis presto? Vamos a acabar esta maldita historia cuanto antes. La voz de Cristóbal rasgó la noche. Creo que es una insensatez que por unanimidad tengamos que morir uno de los dos, o quedar malheridos. Si ante testigos confesáis vuestro temor y me pedís excusas, lo puedo considerar. Presentaros disculpas no me importa, pero confesar un miedo que no tengo. Eso olvidadlo. Pues entonces. En guardia. Desembainaron los aceros y tras saludarse comenzaron a girar en aquel claro de luna la danza argentada de la muerte, que arrojaba al encalado muro del Camposanto una alegoría de sombras chinescas. La adrenalina recorría el cuerpo de Alonso, que no por ello dejaba de estar tranquilo con la seguridad que le proporcionaba su esgrima. Ambos contendientes giraban tentando los fierros como dos bailarines que puntearan los pasos de una pavana fúnebre. Catalina estaba dispuesta a batirse limpiamente sin recurrir al casi infalible recurso de su hábil zurda. Su mente transitaba, en aquella circunstancia límite, por extraños vericuetos, y su vida pasaba ante los ojos de su memoria con una nitidez y una pormenorización extraordinarias. Sus fantasmas particulares iban compareciendo. Blasillo, Casilda, la Madre Teresa, Rivadeneira, Sor Gabriela, Tarsicia, Don Suero, Don Pedro de la Rosa, Ana de Andrade, Don Pedro Pacheco, María Cordero. Todos se mezclaban en su cabeza en una enloquecida zarabanda, exigiendo su lugar. Pero sobre todos ellos se alzaban Diego, cuya noche de amor presidiría, tal como dijo la Cordero, si éste llegaba, su último instante. La muchacha se había desdoblado en dos personajes diferentes. Alonso, que en aquel momento se estaba batiendo a muerte extrañamente tranquilo, y Catalina, que soñaba pensando todos los acontecimientos deslumbrantes acaecidos la última semana. Diego dirigía su mirada alternativamente desde el ayedo hasta la errante sombra del chambergo que pasaba una y otra vez frente al farol. Por el lado que a él le había correspondido vigilar, no era fácil que se acercaran hombres a pie o a caballo que él no divisara a tiempo para dar el aviso, e imaginó que por lo que al alférez atañía ocurriría lo mismo. Ambos rivales habían tentado sus aceros y giraban como dos marionetas colocadas en un tío vivo. Cristóbal no era manco pero Catalina, tras varios ataques y defensas, encontró sus puntos débiles y supo que ella era muy superior. En un momento dado en que ambos estaban frente a frente, tras haber desviado Alonso con una parada en cuarta el ataque a fondo que le había lanzado López Dóriga y en tanto este jadeaba, le espetó. «Si queréis, dejamos este absurdo asunto y os pediré excusas ante vuestro padrino y el fraile que os acompaña. Defendeos». Clamó el otro mientras intentaba hacer una finta en alza por la derecha dando un paso lateral. Alonso trabó su hoja en primera y ambos rostros se encontraron juntos, con las puntas de los aceros mirando a la luna. López Dóriga saltó hacia atrás y a la vez emitió un tenue silbido que sorprendió a Catalina. De la espesura del alcornocal partió un puñal que fue a clavarse en el hombro de la muchacha, por encima del coleto de piel de búfalo que en su día le regaló Diego y del que faltaba la tirilla de cuero, que con tan buen resultado había empleado. Tras él apareció el fraile con la sotana arremangada, la capucha retirada del rostro y el acero desenvainado. El individuo era uno de los malandrines que siempre acompañaban a Campuzano y acosó a la muchacha por la izquierda. Al principio Catalina se sorprendió, pero se rehizo al punto y se dispuso a vender cara su vida. La sangre empezaba a manar por la herida, pero por el momento y en caliente no había perdido la movilidad del brazo. Entonces, en un lance de la reyerta se retiró Felina y agachándose extrajo de la caña de su bota la daga que le había regalado Florencio y, en menos tiempo del empleado por el relámpago en alumbrar la noche, la lanzó con la velocidad y precisión que emplea la cobra para atacar a sus presas. Ya su mango afloraba de la garganta del sicario, que trastabillándose arrodillaba ahogado en la sangre que salía a borbotones de la herida. «Sois un bellaco, vive Dios, y no sois digno de batiros con un caballero». En ese instante sucedieron dos cosas. En primer lugar la espada de Catalina apareció por arte de virbiloque en su zurda y también, como por ensalmo, el alférez campuzano se asomó a cero en mano por el ángulo sur de la tapia del cementerio. Catalina vaciló unos instantes y a punto estuvo de pedir auxilio. La sangre iba empapando lentamente su caleto. Su mente trabajaba como galeote en boga de ariete y antes de que el nuevo inquilino se incorporara al duelo actuó. Fintó abajo y el de López Dóriga, sorprendido por la traza que tomaban las cosas, bajó su acero al tiempo que el de Catalina, haciendo un semicírculo evitaba el embroque y lo atacaba al nivel del corazón, tirándose a fondo. Cuando campuzano llegaba a su altura, el de López Dóriga caía muerto. Los ojos de Diego intentaban taladrar la oscuridad que se cerraba frente a él, difuminada en aquel instante por la luz de un relámpago de la tormenta seca que no acababa de decidirse en lluvia, en tanto que con el rabillo continuaba vigilando el lento pasear, arriba y abajo, de la negra sombra del chambergo cuyo propietario, a su vez, cautelaba la otra esquina. Sus nervios estaban a flor de piel. Confiaba ciegamente en Alonso, pero era consciente de que era muy diferente un asalto en la sala de armas de Benavente que un duelo a muerte. En aquel instante creyó que sus sentidos lo confundían, pues el viento le trajo el grito desgarrado de una voz que, angustiada, evocaba su nombre y un patético, Diego, a mí. Fue rebotando por la tapia del camposanto. Pero... la voz era de Clara Arnedillo. Las gotas de sudor perlaban copiosamente la frente de Catalina. Había matado a dos hombres y notaba que la pérdida de sangre afectaba profundamente su vitalidad. Un sorprendido pero hábil campuzano la atacaba inmisericorde, y ella no podía emplear su diestra ni tan siquiera para nivelar el cuerpo y se estaba batiendo a la defensiva con la zurda, cosa que desorientaba al alférez. En este instante observó que el valentón llevaba la mano izquierda a la espalda y tiraba de Vizcaina. Entonces, a punto de desmayo y olvidándose en aquel lance de impostar su voz, emitió un grito prolongado que rasdó la noche, demandando auxilio. Diego creyó que su mente, de tanto evocarla, le gastaba una broma cruel y en un segundo hizo varias cosas. Primeramente su instinto le llevó a observar la sombra de la otra esquina de la tapia, que como siempre estaba allí y en aquel momento se detenía junto al farol. Luego, como alma que lleva el diablo, partió hacia el lugar en el que se estaba desarrollando el drama. Cuando dobló el ángulo del muro sus ojos no dieron crédito a lo que veían y rápidamente hizo la composición de lugar. Alonso yacía de espaldas en el suelo, al lado de la gran raíz de un árbol que sobresalía de la tierra, y con los gavilanes de la cazoleta de su acero que sostenía en la zurda paraba, en aquella incomoda postura, la furiosa acometida del alférez. A poca distancia estaban postradas dos personas. Una era López Dóriga y la otra, un desconocido de cuya garganta asomaba la empuñadura de una extraña raga mientras del boquete abierto manaba un chorreón de sangre que empapaba la hierba. Su rostro quedaba oculto, al escorzó, por una parda capucha y la espada se hallaba tirada a unos metros. Diego no lo pensó un segundo. Echó mano a su tizona y se abalanzó sobre Campuzano, que en tanto se defendía emitió un agudo silbido. Ambos hombres se batieron con fiereza. Súbitamente un caballero embozado irrumpió en la escena montado a caballo y portando por la brida otro animal, que metió entre los dos contendientes. El alférez se encaramó de un brinco en la silla del cuartago y, todavía con la espada en la mano, metió espuela en tanto su iracunda voz profería un «Tendremos ocasión de vernos, señor de Cárdenas. Vamos, don Álvaro». A continuación partieron ambos a galope. Diego dejó caer su espada y se inclinó ante Alonso, que yacía desmayado sobre la hierba. El bigote y la perilla, del sudor del lance, se habían despegado de su cara y ésta aparecía lampiña, igual que recordaba era en Benavente, y asimismo su corta melena aparecía mojada y adherida a su rostro. Obvió estos detalles y se dedicó a desabrocharle el jubón y soltarle el coleto de ante por ver de restañar la sangre de su herida. La luz de la luna apareció entre las nubes, despejando la tormenta que no había llegado a desencadenarse. Un seno joven y turgente presidido por una rosa oscura apareció ante sus asombrados ojos. Volvió a mirar el rostro de la desmayada criatura y acabó de apartar con cuidado los aditamentos bellosos que lo desfiguraban. Lentamente un recuerdo se abrió paso entre las brumas de su memoria. La carita de la postulanta por la que él rompió, hacía muchos años, una lanza en San Benito era la que, en aquel momento, yacía como dormida frente a él. Era Alonso. Era el paje por el que creía haber sentido una insana pasión. Pero. La voz que lo había llamado aquella noche no era la de Clara Arnedillo. Hizo un esfuerzo para imaginarse, orlada con el cabello largo de una peluca, aquella faz y entonces un estallido de luz inundó su mente y súbitamente lo comprendió todo. Las tres personas eran la misma. Su veloz pensamiento analizó al completo todas las piezas del rompecabezas y las colocó en su sitio. La postulanta huida de San Benito, según le relató Don Suero, al llegar a Benavente se había transformado en Alonso, su paje, y éste a su vez, llegando a Madrid, había sido alternativamente Alonso y Clara Arnedillo, de la que él se había enamorado perdidamente. En tanto le acababa de abrir el jubón y le apartaba el coleto de piel de búfalo a fin de restañar la sangre y ver si convenía o no retirarle la daga, la observó detenidamente. Catalina abría lentamente los ojos. —Diego, habéis acudido a tiempo. La voz, en aquel momento trascendental, era la de ella. Me han atacado tres hombres. Si no es por vos hubiera muerto. No os preocupéis de ello ahora. Lo que importa es que podáis montar por ver de hallar un cirujano que os cure la herida. En ese momento la muchacha fue consciente de su desnudez y con el brazo bueno trató de cubrirse. —Dejadlo, Catalina, ya que si no recuerdo mal este es vuestro nombre. Todo lo que os dije el jueves por la noche vale para hoy, os llaméis Clara Arnedillo, Catalina o incluso Alonso Díaz. Os amo por encima de cualquier condición. Tendréis toda una vida para explicarme un montón de cosas, lo que urge ahora es curaros. Diego la cubrió de nuevo y tras depositar un suave beso sobre sus labios, la dejó delicadamente apoyada en la raíz del árbol con la que había tropezado. En la faz de la muchacha se reflejaba una paz inmensa y la expresión de la felicidad más absoluta. Partió Diego, tras envainar su acero, hacia el interior del alcornocal a fin de recoger las cabalgaduras, y cuando ya había recorrido un trecho un galope de caballos le hizo regresar. Fleitas y Rivadeneira, adelantándose al grupo de corchetes comandados por un alguacil, habían descabalgado en el claro donde habían ocurrido los hechos. Cuando Diego volvió a asomarse a la escena, estaban acuclillados junto a Catalina e inspeccionaban la herida de su pecho en tanto el portugués decía. —¿Veis, querido amigo, cómo por el hilo se saca el ovillo? Aquí tenéis a vuestra monja y su excelencia reverendísima el obispo de Astorga, la señal tan procelosamente buscada. Y al esto decir señalaba bajo el seno de la muchacha el pequeño ojo con las tres lágrimas escarlatas. Catalina, vuelta en sí, oía perfectamente cuánto se estaba diciendo pero era incapaz de mover un solo músculo, tal era su espanto ante la presencia de la chirlada cara del portugués y del fraile del convento del que venía huyendo tantos años. —Ténganse, si no quieren vuesas mercedes tener un incidente. La voz de Diego restalló como un látigo en el silencio de la noche. El portugués se puso lentamente en pie y replicó con sorna. —¡Qué inesperada sorpresa! Don Diego de Cárdenas apareciendo como un alma en pena salida del Campo Santo, imagino que casualmente, en medio de la noche. —Nada tiene de casual mi presencia aquí y no sois quien para intervenir en un lance entre caballeros, cuyo juicio corresponde al rey. —¿Os equivocáis, señor? Tal vez lo ignoráis, pero estabais protegiendo a una huida del santo oficio y por demás endemoniada, como hicisteis ya una vez. Aunque entonces erais muy niño. Rivadeneiva se había acuclillado y observaba con detenimiento la mancha bajo el seno de Catalina. —Fraile, cubridla y no la toquéis. —No os metáis en esto. El padre debe cumplir con su obligación. Catalina había perdido mucha sangre. Oyó todo cuanto se decía pero veía la escena como si ella no fuera el personaje central de la misma. A lo lejos se comenzaban a divisar puntos de luz provenientes de antorchas que se acercaban portadas, seguramente, por gentes del rey. Diego también las había divisado. —Ahora mismo voy a cargar al herido en un caballo y partiré. —No es herido, señor, es herida y no vais a hacer tal. —¿Y quién lo va a impedir? —No me obliguéis, don Diego. La cosa no va con vos. La mano del portugués estaba sobre la guarda de su espada. Entonces Catalina desde el suelo emitió un terrible grito que perforó la noche. Apenas la espada de Diego había recorrido la mitad del trayecto necesario para salir de su vaina cuando ya la punta del acero del defleítas se había clavado en su pecho, partiéndole el corazón. El alférez campuzano dirigió a los pasos de su caballo al buro rojo, seguido por un demudado álvaro que casi no se tenía en la silla. Desmontaron en la calle Amor de Dios, frente a la barra de madera que se utilizaba para sujetar las cabalgaduras, y sacudiéndose el alférez el polvo de la galopada entraron en el cigón. El ambiente era el de costumbre y campuzano, siempre seguido de Álvaro, se dirigió a la mesa del rincón donde tenían por hábito ubicarse. El tabernero se acercó solícito y tras poner frente a ellos dos vasos de un vino peleón que siempre solicitaba el alférez se retiró. Ya veis cómo ha acabado todo. Y vos sois testigo de que se lo advertí. ¿Pero tenéis la certeza de que Cristóbal estaba muerto? La estocada fue mortal de necesidad. Nada habría ocurrido si hubiera aceptado las excusas del tal Alonso Díaz, del que mis informantes me advirtieron era un terrible espadachín. En este Madrid de mis pecados todas las noticias vuelan. Tengo amigos que se instruyen en la academia de Don Pedro Pacheco, donde yo había practicado, y me consta que cuando éste escoge a uno de sus alumnos para tirar con él eso quiere decir que su nivel es extraordinario. Además era ambidiestro y eso complica mucho las cosas. Estoy desolado y en parte me culpo de lo sucedido. No tenéis por qué hacerlo. Vos cumplisteis, grupulosamente la parte del plan que os correspondía y no dejasteis, ni un momento, el puesto de vigilancia, supliéndome bajo el farol para que yo pudiera regresar al lugar del duelo y ayudar a Cristóbal sin que el padrino de Alonso Díaz se diera cuenta del cambio. El que se demoró demasiado en dar la señal fue él, y le ha costado la vida. Lo mismo que al bellaco que presumía de lanzar el cuchillo y su impericia hizo que la daga de Alonso acabara en su gaznate. Vos, os repito, no tenéis por qué culparos de nada. No me consoláis, Campuzano. Cristóbal era mi mejor amigo y la persona que más me ha ayudado a lo largo y ancho de mi vida. Pues en vuestra mano está vengar su muerte. Los ojos de Álvaro de Rojo se iluminaron. ¿Qué es lo que debo hacer? El alférez, que conocía bien el carácter timorato e influenciable de Álvaro, se metió entre pecho y espalda un gran trago de vino y tras secarse los mostachos con el dorso de su enguantada mano prosiguió. Cristóbal era hijo único del viejo marqués de López Dóriga, que en su tiempo fue intendente mayor del Consejo de Justicia del Reino, donde conserva aún grandes amigos, y aunque sus calaveradas y ligerezas, de las cuales vos y yo somos algo responsables, le desagradaban, es innegable que sentía una pasión desaforada por su hijo. Y bien. Vais a volver a vuestra casa y vais a decirle al viejo marqués que le infirió una afrenta imperdonable un tal Alonso Díaz, amigo de Don Diego de Cárdenas, que se atrevió en público a poner en tela de juicio la limpieza de su sangre y el lustre de su apellido, y que no tuvo más remedio que batirse. Para no preocuparle, nada le dijo, pero en vez de un duelo lo que le prepararon, por lo visto, fue una celada. Hubo una lucha de tres contra él y aunque dio cuenta de uno y dejó herido a otro, fue muerto a traición y con alevosía por el tercero, que se dio a la fuga en el momento que vos arribabais, ya que conociendo vuestra escasa aptitud para las armas os citó para una hora más tarde con el fin de no perjudicaros, creyendo que iba a ser un duelo entre caballeros. Cuando llegasteis todo había concluido y solamente os fue dado presenciar el final. Entonces, al ver el estado de Cristóbal, que aún tuvo tiempo para relataros lo sucedido, partisteis para buscar un galeno a fin de socorrerlo e intentar salvar su vida y a la vez dar cuenta a la ronda de la emboscada para, de esta manera, poder remediar el desaguisado. Esto hará que el marqués, en su ira, busque venganza y que vaya tras los pasos de Alonso Díaz, que quedó herido, y de Diego de Cárdenas. De esta manera podéis hacer el último servicio a vuestro amigo y vengar su muerte. Álvaro de Rojo quedó un instante pensativo. Luego, con los ojos arrasados por las lágrimas, respondió. —Haré lo que me decís, y si mi testimonio sirve para colgar al que le infirió la ofensa en público y a su amigo, no me importará desvirtuar la verdad, porque el origen de esta desgracia parte del que se metió a defensor de aquella escalfafulleros, campuzano, que por evitarse cualquier problema era capaz de vender su alma al diablo, replicó. —Sois un caballero y un verdadero amigo. Contad con mi ayuda. Si el viejo marqués pone en duda vuestra palabra, yo diré que Cristóbal me explicó lo mismo al respecto de la ofensa que le infligieron. —No conviene que me nombréis, ya que mi fama podría perjudicar a Cristóbal. Tras esto último partieron cada uno a lo suyo. Campuzano a matar la noche y Álvaro, imagen de la desolación y el desamparo, a cumplir lo que él creía era su obligación hacia el amigo muerto. De de Sebastián Fleitas de Andrade. A su ilustrísima de Bartolomé Carrasco, secretario provincial del santo oficio. Astorga. —Mi muy directo protector y amigo. Me es muy grato comunicaros que la tarea que me encomendasteis, y en la que he puesto tanto celo y dedicado tanto tiempo, casi ha sido coronada. Tal como os expuse en mi anterior carta, demandé a persona amiga y afecta al Consejo de Interior la lista de asistentes a la fiesta que con motivo del cumpleaños de su hija dio el señor de Mendoza, a la cual acudieron más de un millar de invitados, y que al asistir a ella el valido del rey era preceptivo el presentarla al Consejo a fin de obtener la venia. Tras repasar los nombres una y mil veces, y clasificarlos por familias y edades, vi con la persona que, en palabras de la Andrade, podía ser él, enamorado, de nuestra monja, y que no podía ser otro que el hijo del marqués de Cárdenas que figuraba en la tal relación. No me cabe la menor duda de que, bajo el falso nombre de Alonso Díaz, la aspirante Catalina Gómez se alojó en su casa de Benavente por más de dos años bajo la figura de un paje. Ese y no otro fue el motivo de la extraña reacción de Don Suero de Atares al ver el boceto que el padre Rivadeneira hizo de su rostro y en el que reconoció, sin duda, la cara del susodicho. Todo este embrollo lo deduje el viernes y desde ese día puse disimulada vigilancia cerca del domicilio de los Cárdenas esperando que la pieza se acercara por las inmediaciones, o bien que éste acudiera a alguna cita con su amada y nos condujera a ella. Ya sabéis que, en la juventud, tira más el sexo que una yunta de bueyes. El caso fue que hasta el domingo a la noche nada ocurrió, pero ese día al atardecer se reunieron ambos, y ella bajo el disfraz de Alonso Díaz. Cuando me dijeron hacia dónde encaminaban sus pasos supuse al punto que el lance iba de duelo, ya que el lugar no admitía dudas. En cuanto me fue posible y tras enviar un parte que llegaría a la ronda con el conveniente retraso, allá me dirigí en compañía de Rivadeneira, que puede testificar lo que convenga. Cuando llegamos, todo había terminado. La luna iluminaba un espectáculo dantesco. Catalina, o Alonso, como queráis llamarla, yacía en el suelo con un cuchillo clavado a la altura del hombro. A su alrededor todo era sangre y desolación. Aparecían muertos dos hombres, el primero con una daga clavada en su garganta que puedo asegurar, por el tipo de herida, era la misma que mató a nuestro hombre cerca de la calle de los francos, y el otro que resultó ser el unigénito del marqués de López d'Orga con una estocada certera en medio del pecho. La intersecta tenía el jubón abierto, lo que reveló su condición femenina, y os puedo asegurar que bajo el seno derecho tenía la señal que con tanto de nuevo hemos buscado. Cuando estábamos en ello surgió de la espesura don Diego de Cárdenas intentando llevársela consigo, cosa a la que lógicamente nos tuvimos que oponer. Y al hacerlo y desenvainar el suacero, me vi obligado a hacer lo propio y, en un desgraciado lance, darle muerte. Las luces de las antorchas de la ronda ya se veían en lontananza y tuve que obrar con rapidez. Busqué en la escarcela de la herida, que estaba desmayada, y hallé en ella un billete con una dirección que, por cierto, estaba muy próxima al lugar donde fue muerto nuestro hombre. Cuando llegó el alguacil con los corchetes me presenté diciendo quién era y que era yo la persona que había dado el aviso de aquel duel o al que, por desgracia, habíamos llegado tarde. Las pisadas de caballos por el suelo delataban que los contendientes había sido más pero que la estocada que había matado al hombre y la daga que había muerto al otro eran sin duda de la mujer que estaba en el suelo ya que, aunque de lejos, el padre Rivadeneira y yo lo habíamos presenciado todo gracias a la claridad de la luna. En cuanto a la muerte de Diego de Cárdenas, la justifiqué diciendo la verdad, y ésta fue que no tuve más remedio que repeler su ataque porque quiso hurtar el cuerpo de la herida, intentando que ésta escapara así del brazo de la justicia. En este instante quiero deciros algo que creo interesante. La ronda se llevó a la Interfecta al Hospital de las Ánimas, que como sabéis está vigilado cual si fuera una prisión, con la amenaza latente por mi parte, para que se la transmitieran a los cirujanos que tuvieran que extraer el puñal de la herida, de que con su vida responderían de que nada le sucediera a la monja, ya que siendo una huida del santo oficio y habiendo incurrido en varios delitos que atañían a la corona, todavía no se sabía a qué jurisdicción correspondería el juzgarla. Os explico todo esto por si creéis conveniente que el trabajo sucio lo realicen los hombres del rey. De esta manera nos libraremos, sin mancharnos las manos, de tan engorroso asunto, ya que al haber muerto don Diego de Cárdenas es posible que su padre busque venganza y pienso será mejor permanecer alejados de todo el embrollo. Nuestro interés está en la monja y figurará que cuando nos presentamos en el lugar, la ronda había tenido ya que intervenir. Como comprenderéis, su palabra, al ser encausada, carece de valor, y un generoso dinero repartido entre el alguacil y los corchetes nos asegura que en el juicio, si lo hubiere, no tendrán inconveniente en afirmar que se vieron obligados a dar muerte al de Cárdenas al resistirse a la autoridad del rey y desenvainar la espada. Otro sí, al dejar suelto el caballo que pertenecía a la monja este nos condujo sin dudar a la cuadra adyacente a una mancebía muy conocida en Madrid, cuya dueña ya está presa por encubridora. El callejón posterior es el lugar donde fue muerto nuestro hombre, os repito, con una herida en la garganta proporcionada por la misma daga que mató al individuo fenecido en el lugar del duelo, y al registrar su aposento tuvimos la evidencia de sus tratos con el maligno. Oculta bajo su colchoneta, hallamos una figurilla de las que tan comúnmente se emplean para hacer sortilegios y encantamientos. Espero por tanto, Excelencia, vuestras oportunas decisiones, que podréis tomar teniendo en cuenta los datos que os he proporcionado. Os tendré al corriente de la salud de la monja, por si decidís acudir a visitarla ya que tantos quebraderos de cabeza os ha proporcionado. Se despide besando vuestro pastoral anillo, vuestro seguro servidor, Sebastián Fleitas de Andrade. El dolor de los padres. Don Benito de Cárdenas había envejecido de repente diez años. Aquel hombre recio y lleno de vida se había convertido en un anciano al que nada parecía importar salvo lavar la honra de su casa y descubrir todo lo referente a lo sucedido en aquel triste lance que se había llevado la vida de su único hijo. Don Suero de Atares había llegado a Benavente presidiendo la comitiva que conducía el cuerpo sin vida de su pupilo. Estaba esta compuesta por el furgón fúnebre tirado por cuatro caballos y conducido por dos cocheros y dos palafreneros, que se alternaban en la tarea y lo, acompañaban, amén de cinco jinetes de la casa de Cárdenas, el capellán y Lorenzo el encomendado. Habían salido de Madrid cinco días antes y tuvieron que hacer varias paradas para despachar, con las parroquias por las que iban pasando, los correspondientes trámites y gastos de los cánones eclesiásticos referidos a los derechos de entierro que correspondían a cada una de ellas. Don Benito, que había recibido la noticia de lo ocurrido mediante un correo que llegó a los dos días del triste suceso, había salido al encuentro de su hijo bajando hasta Villalpando. Allí se refugió en la posada y no salió de su aposento hasta que le notificaron que la comitiva arribaba. Entonces montó en su caballo y fue a su encuentro. El momento fue terrible. El anciano se abrazó al cajón que transportaba los despojos del joven y a duras penas, entre el capellán y don Suero, consiguieron arrancarlo. Al día siguiente, en el pequeño cementerio de la casa palacio de Benavente eran inhumados y depositados al costado de su madre, la difunta marquesa de Torres Claras, en una sencilla y recogida ceremonia a la que el marqués convocó únicamente a sus más próximos allegados y a sus más fieles vasallos, ya que el marquesado de dos torres era de Orca y Puchero, los restos mortales de Diego de Cárdenas, muerto en la flor de la vida. Luego de la ceremonia, en la biblioteca del palacio el marqués y el ayo se hallaban reunidos. Ambos personajes de negro absoluto en lo exterior, con la única salverá de la roja cruz de Calatrava sobre el pecho del marqués, y en lo interior negros pensamientos, de justicia los de don Benito de Cárdenas y de venganza los de don Suero de Atares. Como os decía, señor, la carta me la encontré sobre la escribanía del despacho el lunes por la mañana. Sobre la mesa yacía abierta una misiva y el marqués, tras calarse los anteojos, la volvió a releer por enésima vez. Decía así, querido ayo. Las circunstancias me han deparado la ocasión de poner en práctica las enseñanzas de hidalguía y caballerosidad que durante tantos años me habéis inculcado. Alonso Díaz tuvo que salir en defensa de una dama gravemente ofendida por un caballero que por su comportamiento no merece el calificativo de tal. El caso es que me pidió si tenía a bien el apadrinarle en tan grave lans. Como comprenderéis no pude negarme y, por más que los conocéis, os repetiré los motivos. En primer lugar creo que siempre estuve en deuda con él desde que lo dejé en Benavente tras asegurarle, en mil ocasiones, que vendría con nosotros a Madrid. Y en segundo, a él debo mi felicidad pues ha sido quien me ha facilitado el encuentro con la dama de mis sueños y por la que mi corazón late de amor día y noche desde que la conocí. No es tiempo de deciros todavía su nombre, pero en cuanto ello sea posible vos y mi señor padre seréis los primeros en saberlo. Únicamente os diré que el jueves por la noche conocí el auténtico amor y que si muriera, habría valido la pena el tránsito por este mundo. Os diré que el lugar del lans será la tapia del cementerio que se haya junto a la ermita del ángel de la guardia, a la vera del manzanares, y el encuentro será esta noche. Os tengo que aclarar que el duelo entre ambos contendientes será a muerte. No así el de los padrinos, que si lo hubiere, como es costumbre, sería a primera sangre. Espero que jamás leáis esta carta, ya que cuando regrese esta madrugada yo mismo me encargaré de destruirla. De no ser así, es que algo malo ha ocurrido. Si tal fuera, os agradezco cuánto hicisteis siempre por mí y os encargo que digáis a mi señor padre que jamás lo tuvo mejor hidalgo alguno. Y que lo amo. Recibid en este instante la expresión de todo mi respeto y afecto, Diego. El marqués, tras retirarse los quevedos, con un pañuelo de batista se enjugó una lágrima furtiva. Y ahora, don Suero, habladme como si todo fuera nuevo y no os saltéis detalle alguno, ya que cualquier pequeño olvido pudiera ser trascendental. Como os he dicho, pienso ir a la corte e indagar todas aquellas cosas que permanecen oscuras, y no he de parar hasta que se haga justicia y pienso agotar todas aquellas vías de amigos e influencias a las que jamás molesté y que están en deuda conmigo. Comenzaré de nuevo por el principio. El jueves de madrugada llegó Diego a casa en un estado de euforía jamás visto por mí anteriormente. Indagué que era lo que tan feliz le hacía y me respondió que no era tiempo de hablar todavía, pero que pronto me podría revelar su secreto. Pensé que era cosa de amoríos de juventud y no le di más importancia, intuyendo que a lo mejor algo tenía que ver la belleza de doña Elena de Mendoza, de la que alguna vez me había hablado. Transcurrieron el viernes y el sábado y don Diego los pasó en un estado de inquietud y desasosiego fuera de lo común que me obligó a indagar, de nuevo, que era lo que le pasaba. Me respondió que se avecinaban sucesos importantes y que su auténtica mayoría de edad estaba próxima, y que el lunes por la mañana se consideraría un auténtico caballero. Por la noche interrogué a Lorenzo por descubrir algún dato que me diera alguna pista, pero el muchacho, os puedo asegurar, nada sabía. Lo siguiente fue la carta que ya habéis leído. —Explicadme de nuevo todos los pasos que realizasteis el lunes tras enteraros del contenido del escrito. Lo primero fue subir a la cámara de Diego por ver si se hallaba descansando. El lecho estaba sin tocar y era evidente que no había dormido allí. Luego me dirigí al encuentro de Lorenzo por ver si éste me podía aclarar algo que yo no supiera o tal vez quisiera ocultar algún lanza moroso de vuestro hijo. Pero el papel me quemaba las manos. Al asegurarme que nada sabía de todo aquello ordené ensillar los caballos y acudir al lugar del encuentro. Me dirigí con Lorenzo a la ermita del Ángel de la Guardia, junto a la ribera del río, y tras la tapia del cementerio pude observar las huellas del lance. Allí más que un duelo se había desarrollado una escaramuza. Las pisadas de los cascos de caballos eran muchas y variadas y en tres lugares concretos se veían rastros de sangre. ¿Entonces? Entonces me dirigí, siempre acompañado por Lorenzo, a la Alcaldía Mayor de la Vila y Corte, y tras pasar por cuarenta negociados y decir quién era me recibió el alguacil encargado de tramitar los sucesos acaecidos durante la noche. Allí me enteré del terrible episodio, con las extrañas connotaciones que en él concurren y de las que ya os he dado cuenta. No os importe. Repetidme, de nuevo, todo otra vez. Hubo un duelo parece ser entre Alonso Díaz y Cristóbal López Dóriga, del que Diego ya os habló en varias ocasiones y, ciertamente, no era santo de su devoción, y el cual resultó muerto. Otro individuo, por lo visto de condición inferior, murió a sí mismo de una cuchillada lanzada desde lejos y un tercero, intuyo que el padrino de López Dóriga, partió tras atacar a ambos y avisó a la ronda, aunque esto último son suposiciones mías. Tal como os expliqué, Alonso Díaz cayó herido y vuestro hijo pretendió, enfrentándose a los hombres del rey, llevárselo, imagino que para que fuera atendido por un galeno. En esta reyerta mataron a Diego. Cuando el alguacil examinó la herida de Alonso resultó no ser tal y allí mismo, y a causa de descubrir su pecho para intentar restañarle la sangre, supieron que era mujer. Luego, ya apresada, se supo que era la aspirante escapada de San Benito y a la que aquí en Benavente dimos cobijo durante dos años o más en calidad de paje, y que nos visitaba en Madrid con asiduidad siempre bajo la apariencia de Alonso y a la que Diego regaló a Boabril. O sea que el extraordinario parecido que vos y yo hallamos en el boceto que trajo aquel portugués, de ingrato recuerdo para mí, no era tal parecido, sino que era la misma persona. Si vuestro hijo acudió a padrinar el duelo sabiendo que Alonso era mujer o de buena fe creía que era Alonso Díaz, esto no lo sabremos hasta que podamos hablar con esta criatura. La empresa es harto difícil ya que, habiéndose metido por el medio el santo oficio, os consta que en tanto esté bajo su jurisdicción harán lo imposible para que siga incomunicada hasta que acaben sus averiguaciones, y la tienen en el hospital de la Ánimas vigilada y custodiada cual si se tratara del mismo Rodrigo Calderón antes de ejecutarlo. Me parece todo tan extraordinario que si no fuera porque aquí lo vivimos, no daría crédito al asunto. Aquí el viejo marqués hizo una pausa. Hemos de hacer por ver a esa muchacha, porque es la única persona que sabe a ciencia cierta lo que allí ocurrió y, tanto si es una monja como si fuera Alonso Díaz, me consta que no nos engañó a ambos durante tanto tiempo en cuanto a la nobleza de su corazón y que es una cabal persona incapaz de mentir en asunto tan grave. Máxime si sabe que mi hijo ha muerto por su causa, ya que está claro que el pleito, ya fuere hombre o mujer, era con ella y Diego fue a ayudarla. Por lo tanto, don Suero, preparad el coche de viaje que partiremos sin demora hacia Madrid. Y no he de parar hasta que haya al culpable, si lo hubiere, de la muerte de mi hijo, y que si él en su juventud e inexperiencia hubiere cometido la insensatez de enfrentarse a la ronda y hubiere en este lanzallado la muerte, quiero saberlo a ciencia cierta pues si no no moriré en paz. El escudero se levantó lentamente. Voy a cumplir vuestras órdenes. Pero por Dios vivo juro que el que ha dado muerte a Diego, sea quien sea, pagará con su vida. Y no sé cómo lo lograré, pero tened por seguro que nada ni nadie me impedirá entrevistarme con Alonso. Lo seguía llamando así. Un intendente real había acudido el martes por la mañana a dar el pésame en nombre del gabinete privado del conde duque de Olivares al señor de López Dóriga, lamentando el triste suceso y asegurando que el brazo de la justicia llegaría hasta donde hubiere lugar y no pararía hasta que el único culpable que estaba preso fuera castigado, pues los otros dos estaban muertos. Uno allí mismo, de una cuchillada en la garganta, y el otro al intentar hacer frente a la ronda a fin de proteger a su compañero herido, que además resultó ser persona de mala índole ya que estaba asimismo requerida por el Tribunal del Santo Oficio. Si bien su noticias corrían por Madrid, Álvaro se enteró de las últimas novedades y adecuó su relato a las circunstancias. El miércoles, tras la ceremonia del entierro, en casa de los López Dóriga se desarrollaba la siguiente escena. Álvaro de Rojo y de Fontes, abrumado por los remordimientos y tembloroso, estaba en pie ante el anciano señor de López Dóriga dando, de nuevo, la versión planeada por el alférez campuzano. Este, abusando del carácter retraído e inseguro del muchacho, lo había usado para quitarse de en medio y de esta manera no tener problemas con la autoridad de los alcaldes de la vila y corte, reformando sin embargo la versión posteriormente al saber que Diego de Cárdenas había muerto al hacer frente a la ronda. Y os aseguro, señor, que nada más se pudo hacer. Fue una maldita celada que tendieron el tal Alonso Díaz, otro individuo y Diego de Cárdenas, compañero nuestro este último en la casa de los pajes. Cristóbal fue a mantener con la espada el buen nombre y el lustre de vuestro apellido, manchado públicamente, en un duelo que él supuso iba a ser entre caballeros, pero los otros se anticiparon y se topó con una emboscada. Yo acudí a la hora que él me indicó para asistirle en calidad de padrino, pero cuando llegué era ya tarde y sólo me cupo ver el desastre. Partí a caballo porque Cristóbal yacía muerto y a nada conducía que me dejara matar luchando, en inferioridad de condiciones, contra los dos traidores que aún restaban en pie. Vuestro hijo, por lo visto, se había defendido como un león, había herido a uno y dado cuenta del tercero lanzándole a la garganta su vizcaina. Era tarde para hacer algo por Cristóbal, y solamente me restaba ir a buscar auxilio y ser el mensajero que, aunque portador de malas nuevas, os transmitiera la verdad. El de López Dóriga escuchaba la explicación de Álvaro en la glorieta de verano de su palacete con la pierna extendida y apoyado el pie en un taburete a causa de sus gotosos padecimientos. El noble, con pausado gesto, se mesó la barba cana y habló luego. «Vengo dándole vueltas a esto desde el lunes a la mañana. No se me alcanza que un caballero deje a su compañero abandonado porque está caído, sin tener la certeza de que está muerto, y ni aún así. Y vos no podíais tenerla. Me habéis defraudado, Álvaro. De haber aguantado allí, quizás hubierais salvado la vida de mi hijo, quien al llegar la ronda parece ser que aún alentaba. Soy ya muy anciano y, ¿por qué no decirlo?, temía un final de esta guisa. La vida de crápulas que llevabais y las compañías, que de todo se entera quien quiere enterarse, que frecuentabais, auguraban algo parecido. Aquellos vientos trajeron estos lodos. Siento un dolor lacerante en mi viejo corazón, que no comprendo cómo todavía no se ha rendido. Marcharéis de esta casa. Se me hace imposible soportar vuestra presencia. Cuando sea el momento del juicio se os convocará, pero, aún a riesgo de manchar mi apellido, os ruego que no mintáis. Y ahora dejad dicho al mayordomo las señas donde pensáis alojaros, ya sea en Madrid o en la casa de vuestros padres en Quintanar, y ahorradme la carga de vuestra presencia. Y con el gesto desmayado de su mano, el viejo hidalgo dio por concluida la entrevista. Y nació otra Catalina. Las brumas de su cerebro no se disipaban y Catalina no sabía si vivía o si soñaba. La realidad y la ensoñación se mezclaban en su mente y su duerme vela era sudoroso y agitado. Echada en un jergón, yacía en una celda del Hospital de las Ánimas, que más que hospital era una cárcel, y su puerta, además de la guardia del rey, la custodiaban dos familiares del santo oficio con orden expresa de que nadie que no fuera el físico que la había intervenido a fin de extraerle la hoja del puñal que había traído alojado en su hombro o las monjas que lo ayudaban la traspasara. De vez en cuando entraba una hermana que le revisaba el vendaje y le cambiaba la torunda del emplastó, dándole a beber un cocimiento amargo que la sumía, todavía más, en su letargo. Su mente transitaba, cual péndulo, de uno a otro recuerdo. Por una parte se negaba a admitir la última secuencia del drama y se bloqueaba ante la imagen del pecho de Diego atravesado por la espada del portugués sin que él hubiera tenido siquiera tiempo de desenvainar la suya y, por otra, gozaba y se recreaba en los recuerdos de los sucesos acaecidos en la casa de la viuda, en la calle de la flor, la noche del último encuentro. Todos los detalles de aquella jornada desfilaban lentos y diáfanos ante los ojos de su atormentado espíritu. Había perdido mucha sangre y se encontraba muy debilitada. Súbitamente su oído creyó percibir un ruido de pasos y las voces de varias personas que se aproximaban a su cubículo. Cuando la puerta ya se abría, mantuvo los ojos cerrados simulando que seguía sin conocimiento. Fleitas, Rivadeneida y un galeno irrumpieron en el espacio y se acercaron a su yacija. «Vivirá. Ha perdido mucha sangre, pero vivirá». La voz neutra del físico daba su pronóstico. «Más os vale. La intersecta tiene que vivir. Es necesario que pueda tener un juicio y que luego cumpla la sentencia. Lo más fácil es que muera, pero no ahora. Al santo oficio le gusta que las normas se cumplan». La voz dominante era la del portugués. «Abridle la camisa, es preciso que veamos algo». Ahora era Rivadeneida el que se dirigía al físico. Catalina sintió que alguien le desabotonaba el vasto camisón de rústica sarga y una mano fría y húmeda le sobaba el seno izquierdo, oprimiéndolo hacia arriba. De nuevo la voz del portugués resonó en el cerrado espacio. «La señal es evidente. Su excelencia reverendísima estará satisfecho. Esta historia está a punto de concluir, pero a los argumentos que ya conocéis no añadiremos este. La orden de su ilustrísima es taxativa. La prohibición de que alguien la visite sigue en pie. Me notificaré si alguna persona no autorizada intentara tomar contacto con la recluida. ¿Me habéis entendido? Ciertamente. Y recordad, debe recobrar la salud. Sin un buen reo no hay un buen juicio, y este debe ser ejemplo de monjas y frailes que se desvían de la senda de la obediencia y transitan por vericuetos de brujería y caminos mundanos. Esta mujer tiene cuentas pendientes con la iglesia y con el rey. Los cargos contra ella son abrumadores. Ha asesinado a un servidor de la suprema y a dos hombres en duelo, que como sabéis es costumbre prohibida por su majestad, amén de que lo hizo con malas artes ya que enceló hasta tal punto a un socio que este por defenderla atacó a traición a la ronda, la cual no tuvo más remedio que repeler el ataque. Esto le costó la vida al infeliz, un muchacho de la nobleza de provincias, Diego de Cárdenas era su nombre. El padre Arriba de Neira puede aseverar cuanto os digo. Don Álvaro de Rojo fue testigo del lance y asimismo los hombres del alguacil que la fueron a detener. Todavía no sabemos bajo qué jurisdicción caerá, pero tened por seguro que una monja huida y con este historial tiene poca o ninguna defensa. Y ahora, partamos. El galeno abotonó la blusa de Catalina y los tres hombres salieron de la estancia. Cuando la puerta se cerró y el ruido de la llave le aseguró que estaba de nuevo sola, Catalina abrió los ojos. Una lágrima pugnaba por desbordarse, pero intentó contenerla ya que el llanto le impediría pensar y a nada le conduciría. Su mente continuaba teniendo lagunas importantes, pero las últimas palabras oídas la centraban y la ayudaban a hacerse cargo de todas las desgracias que le habían acontecido y de las que, por lo visto, todavía le iba a deparar el destino. Lo que estaba muy claro era que el secretario provincial del santo oficio y obispo de Astorga no deseaba que la señal escarlata viera la luz. Nada ya le importaba de cuánto le ocurriera. Diego había muerto. Aquello había sido un vil y cobarde asesinato del que ella, al igual que sucediera la jornada de la muerte de la madre Teresa, había sido impotente testigo. Triste y cruel destino aquel que la condenaba a presenciar el fin de los que más amó sin poder hacer nada para evitarlo. La amargura invadía su espíritu. Estaba dispuesta a morir la noche aquella y se había hecho a la idea de que aquello podía acontecer, pero que algo le sucediera a Diego y por su culpa, eso ni le cabía en la cabeza ni se lo iba a perdonar mientras su corazón tuviera un hálito de vida. A su mente volvieron las imágenes de la noche del jueves y, tal como le anunciara Casilda, solamente por aquellos momentos había valido la pena vivir. Vivir. Esa era la mágica palabra a la que se agarraba con uñas y dientes para cumplir los designios que se había propuesto antes de abandonar este perro mundo. Dos cosas la obsesionaban. Reivindicar el buen nombre de su amado y vengar su muerte, por un lado, y por el otro provocar el castigo de aquellos que con sus malas artes, sus acciones o sus influencias, habían hecho que su vida fuera una búsqueda incesante y un cúmulo de desgracias. Esto debía darle ánimos para seguir viviendo. Luego ya nada importaba. La condena. Cada una de las partes movió sus influencias. El de López Dóriga, ya retirado, conservaba grandes amigos en las audiencias de justicia al haber desempeñado hasta su jubilación altos cargos en dicho consejo. La muerte de su hijo le había trastornado y los testimonios del alguacil y de tres de los corchetes de la ronda a él, tan legalista, habían acabado por convencerlo. Entonces se aferró a la versión dada por Álvaro de Rojo, aún intuyendo que no era cierta, y en su lacerado corazón se asentó la venganza antes que la justicia. Por su parte, el marqués de Torres Claras y don Suero de Atares se instalaron en Madrid y empezaron su particular vía crucis de visitas a deudos y amigos a fin de aclarar las circunstancias de la muerte de Diego y así lavar el baldón que sobre su nombre había caído. Pese a intentarlo por todos los medios, les fue imposible entrevistarse con Alonso o Catalina, que lo mismo daba y que era la única voz que podía esclarecer los sucesos acaecidos aquella terrible noche. Finalmente las influencias del secretario provincial del santo oficio, el poderoso doctor Carrasco, y los hechos de la vida de Catalina inclinaron la balanza en su contra y el peso de la ley cayó sobre ella. Era una monja huida de un convento y a la que se acusaba de la muerte de una priora. Siendo una religiosa había debutado de farsanta en un corral de comedias, y a la acusación de haber dado muerte a un hombre de la Suprema y, ante el desespero de su joven e inexperto abogado al que habían designado de oficio, ni siquiera se había dignado defenderse. Se la había encontrado, además, reo de brujería y acusada de fabricar sortilegios y encantamientos, y como colofón había vivido en un mesón de ofensas vestida de hombre y en convivencia con todas las pupilas, por lo que además se la acusó de desviaciones sexuales y de pecado nefando contra natura y finalmente de la muerte de dos hombres en un falso duelo. Las sesiones del juicio duraron varios meses, pero finalmente la carga de la prueba fue excesiva y Catalina Gómez, alias Alonso Díaz, fue condenada a morir en el patíbulo por orden del rey y, por ende, su cómplice Diego de Cárdenas quedó deshonrado. El proceso, mientras duró, fue la comidilla de la corte. Luego, en tanto se esperaba la sentencia, la gente se olvidó y otras cuestiones fueron tema principal de foros y plazas, ya que en el Madrid del rey poeta sucedían cosas todos los días y la condena de un preso no era noticia que perdurara mucho tiempo. Cuando se restableció de su herida, fue encerrada en los calabozos de la cárcel de la corte y exceptuando a su joven abogado, que había presentado al rey la petición de indulto, nadie podía acceder a ella. Catalina estaba repuesta y animosa pese a los meses transcurridos allí encerrada, pues al parecer alguien tenía sumo interés que llegara al día de la prueba con la salud en perfectas condiciones. Así que su comida no era la común de los presos y su celda, que era la del extremo, tenía una ración de media hora de sol todos los días, que si no salía nublo le entraba a través de los barrotes por el ventanuco. Su mente, invariablemente, la transportaba a otro lugar y a otro tiempo, y siempre esperaba que cualquier día apareciera en aquel tragaluz el amado rostro de Diego, e invariablemente también las lágrimas inundaban sus ojos. Su tiempo pasaba entre la meditación y la lectura, pues el joven letrado que la había asistido le suministró una vida de Santa Teresa de Jesús y, a petición suya, un ejemplar de la historia de los leales amantes teágenes y clariquea, de Liodoro. Este último oculto entre sus ropas y con la adquiescencia del carcelero al que una bolsa de maravedís había sobornado, pues era consciente de que en aquellas circunstancias no cabía más que esperar y rezar. Estaba en las manos del Altísimo y el proveería. Y el temido día llegó. Por la mañana se presentó en su celda un secretario del Consejo de Justicia acompañado de un notario real y dos escribanos. Cuando la comisión llegó al extremo del pasillo donde se encontraba su ergástula, tuvo la certeza de que venían por ella. Fue al atardecer. La luz de las antorchas fue abortando las tinieblas y el ruido de los pasos se fue aproximando. Cuando llegaron a su altura y antes de que hubieran abierto su puerta, Catalina ocultó el libro bajo su yacija y se sentó en ella. El ruido de los cerrojos al descorrerse le pareció, en aquella ocasión, más siniestro que nunca. La puerta giró sobre sus goznes y precedidos por dos armados y dos portadores de antorchas entraron los representantes del tribunal. Todos ocuparon la reducida estancia en semicírculo, y cuando lo hubieron hecho el notario la conminó a que se pusiera en pie. Catalina obedeció y entonces el secretario de Justicia desplegó un rollo de papiro que portaba. Vamos a dar lectura a la sentencia dictada en el caso de la corona contra la que dice llamarse Catalina Gómez juzgada en Madrid el 9 de mayo del año del señor 1620. Yo, Pedro del Corral, oidor del Consejo de Castilla, juez principal del Tribunal de Delitos contra la Corona asistido por los magistrados Rafael de la Virgen y Matías Montañés. Debo leer y leo la sentencia dictada en este proceso contra la que dice llamarse Catalina Gómez, aspirante a postulanta que lo fue del convento de San Benito, adscrito al distrito eclesiástico de Astorga, por los siguientes delitos. Primero. La Interfecta, al ser acusada por su superiora Sor Gabriela de la Cruz y por el capellán del convento, Fai Julián Rivadeneira, de la muerte de la antigua priora, Sor Teresa de la Encarnación, huyó del mismo vistiendo ropajes de hombre y se dedicó en la corte de su cristiana majestad al oficio de cómica, llegando a engañar durante largo tiempo a personas de buena fe. Segundo. Habiendo aprendido el arte de la esgrima en la Academia de Don Pedro Pacheco, quien jamás tuvo conocimiento de su condición femenina, y aprovechando la circunstancia de ser hábil con la mano del maligno, dio muerte a un servidor de la Suprema propinándole, con su daga, un tajo de más de catorce puntos. Tercero. Asimismo, junto con Don Diego de Cárdenas y Enríquez, hijo del Marqués de Torres Claras, al que convenció para que fuera su padrino en un supuesto duelo que ambos convirtieron en emboscada, fue muerto Don Cristóbal de López Dóriga, que al defenderse tuvo que matar a sí mismo a uno de los secuaces que la acompañó en la aventura y de lo que es indirectamente responsable. Cuarto. La Interfecta, y esto es lo más grave, cometió pecado nefando con otras mujeres en la mancebía de una tal María Cordero, ubicada en la calle de los Francos, quien asimismo ha sido condenada por ocultación y encubrimiento a cinco años de prisión que cumplirá en la cárcel de Alcada de Henares. Por el tercer delito, la Interfecta, Catalina Gómez, es condenada a morir en la horca. Por los dos primeros, a quince años de prisión y destierro de la corte y, por el cuarto, a que su cuerpo sea quemado y sus cenizas esparcidas a los cuatro vientos, a fin de que no pueda reposar en sagrado. La sentencia se cumplirá en plazo y forma previsto sin que quepa, ante ella, recurso de alzada ni de súplica alguno. Seréis conducida portando un pie de amigo hasta el patíbulo que se instalará en la Plaza Mayor el día y a la hora que se señale, y tendréis derecho, antes de que se cumpla la sentencia, a una sola petición. Dado en Madrid el día. Catalina quedó muda. Los componentes del siniestro cortejo, sin añadir una sola palabra, se retiraron y un silencio terrible y ominoso se apoderó de la mazmorra. El patíbulo. Las gentes se apretujaban a ambos lados de las calles por donde iba a pasar el cortejo. El ajusticiamiento de reos en Madrid era una fiesta en la que participaba todo el pueblo. Los puestos de puntepié, que servían comida y bebida a los viandantes, las mesas de trileros, que tentaban a los incautos, y las de vendedores de baratijas se sucedían una al lado de las otras. La muchedumbre estaba de fiesta y todo lo que sirviera para romper la monotonía de los días y para ganar un sueldo de más era bien recibido. Una ejecución triple como aquella se equiparaba a una buena procesión de la Semana Santa, a una corrida de toros o a un buen juego de cañas. Los comerciantes voceaban sus mercancías y grupos de niños correteaban entre los puestos derribando alguno de ellos y aprovechando el tumulto para hurtar lo que se les ponía a tiro. Los cortadores de bolsas hacían su agosto y un ambiente de fiesta lo invadía todo. El pueblo de Madrid se divertía. La comitiva salió por la puerta principal de la cárcel de la corte a las nueve en punto de la mañana. Abría la marcha una compañía de cazadores de montesa armados con las pizcas reglamentarias y ballestas, que se ocuparía, caso que lo hubiera, de reprimir cualquier altercado promovido por la multitud y que se colocaría, llegada a la plaza mayor, circunvalando el patíbulo. A continuación, y en literas descubiertas portadas por lacayos que vestían la libreas ajedrezadas en rojo y negro propias del Consejo de Justicia, iban los nueve magistrados, cubiertos con negros opalandas y tocados con los preceptivos birretes, que habían sido los jueces de los correspondientes procesos. Después, y tirada por un tronco de cuatro mulas, la galera prisión, tras cuyos recios barrotes se podían ver los tres condenados, cubierta su cabeza con la coroza infamante de la ignominia, para oprobio y burla del populacho, y con las manos atadas a la espalda. Tras ella desfilaba un grupo de frailes con una cruz alzada, precedidos por los tres confesores asignados a los reos para administrarles los sacramentos en la última hora caso de que los demandaran y, cerrando la comitiva, veinte corchetes de la Alcaldía de Madrid armados con largos garrotes, al mando de los cuales marchaban dos alguaciles. Catalina iba de pie, con el pie de amigo colocado en su cuello, apoyada su espalda en los barrotes de la parte posterior del carro y abstraída y ajena a todo aquello como si fuera una mera espectadora del acto y no su principal protagonista. Sus dos compañeros de desgracia iban sentados en el suelo, encogidos e intentando ocultar el rostro entre las rodillas mientras lloraban y renegaban. La turba vociferante lanzaba pullas, huevos y frutas podridas a los ocupantes del carromato y comentaba a su paso las incidencias y características de cada uno de los condenados. La comitiva, tras el largo recorrido, desembarcó en la Plaza Mayor. Estaba el rectángulo preparado para el magno acontecimiento. En el centro se levantaba el elevado patíbulo al que se accedía por unas escaleras verticales y en él, equidistantes, se alzaban tres orcas con las respectivas y terroríficas cuerdas y sus correspondientes nudos. Pendientes de ellas y a su lado, tres cortas escaleras. Todo el perímetro del recinto se hallaba rodeado por una recia maroma que servía de límite para contener a la vocifera antemasa, y cada cinco varas un corpulento guardia de la compañía tudesca del rey vigilaba que la turba no se desmandase. En el centro de la parte larga del rectángulo que daba a la casa de la panadería se levantaba el palco de la presidencia bajo un dosel con los colores de la casa de Austria, blanco y amarillo, y en él se distinguían tres alturas. La más elevada correspondía al rey, la segunda a los gentilhombres de cámara asignados a la casa del monarca y a los grandes de España que hubieran sido invitados a presenciar la ejecución y que asistieran al evento, y la tercera la iglesia, representada en aquella ocasión por el nuncio de su santidad. Al costado de este tablado y a menor altura se alzaba la tribuna de los tres magistrados cubierta con un baldaquino negro, desde la cual el juez principal daría la señal oportuna para que se llevara a cumplimiento la sentencia. La tribuna estaba custodiada por la guardia privada del rey, los monteros de Espinosa, jubón trencillado, greguescos rojos y mangas a terciopeladas, lanza, adarga y pistola. Todos los balcones de las casas que daban a la plaza aparecían engalanados con tapices, banderas y gallardetes para festejar la justicia del rey, y hasta en los tejados se veían gentes encaramadas a fin de no perderse el acontecimiento. Tras las tres orcas se distinguían tres encapuchados con los brazos cruzados sobre el pecho. Uno de ellos, el correspondiente a la orca central, de impresionante apariencia física. El ritual siempre era el mismo. El verdugo obligaba al condenado, luego de destocarlo y retirarle si lo hubiera el pie de amigo, a subir los primeros escalones de la escala y él se ubicaba detrás del mismo. Después de colocarle el nudo corredizo al cuello y tras la señal del juez principal, que consistía en sacar un pañuelo negro y dejarlo colgado en la barandilla de su palco, empujaba con el pie la escalerilla, dejando al reo pendiendo de la cuerda, y en el acto se montaba a caballo sobre la espalda del infeliz de modo y manera que el peso fuera mucho mayor y de esta forma la muerte, por el descoyuntamiento de las vértebras, era mucho más rápida. Esta manera de cumplir con el ritual se llamaba, hacer el jinete, y el pueblo correspondía con aplausos y gritos al que mejor desempeñara su cometido. Catalina, hasta que llegó frente al patíbulo y la galera se detuvo no fue consciente de que iba a morir. La multitud bramaba y la guardia se colocó alrededor del tablado para impedir que algún exaltado saltara el obstáculo que representaba la gruesa cuerda y se precipitara sobre los condenados, arrastrando a los demás. Los infelices debían morir según mandaban las leyes, no atropellados por la turba. La puerta posterior del carricoche se abrió y los reos descendieron ayudados por los guardias. Al lado de cada uno de ellos se colocó un fraile que hasta el último momento estaría presto a asistirles. Catalina empujada hacia la escalerilla que ascendía al tablado ni oía los bramidos de la multitud. Se había recogido dentro de sí y aislado de aquel acontecimiento como si nada de todo aquello fuera con ella. Sus compañeros de desgracia lloraban, se orinaban, renegaban, maldecían y se dejaban arrastrar entre dos guardias que sujetándolos por los sobacos los conducían en volandas, pues eran incapaces de ascender por sí solos los cinco escalones que los conducirían al otro mundo. Un redoble de tambores y atabales y el son de añafiles y trompetas anunciaron que en aquel momento el palco real se iba llenando a la vez que lo hacía el patíbulo. En el primero, los grandes del reino, y en el segundo la escoria del mismo. La multitud dejó de mirar a los condenados durante unos segundos y, centrando su atención en el monarca, cambió los denuestos y abucheos en aplausos y ovaciones dedicados a Felipe IV, que de negro vestido y con la hierática majestad que le caracterizaba saludó, impertérrito, a su pueblo con un ligero movimiento de su diestra. Todos los nobles esperaron a que ocupara su trono y tras hacerlo él, se fueron acomodando los demás. La escena del cadalso, que se había detenido, tomó vida de nuevo y cada uno se dedicó a llevar a cabo su cometido. Los reos que lo eran del rey, no del santo oficio, antes de acudir al encuentro de la muerte habían tenido la oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios, pero los dos compañeros de infortunio de la muchacha habían despreciado la ocasión y se revolvían furiosos contra su triste destino. A Catalina todo le era indiferente, sabía que iba a morir y esperaba que el creador le hiciera, en donde fuere, un hueco junto a Diego. Este era su único pensamiento en aquellos terribles momentos. El populacho seguía rugiendo y las cosas se desenvolvían como si todo aquello fuera un ensayo general para la muerte. Cada verdugo se ocupaba de un reo y ella sintió que el suyo trajinaba tras de sí. El fraile a ella asignado rezaba a su costado en voz baja. A Catalina ya nada le importaba. Había conseguido aislarse de todo. Súbitamente la sangre comenzó a fluir por sus venas como impulsada por un molino. Junto a su oído, el inmenso verdugo había emitido, nítido y sutil, el canto del buro. Dos silbos largos y uno corto. Por la Santísima Virgen María. Aquel gigante era Blasillo, su querido compañero de juegos en San Benito. ¿Por qué caminos habría transcurrido su vida para que, en aquel trágico momento, apareciera allí cual si fuera su ángel de la guarda? Hubiera dado cualquier cosa por darse la vuelta y poder ver su rostro, pero era imposible, ya que aunque lo hiciera estaba oculto tras la negra caperuza propia de su oficio. Blasillo, su amigo de la infancia, era el verdugo que en aquel instante vertía unas cortas y diáfanas frases junto a su oreja, mientras con un afilado estilete cortaba, con disimulo, las tiras de cuero que le sujetaban las muñecas. Sus palabras llegaban hasta ella rápidas y precisas, perforando sus timpanos y abriéndose paso, lentamente, a través de las brumas de su cerebro. Tras escucharlas, se dispuso a jugar su última carta. Hasta ella se llegó un magistrado que con voz tonante recitó su monótona y obligada letanía. Catalina Gómez, por los delitos que os han sido probados, vais a morir. Es clemencia del rey que, antes de que el verdugo cumpla la sentencia, tengáis derecho a emitir vuestra última voluntad y, si es posible complacerla, que así se haga. Catalina oyó su propia voz, fuerte y extrañamente templada. Deseo morir dentro de la iglesia a la que pertenezco por bautismo y de la que jamás quise salir. Pido que me sea impartida la sagrada comunión y poder recibir el cuerpo de Cristo, como me enseñaron de niña a hacerlo. Mi confesor es testigo de que esta madrugada he puesto mi alma en paz con su creador. El magistrado miró hacia el fraile que a su lado estaba y éste asintió con un breve movimiento de cabeza. Luego volvió su mirada al palco donde se ubicaban los tres jueces y a la vez, el juez principal dirigió la suya hacia el palco del rey. Éste, con un signo casi imperceptible, inclina ligeramente su augusta testa. En esos momentos era costumbre que la muchedumbre atendiera muda al último diálogo del reo con sus jueces. El silencio era imponente. «Sí», dijo el magistrado dirigiéndose al verdugo. «Proceded. Y vos, fraile, impartidle la comunión». Catalina sintió cómo Blasillo se acercaba y le retiraba, junto con la argolla que rodeaba su cuello, la coroza, ya que aquel signo denigrante no era apropiado para recibir el cuerpo místico. Luego se arrodilló, expectante. Un murmullo fue ganando presencia entre la multitud. «Es la arnedillo. Es clara arnedillo». La voz iba pasando de las primeras filas a las posteriores y el murmullo iba increchendo, derramándose entre la multitud, incontenible como el agua de un torrente. El fraile, con el copón en las manos, subía ya la escalerilla acompañado de dos acólitos que portaban, el uno una campanilla y el otro una patena de dorado metal. El silencio estaba roto y el dominico, algo desorientado, procedió a dar la sagrada comunión a la condenada, retirándose a continuación. Luego todo fue como una explosión. Catalina se puso en pie, y en tanto las ligaduras caían de sus muñecas, en un instante extrajo de su boca la sagrada forma. Tomándola entre sus manos y elevándola, la mostró a la muchedumbre y volviéndose hacia el palco del rey gritó. «Nadie ose tocarme ni hacerme mal alguno. Soy iglesia». El barullo fue inmenso. Las gentes chillaban, arremolinándose y pidiendo que soltaran a una de sus cómicas predilectas a la que, al retirar la caperuza y pese a que habían cortado al rape sus cabellos, habían reconocido. La guardia tudesca rodeaba el palco real. Los cazadores de Montesa se las veían y deseaban para contener a la turbamulta desbocada. Felipe IV se iba a retirar en aquel instante del trono que ocupaba cuando la voz de la inculpada dominó la barahunda y clamó. «No pido clemencia, señor, pido justicia». Un palio de seis varales portado por sendos monjes se acercaba a la escalera del patíbulo mientras un grupo de corchetes hacía lo propio a fin de rodear a la portadora del cuerpo místico. La multitud se desbordaba. La voz de Catalina se hizo oír entre aquel pandemonium hasta donde estaba el magistrado que le había leído las disposiciones autorizándola a expresar sus últimas voluntades. «Conducidme inmediatamente a sagrado, habéis enloquecido. ¿Qué pretendéis? A vos no os incumbe. El cuello que iban a cortar era el mío. Haced que me conduzcan a la iglesia de los jesuitas o lanzo al suelo el cuerpo místico y caiga sobre vuestra conciencia. No hagáis tal». Entonces, dirigiéndose a un capitán de los cazadores de Montesa, le convenó. «Vos me responderéis con vuestra vida si esta criatura no llega, sana y salva, al colegio de los jesuitas. Que nadie ose tocarla». Catalina, descendiendo la escalerilla se colocó bajo el palio. La gente se fue apartando a su paso. Unos se arrodillaban y los otros se persignaban, al igual que ocurriera la primera vez que llegó a la corte y vio el paso de un viático. Catalina hubiera deseado volverse hacia Blasillo y desarlo. No podía ser. De todas formas, no pudo impedir dirigirle una contenida y corta mirada. Él permanecía impasible al fondo del cadalso, con los poderosos brazos cruzados sobre el pecho. Pero a través de los agujeros de su caperuza a Catalina le pareció ver el brillo de una lágrima. Un teniente de la guardia tudesca se dio cuenta de que el verdugo era el que había urdido aquel plan, ya que era el único que había podido acercarse a la condenada en aquel trance y desatarla. Subió presto la escalerilla y se dirigió hacia Blasillo. Este obró con rapidez. Levantó la vista hacia Catalina, que se alejaba del patíbulo bajo el improvisado palio, y pensó que su misión había concluido. Su única esperanza era saltar del cadalso e intentar ganar la cuerda que separaba al populacho de los guardias y perderse entre la turba vociferante. El problema era el espacio abierto que mediaba entre la plataforma del entarimado y la rugiente plebe. No tenía tiempo para pensar, así que tomó carrerilla y saltó al vacío. La altura era de dos varas y media. La fortuna le abandonó y en su caída el tobillo izquierdo se le fracturó lastimosamente. Se levantó del suelo como pudo y, cojeando, comenzó a caminar aquella tierra de nadie saltando como una grulla sobre su pierna buena. Ya alcanzaba la cuerda que le separaba de la salvación. Los guardias, atendiendo unos a lo que ocurría en la parte anterior del patíbulo, donde ya el palio alcanzaba el perímetro exterior de la plaza, y no fijándose en otra cosa que no fuera la figura de Catalina portando en sus manos alzadas la sagrada forma, y los otros vueltos hacia la multitud para controlarla y dando por tanto la espalda al patíbulo, no repararon en el hombre que atravesaba cojeando el espacio abierto. El teniente que había subido al cadalso a detenerle no perdía detalle de su huida. Entonces se inclinó sobre el borde de la plataforma y arrebató violentamente el arma a un ballestero de los cazadores de Montesa que, a pie firme, estaba junto a los negros faldones que ocultaban los caballetes sobre los que se apoyaba el maderamen del patíbulo. Procedió con profesional frialdad. Tomó la ballesta y la tensó accionando el mecanismo previsto para tal fin. Blasillo había alcanzado la maroma y había conseguido pasar la pierna lesionada al otro lado. La ballesta firmemente asentada en el hombro del teniente soltó su mortífero mensaje. La saeta vino a alojarse entre los homoplatos de Blasillo y le partió el esternón, asomando la punta de la flecha por su pecho. Cuando el corpachón del leal amigo de Catalina llegó al suelo, un inmenso borbotón de sangre salió de su boca, manchando el empedrado de la plaza. En sagrado. En el siglo del rey poeta, la autoridad real y la del papa estaban completamente separadas. Ambos poderes, celosos de sus prerrogativas, no cedían un ápice de terreno y la sentencia evangélica de, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba más vigente que nunca. La costumbre de refugiarse en sagrado era un recurso bastante común y lo empleaban valentones, duelistas y otros huidos de la justicia, que si conseguían refugiarse en el claustro de cualquier cenovio o iglesia, podían considerarse a salvo. Nadie, absolutamente nadie, osaría entrar a detenerlos, bajo pena de excomunión, y los correos entre Roma y el rey cristiano en cuanto acontecía algo notorio comenzaban a ir y venir regularmente. En tanto se dilucidaba la culpa del refugiado y se discutía a qué fuero correspondía el juzgarlo, podían transcurrir meses y hasta años suficientes para que el asunto dejara de ser tema de corrillos y mentideros y perdiera actualidad. La situación había llegado a un entente curioso. Durante el día, los allí refugiados permanecían recibiendo visitas, dándole al naipe y pasando el tiempo como mejor les cruguiera, pero al caer la noche y mediante oscuros contubernios con la ronda, salían a la calle y paseaban el Madrid nocturno sin ser molestados, recogiéndose de nuevo en su refugio al asomar el alba. La llegada de Catalina al colegio de los jesuitas que quedaba a pocas manzanas del Alcázar transcurrió accidentada, pero sin novedad. El palio, rodeado por los guardias, fue transitando por calles y plazas entre una compacta muchedumbre que la vitoreaba y aclamaba, y que a medida que la muchacha llegaba portando la sagrada forma caía, arrodillada y silenciosa, a sus pies. Un emisario había partido de la plaza mayor a fin de notificar al provincial de la Compañía de Jesús lo que estaba a punto de ocurrir, a fin de que los clérigos estuvieran preparados. El padre Cosmelandero aguardaba a la puerta de la Iglesia del Sagrado Corazón, vestido con los ornamentos propios de la ocasión y acompañado por un grupo de jesuitas, la llegada de la comitiva. A Catalina le fallaban las fuerzas y creía que no iba a ser capaz de llegar a la Iglesia. Toda la parafernalia de aquella aciaga jornada pasaba ante sus ojos con el colofón final de la saeta entrando por la espalda de Blasmo. El palio dobló la esquina y rodeado por la guardia tudesca llegó a la puerta del templo, deteniéndose frente a la escalinata. Catalina, apenas se hubieron parado, comenzó a ascender los gastados escalones de piedra al tiempo que el jesuita salía a su encuentro con las manos tendidas hacia ella. Lo siento, padre, no entregaré la hostia consagrada hasta que nos hallemos en el interior de la Iglesia. Como queráis, hija mía. Adelante, pasad, la casa de Dios está abierta siempre para los que sufren persecución por la justicia. Nuestro Señor honró a todos los presos del mundo con su pasión y muerte. Sólo Dios puede juzgar el corazón que guía los actos de los hombres. Tras esta perorata, el padre se hizo a un lado para que Catalina entrara en la Iglesia. Dos guardias al mando de un alférez subían en aquel momento la escalinata, pero el jesuita, con un gesto autoritario, los detuvo. «Ténganse, caballeros. Han cumplido con creces su obligación. Que nadie ose pasar el quicio de esta puerta. Aquí termina la autoridad del rey y, según el concordato, comienza la del pontífice». Detuvieronse los militares y el sacerdote se dirigió hacia el interior, siguiendo a la muchacha. Una vez dentro del templo, Catalina entregó el pan consagrado al padre Landero y cayó de rodillas, desfallecida, ante el altar mayor al tiempo que el jesuita abría la portezuela del sagrario, extraía de él un vaso sagrado y depositaba en su interior el cuerpo místico. Luego se arrodilló al costado de la muchacha y oró en alta voz. El templo se fue llenando de gentes curiosas que, atraídas por el suceso, querían ver de cerca a la protagonista del mismo. Los jesuitas que habían respondido a las invocaciones de su superior hicieron un corro a su alrededor y se la llevaron hacia el interior del convento para evitar posibles incidentes. La compañía de Jesús concitaba un enorme poder y una gran envidia. El primero provenía del Vaticano, ya que la compañía añadía a los votos de otras órdenes el de obediencia absoluta al santo padre, por lo que a través del nuncio se enfrentaba en infinidad de ocasiones a los dominicos, que constituían la espina dorsal del santo oficio. Y la segunda, porque la orden fundada por Íñigo López de Loyola tenía una estructura militar, semejante a la de los tercios, y por ello gozaba de gran predicamento entre la nobleza y cada vez más a menudo hijos segundones de grandes familias ingresaban en ella, con la consiguiente influencia de sus parientes y amigos en la corte y cerca del monarca. Su colegio ocupaba toda una manzana y en él se aglutinaban, además de su iglesia, los dormitorios de la comunidad, el refectorio, las salas de estudio, la librería, las cocinas, el seminario de jóvenes, la enfermería y los claustros. Catalina seguía por los pasillos al padre Landero, que la había invitado a pasar a su despacho para hablar largo y tendido de aquel acontecimiento que había soliviantado al todo Madrid. La estancia era magnífica y en ella se podía advertir la riqueza y pujanza de la orden. Por detrás del despacho del padre Landero y a través de un inmenso vitral emplomado, en el que se podía ver la silueta de un jesuita bautizando en un riachuelo a un indígena, entraba a raudales la luz. Los muebles eran de excelente factura y de maderas de extraordinaria calidad, y jamás había visto Catalina tal cantidad de libros alineados en unos anaqueles. En las paredes laterales se distinguían cuatro grandes lienzos de Pacheco el Viejo. A la derecha, San Ignacio de Loyola, el fundador, y Diego Lainez, segundo general de la compañía, y a la izquierda Francisco Javier, el apóstol de Japón, y Francisco de Borja. Este, de ser la mano derecha del emperador Carlos V, había pasado a ingresar en la orden tras acompañar por mandato de su señora la emperatriz Isabel, ya muerta, en su último viaje hasta Sevilla para cumplir con la obligación preceptiva de abrir el féretro y cerciorarse de que el cadáver que se iba a inhumar era el que correspondía a la reina, y al ver aquella belleza comida por los gusanos entró en religión diciendo la inmortal frase que pasó a la geografía del santo. Jamás serviré a señor alguno que pueda morir. Los techos eran artesonados y de impresionante magnificencia, y todo el conjunto constituía un alarde de sobriedad y buen gusto. El padre Cosmelandero se ubicó en su sitio e indicó a Catalina que tomara asiento frente a él. «Querida mía, habéis pasado un trance amarguísimo y si no estáis en condiciones de hablar ahora, ya lo haremos en otro momento. Sois en verdad una esforzada criatura, y pocos hombres en vuestro lugar hubieran mostrado tal entereza y hubieran sido capaces de hacer lo que habéis hecho». «No, padre, ya pasó todo. Ahora me encuentro en paz. Os debo decir que me era indiferente perder la vida, pero antes de partir tengo una tarea que cumplir y por Dios juro que la cumpliré, sosegaros. Y si antes de proseguir aplaca vuestra angustia la confesión, estoy dispuesto a escucharos en este mismo instante. Me he confesado la pasada madrugada pensando que iba a morir. Pero no me ha servido de nada. Por más que me esfuerzo, el odio anida en mi corazón. Dios nos envía pruebas que no entendemos y que nos parecen injustas. Pero él sabe por qué lo hace. Sus caminos nos parecen, a veces, incomprensibles. Un Dios que permite que prevalezcan los indignos y que los buenos sean destruidos no entra en mi cabeza. Estáis alterada, hija mía, y lo comprendo. Pero ¿por qué no os remansáis y me contáis la historia desde su origen? Catalina, lentamente al principio y con voz queda, fue descargando poco a poco la hiel de su angustia en la paciencia de aquel santo varón. Su nimbez, la exagerada protección de la madre Teresa, sus inquietudes por descubrir sus orígenes, el encono de la prefecta de novicias, la libidinosa persecución del padre Rivadeneira, la historia de Blas el sordomudo, Blasillo, Casilda, Fuencisla, la muerte de su protectora provocada por los dos conspiradores y cargada sobre sus jóvenes hombros, su huida vestida de muchacho, su vida de paje en Benavente, su gran pasión por Diego, y el aprendizaje del arte de la esgrima, su nueva escapada ante el temor a ser descubierta por la priora y el fraile, los titiriteros, su llegada a Madrid en busca de su enamorado y su alojamiento en casa de la Cordero, su aparición en el corral del príncipe auspiciada por don Pedro de la Rosa, sus horas en la sala de armas de don Pedro Pacheco, la muerte del esbirro que quiso apresarla y sobre todo su gran amor perdido recién descubierto, el día del duelo y la muerte de los que a traición la quisieron matar, y finalmente su prendimiento y la sarta de mentiras urdidas sobre ella y que habían dado con su persona en el patíbulo. Y, presidiendo todas estas imágenes, la tétrica figura de aquel familiar de la Suprema que se había constituido en su mortal enemigo y cuyo rostro cruzado de arriba a abajo por un inmenso costurón se le aparecía, en sus pesadillas, todas las noches. Tuvo, de todas formas, buen cuidado en obviar la historia de la señal escarlata, motivo por el cual con tanta hazaña e interés había ordenado don Bartolomé Carrasco, obispo de Astorga, perseguirla con el fin de acabar con ella. Durante tres largas horas desgranó su vida desde donde su memoria alcanzaba. Todo salió con la fuerza incontenible de un río desbordado de aquella su alma atribulada, que volcó sus amarguras y sus soledades en el cálido recipiente de la humanidad de aquel hombre. Al finalizar se sintió más liviana, un peso enorme pareció desaparecer de sus hombros y una torrentera de lágrimas se desbordaba desde sus ojos. Lo que me habéis relatado es terrible. Ahora arrodillaos, os voy a dar la absolución. Todo lo que me habéis contado lo asumo bajo el secreto de confesión. De otra manera me vería obligado a actuar y os podría perjudicar. Es mi obligación dar cuenta de aquellas cosas que atenten contra las leyes. Solamente el secreto, inviolable, de la penitencia me evita el hacerlo. Pero, padre, no tengo propósito de enmienda. No he de parar hasta que dé cumplimiento a lo que me he propuesto. Se lo debo a cuantas personas sufrieron por mí. Diego de Cárdenas y Blasillo han muerto por mi causa, he matado a tres hombres, de lo cual no puedo arrepentirme ya que era su vida o la mía, y tres personas sufren prisión por mi culpa. Está bien, hija mía. Si no tenéis propósito de enmienda y no os arrepentís de vuestros pecados, de momento no puedo absolveros. Pero quede claro que yo os he oído en confesión. La sutileza del jesuita había quedado patente y, desde aquel instante, comenzó a mover sus hilos para intentar deshacer aquel entuerto, para lo cual pidió audiencia al confesor del rey, Fray Antonio de Sotomayor. Tan clamoroso fue el suceso que la autoridad reforzó la vigilancia en los aledaños de la iglesia de los jesuitas, creando incomodidades a los que en ella estaban refugiados. Ante el temor de que alguno de aquellos desalmados atentara contra la vida de la muchacha, el padre Cosmelandero la autorizó a alojarse en un pequeño cubículo que se hallaba junto a la leñera. Por otra parte la vida seguía y al cabo de unos meses la atención del pueblo ya no se había desplazado hacia otros horizontes, ya fueran estos el próximo estreno del Blan Lope, la presentación del nuevo paso de la Semana Santa de la Cofradía del Santo Sepulcro y, sobre todo, la muerte de Juan de Tasis y Peralta, conde de Villa Mediana, asesinado el 21 de agosto a las 8 de la tarde cuando se dirigía a San Ginés con don Luis de Aro y desde el estribo de su propio coche. Dicha felonía fue llevada a cabo por un esbirro en la esquina de la calle de Boteros con la calle mayor por orden del rey, celoso de sus amores con la joven reina según decían libelos pegados en las paredes y sobre todo unos versos atribuidos a Francisco de Quevedo y Villegas. Mentidero de Madrid, decidme, ¿quién mató al conde? Ni se sabe ni se esconde. Sin discurso discurrid. Dicen que lo mató el Cid. Por ser el conde Lozano, dispararte sobrehumano. La verdad del caso ha sido. Que el matador fue vellido. Y el impulso, soberano. Catalina pasaba los días meditando sus cuitas y remansando su espíritu en aquel ambiente sereno y tranquilo en donde por vez primera en mucho tiempo se notaba a salvo de cualquier contratiempo o intriga. La vida seguía y la congoja por su perdido amor era sustituida poco a poco por un deseo irrefrenable de justicia. Ya nada importaba lo que le aconteciera, y el recuerdo de Diego era tan fuerte que a veces, en sus noches, se le hacía presente de tal manera que un dolor agudo parecía atravesarle el costado al creer que de nuevo yacía con él. Su mente ataba cabos y lentamente la luz se abría paso entre las tinieblas de las dudas que hasta aquel momento habían atenazado su espíritu. El gran problema era que, para poder llevar a cabo su empresa, era necesario que consiguiera salir de aquel encierro, y ello por el momento era imposible. Otra angustia añadida que la acosaba era la muerte de Blasillo, y una inmensa gratitud hacia aquel ser simple y primitivo cuyo hermoso corazón le había impelido a sacrificar su vida por la lealtad de vida a su amiga de la infancia invadía su alma. ¿Cómo habría llegado hasta allí? ¿Por qué raros vericuetos habría caminado su existencia para cruzarse, en el último momento, en su camino e intercambiar su vida por la de ella? Su mente iba de un pensamiento a otro sin relación de continuidad ni nexo alguno. El estigma escarlata, por lo visto, lo tenían tres personas. Don Martín de Rojo, ella misma y el obispo de Astorga y secretario provincial del santo oficio, Don Bartolomé Carrasco. Y a este último parecía obsesionarle el hecho de descender de un judío quemado en la hoguera hasta el punto que la persecución desencadenada contra ella y contra Don Martín de Rojo era evidente. Por otra parte la idea de que este último era su progenitor se iba abriendo paso en su cabeza, ya que el hecho de que su difunta hermana la priora la hubiera, a su manera, protegido tanto, era incuestionable. ¿Quién fue su madre? Eso se le escapaba, ya que la esposa, Doña Beatriz de Fontes, había dado a luz por aquellos días un varón, que era Don Álvaro de Rojo, el cual mintió y testificó en falso contra ella el día de su juicio. Era imprescindible salir de su cómoda prisión. Tenía demasiadas cosas que aclarar. Uno de los lugares predilectos de Catalina para recogerse a meditar era el banco que había junto al surtidor del claustro. Una tarde, cuando ya hacía cuatro meses que se había refugiado en el convento, vio venir por el ambulacro de los tilos la inconfundible figura del padre Landero, acompañado de un caballero de negro porte cuya imagen le era vagamente familiar. Al principio dudó, pero cuando ya estuvieron más cerca su corazón dio un brinco al reconocer la austera figura de Don Suero de Atares, a yo, que lo había sido, de Diego. La muchacha se puso en pie para recibirlo, pero cuando ambos hombres llegaron hasta ella se hizo un embarazoso silencio. Don Suero la había tratado siempre como Alonso Díaz y su nueva imagen lo cohibía y no sabía qué tratamiento darle. «Catalina, tenéis un distinguido visitante», dijo el padre. «¿Cómo estáis, Alonso? ¡Qué inmensa alegría tengo, Don Suero! La única que he tenido desde que su paternidad tuvo a bien acogerme. Yo les voy a dejar. Mis obligaciones me reclaman y creo que Muesas Mercedes tiene una cantidad inmensa de cuestiones que aclarar». Tras esta introducción el jesuita se retiró, dejando al viejo ayo y a Catalina frente a frente. «Perdonadme, pero no sé cómo debo llamaros». Don Suero había roto el hielo. «Llamadme como gustéis. Estoy tan feliz de veros de nuevo que lo de menos son las formas. Pero sentémonos, Don Suero, tenemos tanto de qué hablar». Sin dejar de mirarse, ambos tomaron asiento en el banco de malera. «A pesar del alto precio que todos hemos pagado, me alegro infinito de veros con vida». Catalina. «¿Cómo se encuentra el señor Marqués de Torres Claras?» «Podéis imaginarlo, transido de dolor. Su cabeza va desde la razón al desvarío y cada día empeora. Diego era lo que más amaba en este mundo y su muerte le ha envejecido diez años, pero estoy aquí cumpliendo un mandato suyo y, pese a lo ocurrido, jamás dudó de vos y nunca aceptó que fuerais lo que se ha querido hacer creer a la gente. Contádmelo todo, Catalina, ahora ya todo da igual y lo único que nos queda es intentar que la justicia repare tanto desafuero». Y de nuevo la muchacha comenzó a desgranar su historia, interrumpida a veces por Don Suero, que deseaba aclarar ciertos puntos. «Fue por eso que huí de San Benito. Querían que cargara con la culpa de la muerte de la priora, cuando lo cierto fue que yo la amé siempre. Pero cuando Diego y yo os salvamos de la paliza que os dieron aquellos malandrines, ya andabais vestida de muchacho. ¿Cómo queréis que anduviera los caminos? ¿Tal vez vestida de monja? Ya os comprendo, pero cuando os recogimos ¿por qué no declarasteis vuestra auténtica condición? El golpe me dejó varios días sin capacidad de raciocinio. Luego, la verdad es que tuve miedo. En el palacio no podía entrar al servicio de ninguna dama, porque no la había. A mí no me placían las tareas de las mujeres en las cocinas, lo que me apasionaba era la esgrima y las armas y la manera de aprender todo aquello era hacerme pasar por un muchacho con el fin de que me aceptaran de paje y, como mi voz aún no tenía que cambiar, continué con el engaño. Además, no era probable que nadie me buscara de aquella guisa vestida, ya que lo que buscaban era una aspirante. Pero parece una tarea imposible. De haber tenido que tratar con mujeres, tal vez. Pero mi trato era generalmente con hombres y nadie sospechó de mi condición. Por lo demás, creo que fui un buen aprendiz de todas las artes de la guerra. ¿No es verdad? Proseguid. De cualquier manera, no os mentí al deciros que no conocía mis orígenes. Ni aún hoy los conozco. Tení que si lo confesaba, tal vez no me quisierais en el palacio, y no tenía a dónde ir. Comprendo. Entonces, don Suero, mi corazón me jugó una mala partida y me enamoré como una novicia de don Diego. Y ahí empezaron todos mis males. Y cuando él decidió dejarme en Benavente, tras haber prometido que me llevaría consigo a Madrid, creí volverme loca. Ahora veo la luz en muchas cosas. Pensad que yo con verlo era feliz y el sumón fue cuando el marqués contrató aquel petimetre de maestro de baile. El que Diego enlazara mi cintura colmaba el más lucubrante de mis deseos y me trasladaba al séptimo cielo, pero entonces sucedió lo impensable. Tras haberme lo prometido en varias ocasiones partisteis, un mal día, hacia la corte y me dejasteis abandonada. Entonces fue cuando llegaron a Benavente Sor Gabriela y el fraile de San Benito y temí ser descubierta. Esto fue el desencadenante de mi partida y hurtando a Afrodita me escapé una noche hacia Madrid. Viajé durante meses en una compañía de titiriteros y aprendí con ellos muchas cosas, entre otras a hablar con la voz impostada para representar papeles de hombre y a lanzar los cuchillos, como sabéis, con bastante acierto. La luz se abre paso en mi cabeza, Catalina. Entonces me dediqué a buscar a Diego y por todos los medios intenté que me conociera como mujer. Y a fe mía que lo conseguisteis. Dejarme proseguir. Hice una prueba con don Pedro de la Rosa y tuve la suerte de triunfar en el corral del príncipe. Diego estaba aquella noche allí y me envió una nota que aún conservo. Luego explicó Catalina el encuentro en casa de los Mendoza y la cita a la salida del teatro, la muerte del esbirro que la reconoció por el boceto e intentó apresarla y el estúpido Lanz del duelo tras su cita amorosa del jueves anterior al triste suceso, cómo les prepararon una emboscada y cómo Diego dio su vida por ella. El viejo maestro bajó su mirada y habló. «Creo que os debo algo, Catalina». Y al decir esto entregó a la muchacha la carta que el joven dejó a su hallo por si algo le ocurriera aquella negra noche. La muchacha tomó devotamente en sus manos el papel que le tendía el hallo y leyó. Al terminar, sus bellos ojos estaban arrasados por las lágrimas. Don Suero respetó su dolor y no quiso interrumpir el largo silencio. «La vida es así de cruel. A nos nos ha llevado a un hijo y a vos a vuestro amado. Ya nada se puede hacer». Catalina, con un pañuelo que extrajo de su manga, secó sus lágrimas e interrumpió a Don Suero. «No solamente se puede, sino que se debe. Yo por lo menos he contraído dos deudas y las voy a pagar. Os comprendo. Una con Diego y la otra. La otra con quien me salvó la vida. Como comprenderéis no tuve redaños suficientes para acudir a ver vuestra ejecución, pero todo Madrid habló del suceso. ¿Vos conocéis la historia de la vida de mi Salvador? Ciertamente. La historia corrió de boca en boca. Por lo visto, el verdugo al que debéis el estar todavía en este mundo aprendió el oficio en el Tercio de Lombardía. De muy joven se alistó en la compañía del Capitán Contreras, en calidad de timbalero, cuando éste hizo su leva en Santa María del Páramo, y falseó su edad para que los veedores lo aceptaran, ya que no había cumplido los dieciocho. Estuvo en el Palatinado y en Flandes y recaló en Madrid con una carta del Marqués de Leibar reclamando para él, si la hubiere, plaza de verdugo, oficio que había desempeñado en Breda con singular acierto. La plaza estaba libre y fue para él. Esta era la primera vez que iba a colgar a alguien. Y esta es la historia que ha corrido por los mentideros de la corte, aunque nadie se explica por qué os quiso salvar la vida a riesgo, como así fue, de perder la suya. Yo os lo diré. Su nombre era Blasillo y fue en San Benito mi compañero de juegos infantiles. A instancias de Sor Gabriela, la priora lo tuvo que echar cuando Don Diego rompió una lanza por mí y puso en aprietos a la Madre Teresa al descubrirme encerrada en una de las celdas del sótano donde estaba purgando mi hazaña de los gallos. Daos cuenta de qué raros caminos les deparó el destino para que tuvieran esta triste relación al final de sus vidas. Y todo fue por mí. Como comprenderéis tengo una deuda con ambos, y a fe mía que la voy a cumplir. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer mismo y, pese a que Diego me proporcionó un problema con la priora, recuerdo asimismo que me sentí profundamente orgulloso de él. Aquel día, Don Suero, los caminos de nuestras vidas se cruzaron, en mala hora, para acabar de esta manera. ¿Y qué queréis hacer, Catalina? Lo primero salir de aquí, y si vos me ayudáis lo conseguiré. He tenido muchas horas para meditar, y después quiero arreglar algunas cuentas pendientes con algunas personas. La vigilancia no cesa pese a que ya han pasado varios meses desde el suceso. Vuestra acción fue demasiado sonada y aún hay por la noche dos turnos de la ronda dedicados a vigilar las puertas de la iglesia de los jesuitas. Mi plan es sencillo, Don Suero, y si hacéis lo que os digo, la próxima semana estaré fuera de estas paredes. Contad conmigo, Catalina, sea lo que sea. Se lo debo a Diego. Conspiradores. Cuando Catalina le expuso su plan, lo primero que hizo Don Suero fue enviar un correo a Benavente, que llegó a Revienta Caballo, con el fin de recabar la autorización de Don Benito de Cárdenas, y en cuanto ésta llegó a Madrid se puso en marcha. Don Suero de Atares subía a las escaleras de la sala de armas de Don Pedro Parcheco rumiando el santo y seña que tenía que darle para que éste supiera que venía de parte de Catalina. Llamó a la dorada aldaba de bronce que anunciaría su presencia y esperó, Chambergo en mano, a que el criado abriera la puerta. Transcurrieron unos largos segundos y los pasos del lacayo se acercaron. ¿Está en casa Don Pedro Parcheco? El porte de Don Suero indicó al hombre que el visitante era alguien de peso. ¿A quién tengo el honor de anunciar? A Don Suero de Atares, de la casa del Marqués de Torres Claras. Tened la bondad de aguardar un momento. Desapareció el criado tras la gruesa cortina que cerraba la embocadura del pasillo y al rato regresó seguido del maestro, cuya imagen era de sobra conocida por Don Suero. El maestro de Esgrima, pese a sus sesenta años, podía competir en hidalguía y prestancia con cualquier jovenzuelo. La práctica diaria de tan dura disciplina había moldeado su cuerpo, de por sí enjuto, que presentaba un aspecto magnífico. Compareció ante el hallo vestido con unos pantalones ajustados, botas de fina gamuza, una holgada camisa blanca con chorreras que le permitía una absoluta libertad de movimientos y, como de costumbre, un florete debajo del brazo. Perdonadme, caballero, mi atuendo no es el debido, pero cuando estoy dando clase no tengo tiempo de cambiarme si me anuncian alguna visita. El que debe excusarse soy yo. No es de caballeros presentarse en casa de otro sin el debido anuncio y la obligada cita, pero el asunto no admitía dilación. Entonces Don Suero procuró hablar lento y claro. Vengo de parte de alguien que está interesado en la marca del perro. Don Pedro Parcheco miró atentamente a uno y otro lado y al ver que nadie estaba en las inmediaciones respondió. Por Santiago, ¿qué ganas tenía de saber noticias de primera mano de Alonso? Son tantos los bulos que corren por Madrid que es difícil distinguir lo cierto de las fantasías de la gente. ¿Cómo se encuentra y qué hay de cierto en lo que se dice? A mí los hechos me han sorprendido tanto como a vos. Lo cierto es que Alonso ha vivido una doble vida obligado por las circunstancias. Su verdadero nombre es el de Catalina y, por lógica, su condición es la de mujer. Vayamos a mi despacho, allí estaremos mejor. Seguidme. Partió el maestro de armas seguido por Don Suero hasta su cámara privada. Poneos cómodo y contadme. Se aposentó el hallo en uno de los dos sillones que se hallaban frente a la mesa en tanto su anfitrión se llegaba a un canterano de roble que adornaba un rincón de la estancia, extraía de él dos copas y una botella de orujo, que instaló entre los dos, y luego de ocupar el sillón de enfrente sirvió dos generosas raciones. No tengo otra cosa que hacer que escucharos. Os ruego que comencéis por el principio. El hallo se retrepó en su sillón y comenzó la historia increíble. El maestro bebía sus palabras. La tarde fue cayendo y cuando ambos se quisieron dar cuenta la luz natural que entraba por la ventana había cedido el paso a la oscuridad. El maestro rellenó la copa de Don Suero hasta que éste hizo una señal con su mano para que desistiera, luego se levantó y tras prender el candil de aceite que estaba sobre la repisa de la chimenea volvió a sentarse, indicándole que prosiguiera. Cuando al cabo de otra hora y media la yo dio por finalizada su explicación, ambos quedaron un tiempo silenciosos y pensativos. Luego el maestro habló. «Cualquier petición que me hagáis en nombre de Alonso o Catalina o Clara Arnedillo, como queráis llamarle, estoy obligado a atenderla. Me siento muy culpable». «¿Culpable vos? ¿Por qué decís esto?» «Veréis, Don Suero». «Alonso, bueno, Catalina me explicó las condiciones de ese duelo. Yo conocía el lugar, el día y la hora y también sabía que ese tal Alferez Campuzano era un venado de muchas puntas. En el fondo no creí que la sangre llegara al río. Cosas de jóvenes y de estudiantes, pensé. Jamás creí en la gravedad del encuentro. Yo debí acercarme allí y ocultarme para ver por dónde iban los tiros y, caso de ser necesario, salir en defensa de Alonso, pero él mostró tal seguridad en sí mismo y yo tenía tal fe en su esgrima que pensé que tal vez lo que debiera hacer fuera defender al otro. Jamás se me ocurrió que los hechos se desarrollaran como lo hicieron. «Creedme, Don Suero, estoy en deuda con la muchacha. Explicadme, ¿qué es lo que queréis que haga?» Instintivamente, como si fueran dos conspiradores, ambos hombres juntaron sus cabezas y Don Suero comenzó a relatar a Don Pedro, pormenorizando, el plan que había urdido Catalina. Al finalizar, salió de la casa y dirigió sus pasos a una famosa mancebía de la calle de los Francos. Llegó y llamó a la puerta como un cliente más, y una mujer de mediana edad salió a recibirle. «¿Está Dorotea?» Preguntó. El plan. La noche era cerrada. Los alrededores del convento de los jesuitas estaban vigilados por dos rondas de cuatro hombres cada una, a cuyo mando figuraba un sargento y que cubrían las puertas del edificio. En cada una de sus esquinas se veía en lo alto un cestillo de hierro que contenía un cuenco con un aceite en el que flotaba una mecha de algodón torcida y empapada que, encendida, apenas disipaba las tinieblas de la noche. Esta inusual medida se debía a que dentro de la iglesia se refugiaba el reo que, con tanto escándalo como sangre fría, había conseguido varios meses atrás eludir el patíbulo ante las mismísimas barbas del rey y con el regocijo de todo el pueblo de Madrid. Un manje pequeño y desmedrado de los llamados del silencio, con el cíngulo morado que los distinguía, la capucha marrón sobre la cara y las manos metidas dentro de las mangas, se acercaba a la puerta principal con paso lento y mesurado. El sargento que mandaba a la ronda de la puerta principal le salió al paso. «Hemos entrado ya en hora menguada, padre. Si entráis en el convento, no podréis salir hasta el alba». El menudo fraile, descruzando sus brazos, metió su diestra en las profundidades del bolsillo de su sallal y extrajo un papel, que entregó al soldado. Este se acercó al círculo iluminado y leyó. «El hermano Crescencio, de la congregación de San Bruno, acude esta noche al colegio de los jesuitas en demanda de los santos óleos, pues nuestra comunidad tiene un moribundo que, si Dios no lo remedia, entregará su alma antes del alba. Y para que conste a cualquier autoridad que lo requiera, yo lo autorizo». El abad Emilio de la Cruz. El sargento leyó la misiva y, tras devolver el papel al fraile, hizo un gesto con la cabeza autorizando el paso. El frailecillo, tras una somera inclinación de su capucha en respuesta a la deferencia, desapareció por la puerta de la iglesia. Dos calles más allá, luego de desmontar de sus cabalgaduras y dejarlas apartadas, tres caballeros embozados y con el rostro, dos de ellos, oculto tras sendos antifaces, celebraban un pequeño conciliábulo. Repasémoslo hablado. A las doce en punto don Pedro y yo iniciaremos nuestro duelo y el ruido de nuestras espadas será notorio. Entonces vos os llegaréis, a buen paso, a la puerta posterior de la iglesia en demanda de ayuda pues habéis visto a dos caballeros batiéndose. ¿Estáis en lo que os digo, Lorenzo? Lorenzo, el encomendado de la casa de Cárdenas que había sido paje de Diego asintió, prosiguiendo. Reclamo ayuda de la ronda y los conduzco hasta aquí. No serán más de cuatro guardias adormilados y con pocas ganas de meterse en batallas. Ahora el que habló fue don Pedro Pacheco. Entonces, o los reducimos o los entretenemos un tiempo antes de montar en nuestros caballos y poner pies en polvorosa. Prosiguió don Suero. Los cuatro de la ronda restante se habrán repartido entre las dos puertas y el que se haya al mando estará más pendiente de lo que suceda a sus compañeros que de atender a la vigilancia de los refugiados en sagrado. En el interin, Catalina ya se habrá cambiado por Dorotea y saldrá vestida de fraile por la puerta principal. Entonces, don Pedro, todos nos reuniremos en vuestra casa. Dorotea, ya en el interior de la iglesia se dirigió, siguiendo las instrucciones que le había impartido don Suero, hacia una de las capillas laterales donde se ubicaba el altar del Sagrado Corazón. Allí se hincó de rodillas en un confesionario sumido en la penumbra. Una voz desde el interior la saludó. Ave María Purísima, Dorotea. Sin pecado concebida, Alonso. Perdón, Catalina. Las dos muchachas comenzaron a hablar sin freno y Dorotea lloriqueaba. Cuánto he sufrido por vos. Cuando supe que os iban a colgar por mi culpa, creí volverme loca. Todo me lo ha contado don Suero. He sido la causante de todas vuestras desventuras. Dorotea se había retirado algo la capucha del rostro y Catalina pudo ver, a través de la celosía, sus ojos arrasados en lágrimas. El destino está escrito en las estrellas y nada nos sucede la víspera. Lo que tenía que pasar, pasó, no os culpéis por ello. He tenido que recurrir a esta estratagema porque esta iglesia tiene ojos y oídos. Aquí podremos hablar sin que nos molesten y, de esta manera, terminaré de poneros al corriente de mi plan. Veréis, Dorotea, esto es el refugio de mucho bellaco y es conveniente tomar precauciones. Los sollozos y los hipos de Dorotea se escuchaban a través de la rejilla del confesionario. Si de algo fuerais culpable, yo ya os he perdonado. Pero, Catalina, he desencadenado una auténtica tragedia. Un cataclismo siniestro. Nada podíais hacer. No fue vuestra culpa que aquel mal caballero se ensañase con vos, y no me pareció digno el permitirlo. Pero, Catalina, han muerto varios hombres, entre ellos el vuestro, a vos casi os cuelgan, María Cordero está presa. Las cosas fueron como fueron. Si en verdad queréis ayudarme, no lloréis más y haced lo que os digo. La voz de la mujer sonó ahora clara y ansiosa. Haré cualquier cosa que me pidáis. Vais a cambiaros por mí. Entraréis en la garita y os quitaréis el sallal de hermano mínimo de San Bruno que lleváis sobre vuestras ropas y lo dejaréis dentro del confesionario. Cuando lo hayáis hecho me avisaréis y entonces intercambiaremos de nuevo nuestras posiciones. Yo entraré en él y vos haréis como si estuvierais cumpliendo una penitencia. En más de una ocasión he visto aquí a alguna que otra adultera arreglando sus cuentas con Dios a altas horas de la noche. Luego me pondré yo el disfrace a las doce en punto afuera se armara un gran alboroto. En ese instante saldré a la calle y me perderé en la oscuridad. Vos pasaréis aquí la noche y mañana, tras la primera misa, partiréis hacia casa, sin que nadie os moleste. ¿Me habéis comprendido? Os he comprendido. Cuando digáis, estoy dispuesta. Pues proceded. En tanto Dorotea se desembarazaba del sallal de Fraile en aquel estrecho lugar, continuaba hablando a través de la celosía. ¿Sabéis quién vino a verme y se ofreció a declarar a favor vuestro para aseverar que fuisteis retada en duelo y que vos no tuvisteis ninguna culpa ni cometisteis provocación alguna? ¿Quién? El capitán Contreras, viejo amigo de María Cordero y que aquella infausta noche se encontraba allí y presenció todo el suceso. Y, por cierto, tuvo a vuestro verdugo en su compañía en Flandes y sostiene que era un hombre de bien. Eso me consta y es en su memoria que también quiero hacer lo que voy a hacer. Agradecédselo en mi nombre, si tenéis ocasión, y enteraos de dónde vive. A lo mejor requiero su oferta en el futuro. ¿Estáis lista? Ya podéis entrar. Os dejo el sallal sobre el banco. El ruido de roce de ropa se oyó dentro de la garita y tras salir de ella Dorotea vistiendo sus ropas de mujer, entró Catalina en el confesionario para transformarse en un insignificante religioso. Casi al instante, las doce sonaron en el reloj de la torre de la iglesia de los jesuitas. Matizado por el grosor de los muros llegó hasta ellas un ruido de espadas y los gritos de alguien que pedía ayuda corriendo por la calle y acercándose a la iglesia. Lorenzo avanzaba hacia la ronda que guardaba la entrada posterior del templo, gritando. «¡Favor, aquí, se están matando dos caballeros! ¡A mí la ronda!» El sargento que mandaba el grupo de la otra puerta dio una seca orden a sus hombres para que acompañaran al que demandaba auxilio. Los cuatro cochetes partieron tras él. «¿Dónde es el encuentro?» Preguntó el que corría en cabeza al costado de Lorenzo. «Aquí mismo, en el callejón de San Ginés». Desembocó la guardia donde indicó Lorenzo y, a la pobre luz del farol de la esquina, divisaron a dos hombres que se estaban batiendo con fiereza. «Ténganse, caballeros, en nombre del rey». Los espadachines hicieron caso omiso de la advertencia y la guardia fue hacia ellos espada en mano. En aquel instante ambos hombres volvieron sus aceros contra los cuatro y éstos se vieron sorprendidos por dos espadas muchísimo más diestras que las suyas y en un instante se estaban batiendo a la defensiva. El maestro de armas acosó a los dos que le habían correspondido y con hábiles movimientos acorraló al primero contra un cubo de basura y mediante un par de fintas lo dejó sentado en él y sin posibilidad de salir de tan poco airosa situación. Entonces se revolvió contra el otro. Era éste un viejo guardia cuyos años de agilidad hacía mucho que habían ya pasado. Lo hostigó junto a la esquina del callejón y cuando lo tuvo junto a la estrecha puerta de una casa, que estaba abierta, cargó contra él y cubriéndole el rostro con su propia capa le suministró un seco golpe en la cabeza con el pomo de su espada dejándolo fuera de combate. Tonsuero por su parte se las tenía tiesas con los otros dos. Uno yacía ya en el suelo con la espada a su costado y, cogiéndose una mano con la otra, intentaba restañar la sangre que emanaba de una pequeña herida. Cuando vio que el otro caballero enmascarado se iba hacia su compañero, que aún estaba en pie, comenzó a pedir a gritos auxilio. Coincidió su demanda con la llegada de Lorenzo a donde estaba el otro retén, en demanda de más ayuda. Vaciló un instante el sargento y tras un corto cruce de palabra con el alguacil enviaron a un par de los hombres que aún les quedaban, a reforzar a sus compañeros. Catalina se asomó, vestida con el hábito pardo, a la puerta de la iglesia, y tras mirar a uno y a otro lado se dispuso a atravesar la plaza a paso lento. Cuando ya había caminado la mitad del trayecto, una voz conminatoria detuvo sus pasos. «Téngase en nombre del rey». La sangre se detuvo en sus venas en tanto los pasos de alguien se acercaban. Si la descubrían, esta vez se podía dar por muerta. «A ver, fraile, santo y seña». A punto estaba de sacar la daga que llevaba oculta en sus ropas y que le había suministrado su amiga, cuando la voz del sargento que había visto entrar a Dorotea sonó a sus espaldas. «Dejadlo marchar. Es un fraile al que anteriormente he permitido la entrada. Se está muriendo alguien de su convento y ha venido a buscar los santos óleos. Su orden es de hermanos mínimos. Ellos no pueden consagrar». «Está bien, fraile, podéis marcharos». Catalina prosiguió su camino y tras doblar la esquina se dirigió a la casa de don Pedro Pacheco. Cuando los guardias de refuerzo llegaron, se encontraron una sorpresa. El caballero que los había ido a buscar en demanda de auxilio, había también desenvainado su fierro y los atacaba en misericorde. La lucha fue corta y desigual. En un momento estaban los hombres de la ronda en inferioridad de condiciones y cuando los tres atacantes se dirigieron a sus caballos, en retirada, decidieron desistir. Recuperaron al compañero herido y ayudaron a salir del cubo al que había caído en él, y del portal salió, maltrecho y semi-inconsciente, aquel que don Pedro Pacheco había golpeado con los gavilanes de su tizona. Entonces la tropa, humillada y vencida, regresó a sus cuarteles de invierno junto a la puerta de la iglesia llevando en sus ropas las muestras de la deshonrosa retirada y las huellas del combate. Descubriendo las cartas. Cuando los conspiradores llegaron a la casa de don Pedro Pacheco, Catalina estaba amagada en el portal, esperando, a resguardo de curiosas e inconvenientes miradas. Nada más llegar, los cuatro se fundieron en un apretado abrazo, congratulándose de que su empresa hubiera arribado a buen puerto. La serena voz de suero de Atares los trajo de nuevo a la realidad del momento. Dejémonos de efusiones, señores. Tiempo habrá para los abrazos. Subamos a vuestra morada, don Pedro, y sentémonos a preparar la segunda parte. Del plan que, por cierto, me parece mucho más incierta que la primera. Los cuatro marcharon escaleras arriba, siguiendo en procesión al dueño de la casa. Llegados al rellano, abrió la puerta del piso don Pedro, y al tiempo que los conjurados se desembarazaban de sus capas lo hacía Catalina del Sayal de Cartujo. Pasemos a mi despacho, dejadme prender un candil y seguidme. Don Pedro se adelantó a proporcionar luz al resto de los conjurados y éstos, en cuanto vieron alumbrado el despacho, echaron a andar pasillo adelante hacia la habitación del fondo. Todos buscaron acomodo. Don Pedro tras la mesa y Catalina y don Suero en los sillones de delante. Lorenzo lo hizo en un escabel que tomó del fondo de la estancia. Primeramente, señores, quiero agradecer lo que por mí han hecho con riesgo de sus vidas. Dejad esto, Alonso. Perdonad, pero me cuesta llamaros Catalina, interrumpió don Pedro. Creo que don Suero y yo lo hemos hecho, además de por vos, en memoria de don Diego. Ayudaros a recuperar su buen nombre, descarga nuestra conciencia. El que de esta manera se expresaba era Lorenzo, el encomendado, que se revelaba ante la muerte que los jueces habían tildado de deshonrosa, de su amigo. Vayamos, pues, al asunto. ¿Cuándo queréis partir, Catalina? Creo, don Suero, que me conviene viajar de noche y descansar de día. O sea que, si el tiempo lo permite, lo haré de esta manera. Hemos acordado los tres que Lorenzo os acompañe. Los caminos son peligrosos y más aún de noche. Él os hará de escudero en este lance, y se ocupará de vos y de las cabalgaduras. Yo me quedaré en Benavente, pero hasta allí haré el camino con vos. Luego, tras ver a don Benito de Cárdenas e intentar explicarle algo de todo esto, regresaré a Madrid y esperaré ansioso vuestras noticias. Bien me parece y os agradezco la compañía, aunque este asunto, llegados a Astorga, lo debo resolver yo sola. Es, como os diría, una cuestión personal. ¿No dejáis que os acompañe? Quien ahora preguntaba era don Pedro. Vos tenéis aquí una delicada tarea. Ya sabéis. Si en diez días no tenéis noticias nuestras, el padre Cosmelandero, rector de los jesuitas, espera que le entreguéis el paquete que os dejé para que lo guardarais en vuestra caja fuerte, y él lo hará llegar, junto con una carta esclarecedora, a las manos de fray Antonio de Sotomayor, confesor del rey. Aquí reside, don Pedro, el meollo de nuestro plan, y este y no otro será nuestro seguro de vida si las cosas se torcieran. Descuidad, que así se hará. ¿Cuándo queréis partir? Ahora mismo. El tiempo de cambiar mis ropas y ponerme en camino. Los tres hombres se miraron. Pues vamos allá, y que la suerte os acompañe. Todos se levantaron y en tanto Catalina se vestía con ropas masculinas Lorenzo bajó a la cuadra a preparar las cabalgaduras. Tras la noche del duelo el hallo, alegando que los caballos que allí se habían encontrado pertenecían a la casa de Cárdenas, había recuperado a Lucero y Boabril y los había guardado en las cuadras del palacete de la calle Barquillo. Y aquella noche, tras meter a Boabril en la cuadra de don Pedro Parcheco, habían partido al rescate de Catalina Montados, Lorenzo en Lucero, el caballo de Diego, y el enlaureado, que había sustituido en sus afectos a Primoroso, su viejo y fiel caballo. Antes de la partida Catalina pidió a don Pedro los trebajos de la escritura y, con sumo cuidado y a dos cintas, copió del papiro guardado en el forro del antiguo códice la mancha escarlata del ojo y las tres lágrimas. Todo lo puso luego a buen recaudo en su escarcela y, ya pertrechados los tres, se dispusieron a partir. Don Pedro Parcheco había decidido acompañarles hasta los límites de la ciudad, no fuera caso que antes de la salida al camino real por el puente de Segovia tuvieran un mal encuentro. Partieron los cuatro cómplices, montados y pertrechados los tres para el camino, llevando Lorenzo sujeta al arzón de la silla de su cabalgadura afrodita cargada con el ligero equipaje de los tres viajeros. Tras cinco años de vagar por el mundo, regresaba a su cuadra en Benavente. Al llegar a la cruz de madera que marcaba el límite de la ciudad y de la que partía la calzada que conducía a Segovia, Don Pedro Parcheco detuvo su caballo. —Que Dios os acompañe, Catalina. —Que él os escuche. Es hora ya de que ayude a los buenos. —Gracias por todo, Don Pedro. Estoy en deuda con vos. —Nada me debéis. Lo que quiero es volver a veros, Alonso. —No me defraudéis. —Descuidad, tengo yo tanto interés como vos. —Adiós, buen amigo, hasta pronto. Y tras un saludo con la mano, los tres viajeros dieron espuela a sus cabalgaduras y se metieron en la noche. Reencuentro con el pasado. El viaje fue lento. Cabalgaban de noche y de día se refugiaban en bosques y espesuras procurando, sin desviarse de la ruta preestablecida, andar por caminos alternativos y veredas secundarias. No era probable que la Santa Hermandad se metiera con ellos, ya que no habiendo delinquido en campo abierto era difícil que las autoridades de la vila y corte hubieran dado parte, si es que ya lo supieran, de la huida de Catalina de la Iglesia de los Jesuitas. El itinerario escogido hasta Benavente pasaba por Arevalo, Medina del Campo, Tordesillas y Medina del Río Seco. A Catalina cada tramo del camino le traía recuerdos imborrables. En su mente se amontonaban las experiencias vividas con los titiriteros y sobre todo la inmensa ilusión alimentada en su corazón de muchacha enamorada durante aquellos días felices en los que pensaba que pronto iba a estar cerca de Diego. Jamás hubiera imaginado que la vida la trataría de aquella manera cruel y despiadada. Le parecía como si de golpe hubiera envejecido cien años, y ya nada de lo que le sucediera le importaba. Tenía algo que hacer y lo iba a hacer. Luego ya pensaría cómo manejar su vida. Entre sus planes estaba el parar en Benavente para ver al señor de Cárdenas y pedirle perdón por todo el daño que, involuntariamente, le había causado. Luego seguiría hasta la bañeza y llegaría a Astorga. Entonces, si todo transcurría como había planeado, quedaría en paz consigo misma y habría cumplido su destino. Catalina se dio cuenta durante la marcha del pozo de ciencia práctica que albergaba la mente de Don Suero e imaginó mil veces lo que debió ser el primer viaje al mundo exterior de Diego, le parecía que hacía ya mil años, cuando fue con su hallo hasta San Benito. Procuraban hacer etapas de no más de diez leguas para no reventar a los caballos, ya que no querían acercarse a ninguna posta para cambiar a los animales. Acampaban en lugares propicios, procurando que hubiera en las cercanías algún arroyo o por lo menos algún regatillo de agua en el que abrevar a las cabalgaduras, beber y lavarse ellos, así como pescar alguna trucha o algún barbo si lo hubiere. Cazaban, de igual manera, algún que otro conejo o liebre y en una ocasión Don Suero acertó con su ballesta a un ana de que se retrasó respecto de sus compañeros al iniciar la bandada a el vuelo. Cuando salía al paso alguna solitaria casa de campo, Don Suero o Lorenzo se adelantaban y compraban comida o lo que hubiere menester. De esta manera, al atardecer del quinto día llegaron a Benavente. La impresión que le produjo a Catalina verse de nuevo ante la mansión de los Cárdenas fue excesiva. A su mente acudieron, desordenados, un cúmulo de recuerdos imborrables que en su memoria habían adquirido categoría de trascendentales, y su corazón sangró porque presidiendo todos ellos estaba la figura de su amado. A su llegada lo primero que hicieron fue dirigirse a las cocheras y dejar en las caballerizas a los cansados animales para que recibieran los cuidados y desvelos a los que se habían hecho acreedores. Luego, dos lacayos recogieron todo su equipaje y, atravesando el patio posterior del palacio que Catalina recordaba de cuando de madrugada lo cruzó, hacía un siglo, montada en la calzada y sigilosa afrodita, se dirigieron al interior por una de las puertas que utilizaban los criados. Todos habían oído hablar de los hechos acaecidos y miraban a Alonso con un respeto especial. Conociendo la historia y sabiendo que tras su apariencia se ocultaba una mujer, los ecos de su valor que hasta allí habían llegado todavía los asombraban más, despertando su admiración y un sentimiento de solidaridad y orgullo por saber que ésta, al igual que ellos, pertenecía a la casa de Cárdenas. Don Suero se adelantó a saludar al marqués y al poco compareció en la biblioteca donde aguardaban Catalina y Lorenzo para anunciarle, que Don Benito de Cárdenas los esperaba en la galería que daba a la sala de armas. El corazón de la muchacha comenzó a batir como si de nuevo fuera a ser juzgada por el tribunal. Caminaron pasillos y salones y cada rincón, cuadro o escultura trajo a la muchacha algún perdido recuerdo que, hasta aquel día, había vivido, sin saberlo de ella, archivado y oculto en el desván de su memoria. Al final de la acristalada galería se hallaba instalado en un sillón frailuno, con las piernas envueltas en una manta y los pies apoyados en un escabel bajo, Don Benito de Cárdenas, marqués de Torres Claras. El impacto que su visión causó en Catalina fue extraordinario. Aquel hombre, que ella recordaba poderoso y lleno de vida, se había convertido tras la irreparable pérdida y la injusta sentencia en un anciano de extraviada mirada, cuya mano, cuando ella dobló la rodilla para besarla, temblaba visiblemente. Luego del homenaje, Lorenzo y ella quedaron de pie a prudente distancia esperando que el marqués les dirigiera la palabra. Al principio el noble pareció no entender lo que estaba pasando, mas luego convergió su mirada sobre ellos y pareció darse cuenta de su presencia. ¿Por qué me engañasteis, Alonso? ¿No os ofrecí mi hospitalidad incondicional cuando llegasteis a esta casa? Catalina, sorprendida, no encontraba las palabras oportunas para responder. Estaba asustada y desvalida, señor. Era muy joven, no sabía quién era y, sin embargo, me sabía perseguida. El viejo marqués cambió erráticamente de tercio. Amáis mucho a mi hijo. Catalina comprendió que la mente del anciano se negaba a percibir la realidad y se aferraba al pasado. Con todo mi corazón, señor. Él no está ahora y tardará algunos días en volver, pero sé que me agradecerá que os trate como si estuviera con nosotros. Me enseñaron una carta suya y he hablado con don Suero, y me consta que os corresponde. Sed bienvenida. Id a descansar hasta la cena, que será dentro de una hora, y hacedlo en la alcoba central del primer piso. Os están aguardando. El señor de Cárdenas mezclaba el pasado con el presente y con los hechos acaecidos, y aunaba en una sola persona a Alonso, a Catalina y a Clara Arnedillo. El marqués regresó de nuevo a su mundo interior e hizo caso omiso de la presencia de Lorenzo, con quien no cruzó ni una palabra. Cuando salieron de la estancia, Catalina interpeló a don Suero. ¿Cómo es que no me previnisteis de esta situación? La ignoraba, Catalina. Cuando yo le notifiqué la desgracia se hundió en el dolor, pero su cabeza regía igual que la mía. Ha sido después. Me ha dicho el físico que lo trata que al ir pasando los días su mente se ha negado a aceptar la realidad y vive en un mundo falso que él se ha montado y del que se niega a salir. Dice que lo conveniente es seguirle la corriente y que al pasar los días, aunque no es seguro, tal vez vuelva a recuperarse, aunque tendrá lagunas y a veces creerá que Diego vive y otras aceptará que ha muerto. La medida de los tiempos en que crea una u otra cosa es lo que dará la pauta de su recuperación. Catalina estaba desolada. ¿Por qué, don Suero, causo tanto dolor a aquellos que me han querido? La vida es como es, Catalina. Está hecha de luces y de sombras. Nada podemos hacer para evitar nuestro destino y afemia que el vuestro es harto complicado. Comprendo vuestra angustia, pero consolaos. Tras la tempestad viene invariablemente la calma, y el tiempo de vuestro reposo está cercano. Ahora subid a las habitaciones del primer piso que dan a la rosaleda del jardín de invierno, que es donde han llevado vuestras cosas. Allí os aguardan para ayudaros a componeros. Se separaron los tres y Catalina se dirigió, extrañada, a donde Layo le había indicado. La puerta daba a una habitación desconocida para ella pues, durante los años que permaneció en Benavente, siempre estuvo cerrada. Empujó el vano y entró. La estancia era recogida, pero al punto notó la mano femenina que la había habitado. Del fondo salió una vieja que, sollozando, cayó en sus brazos. ¡Qué inmensa desgracia, Alonso! Preferiría mil veces haber muerto yo. ¿Qué hace en el mundo todavía este viejo pellejo en tanto que la fatalidad se lleva a un doncel como Diego a la edad que la vida le debía todo? Tomasa, la anciana ama de Diego, era la que, desolada, se había abrazado a la muchacha. Catalina la tomó tiernamente por los hombros y la acompañó hasta sentarse ambas a los pies de la cama. Tomasa, cómo me alegra el reencontraros. Yo ya no puedo llorar. En estos meses se me han secado las lágrimas. Yo también me alegro de vuestra vuelta. Por aquí todo se comenta y las noticias las trae y lleva el viento. Habéis demostrado un valor y una entereza fuera de lo común, que honra a esta casa. ¿Pero queréis que os diga algo? El ama, tras secarse los ojos con el borde de su delantal encaraba a Catalina. ¿Qué es ello, ama? Siempre supe que algo raro ocurría con Alonso. Y también me di cuenta, como asimismo lo hizo aquel libertino de Messier de la Gartearé, de que Diego alojaba en su corazón un sentimiento controvertido hacia vos. Por eso, creyendo que erais un muchacho y que lo que sentía era inconfesable, marchó a Madrid dejándoos aquí. En la mente de Catalina se hizo la luz y súbitamente entendió muchas cosas. Ama, no podéis imaginaros el bien que me habéis hecho y cuánto os agradezco lo que me habéis dicho. ¿Tal vez Diego os dijo algo? Jamás hablamos de este asunto, pero no olvidéis que lo críe a mis pechos, y que para saber lo que sentía su corazón no necesitaba que me dijera nada. Catalina abrazó fuertemente a la mujer. Os quiero, ama. Cuando se separaron, la anciana servidora se hizo explicar todo lo acontecido, pues dijo quererlo saber de primera mano para, de esta manera, cortar la sarta de rumores que corrían por las cocinas. Cuando todo terminó, comenzaron las preguntas de Catalina. Y, por cierto, ¿qué fue del francés? ¿No os lo dijeron? ¿Qué es lo que me tenían que decir? ¿Recordáis a Cosme, aquel mozo taciturno que se ocupaba de las bodegas? Claro que lo recuerdo, perfectamente. Pues bien, una mañana, al ir el sumiller a escoger el vino de la comida del marqués lo halló desnudo y muerto junto al lagar donde macerá el mosto. ¿Qué me estáis diciendo? Ello no es todo. Al cabo de dos días el cuerpo del francés apareció colgado de una cuerda en una rama de uno de los alcornoques del arbolado que hay tras el huerto. ¿Me dejáis de piedra? Por la mente de Catalina pasó la imagen de la brutal escena vivida en la bodega del palacio, pero nada dijo al ama y cambió de conversación. ¿Y cómo está realmente don Benito? Tiene altibajos. Hay días que hace poner otro cubierto en la mesa porque dice que espera a Diego que ha salido de cacería, y otros se los pasa en la galería donde os ha recibido, mirando hacia el fondo del caminal de los tilos. Don Suero le explicó, tras la muerte de Diego, que vos fuisteis el amor de su hijo y que os conoció en San Benito cuando erais una chiquilla, que en Madrid os vio sin reconoceros, bajo la apariencia de otra persona llamada Clara. A veces cuando se refiere a vos habla de Alonso, y a veces de Catalina. Ya nunca volverá a ser el que fue. ¿Cuántas penas he traído a esta casa, alma? No habéis sido vos. La vida es como es y nada podemos hacer para cambiar los designios del de arriba. Se habían acercado al ventanal. ¿Creéis que aquellas hojas que se arremolinan allá abajo pueden hacer otra cosa que girar siguiendo la fuerza del viento que las impulsa? Ya os comprendo, ama. Vuestras palabras, aunque no lo creáis, me confortan y apaciguan mi espíritu. Pues a mí me parece que lo que desea el señor Marqués que hagáis le va a servir a él de consuelo. ¿Y qué es ello? Seguidme. Al cabo de una hora hacía su entrada Catalina en el gran comedor de palacio. Una peluca adornada cubría su cabeza. Iba ataviada con un bello vestido rojo cereza, algo pasado de moda, y hornado su cuello con un hermosísimo collar de rubíes que había pertenecido a la madre de Diego. Al verla entrar, a Don Benito de Cárdenas se le iluminó la cara y se puso en pie para, aun cojeando, ofrecerle su brazo y conducirla al lugar, en la gran mesa, en el que, cinco años antes había servido a Sor Gabriela. Cuatro cubiertos se veían preparados. La cabecera la ocupó Don Benito, a su derecha se sentó Catalina y a su izquierda Don Suero. Al costado de la muchacha se hallaba otra plaza para un cuarto comensal, y que no ocupó nadie. Al comenzar la cena el marqués alzó su copa ofreciendo un brindis por el feliz regreso de su hijo a casa. Catalina, al ver que el hallo le seguía el juego, hizo lo propio. Luego todo fue un caos. Don Benito hablaba simultáneamente del presente y del pasado y con frecuencia se dirigía al lugar donde él imaginaba que se ubicaba Diego. Asimismo, se dirigía a Catalina como si fuera Alonso. La velada fue atormentada y triste. Los sirvientes seguían la corriente cuando se les ordenaba llenar de nuevo las copas o servir más comida en el plato de Diego, ya que aquel manjar siempre había sido uno de sus predilectos. El remate fue cuando, al finalizar la cena, Don Benito se dirigió a ella cual si fuera la marquesa y le comunicó que podía retirarse. Diego, Don Suero y él pasarían a la biblioteca a fumar unos cigarros y a tomar una copa de licor pues tenían que hablar de cosas que solamente atañían a los caballeros. Catalina se retiró con el corazón atormentado por la angustia y casi no pegó ojo en toda la noche. Ya de madrugada, únicamente despedida por Don Suero partió camino de Astorga, acompañada por Lorenzo, montando a Boabril, que ya había recuperado su vigor. Cara a cara. Dos jornadas tardaron en llegar a la sede episcopal. El primer día hicieron noche cerca de la bañeza y el segundo, a la hora de la comida, estaban ya en los aledaños de la muy noble y antigua ciudad de Astúrica. Durante el camino Catalina fue perfilando sus planes y al llegar al mesón, durante la comida, le comunicó a Lorenzo cuáles eran sus propósitos, pero únicamente al respecto de lo que a él atanía. Nadie sabe que he venido ni que lo he hecho acompañada, por tanto nadie se interesará por vos y, por ende, persona alguna os importunará. Mañana por la mañana iré a ver a quién debo ver. La entrevista puede ser larga, pero dentro de unos límites. Si al anochecer no he regresado, recogéis los bártulos y los dos caballos y partís para Madrid. Allí le diréis a Don Suero que me han retenido, él ya sabe dónde y también lo que debe hacer. ¿Me habéis comprendido? Vos estabais presente la noche que se ajustó el plan en la casa de Don Pedro Pacheco. Sin duda, Catalina, pero quedaría más conforme si me dierais más explicaciones. No os hacen falta. Cuanto menos sepáis menos peligro corréis, y bajo el tormento se dice menos cuanto menos se sabe. Lo que os ruego es que no os demoréis a la vuelta. Si no he vuelto al anochecer, ya no me haréis falta como escudero en el regreso, porque no habrá regreso. Pero... Dejadlo, Lorenzo, es mejor así. Catalina dueñó mal. Su vida estaba en el filo de una navaja. Al día siguiente iba a dar el paso más trascendental de su corta y, sin embargo, atormentada existencia. Se levantó al amanecer, pues los nervios no le permitieron descansar en toda la noche, y al sonar las campanas anunciando la primera misa algo en su interior la hizo acudir a la iglesia más cercana a intentar poner un poco de paz en su alma. Las gentes iban entrando y ella se recogió en el último banco. Tras rezar unos instantes pasó revista a cuántos momentos y personas habían jalonado sus pasos por este mundo. Su intención era pedir perdón a Dios por sus muchos hierros pero pensó que, pese a sus buenos propósitos, no era capaz de olvidar las ofensas y los agravios recibidos y si por ella fuera, todavía. Sin embargo, a lo que no renunciaba era alabar el baldón que sobre el nombre de su amado había caído y vengar su alevosa muerte, y hasta que no lo consiguiera, no había de parar. Las nueve sonaban en el reloj del campanario de San Marcial y, sencillamente vestida con ropajes que respondían a un joven caballero de cualquier casa noble y de los que don Suero le había provisto en Benavente, encaminó sus pasos al palacio del secretario provincial del santo oficio, ubicado en el centro de Astorga. Poca gente transitaba en aquel momento por la plaza y Catalina se acercó a la puerta principal, donde como de costumbre hacía guardia un alabardero. Al aproximarse, detuvo el hombre su cadencioso paseo y se plantó frente a ella, descargándola alabarda de su hombro. ¿Qué deseáis? Ver a su ilustrísima, el señor secretario del santo oficio. ¿Tenéis día y hora concertada? No en realidad. Entonces, ¿cómo pensáis que os pueda recibir? Eso no es cosa vuestra. Y metiendo la mano en su faltriquera tendió al hombre una carta lacrada. Este, al ver el gesto y ante el aplomo que mostraba el jovenzuelo desconfió, y dirigiéndose a la puerta compareció de nuevo, acompañado de un clérigo. ¿Qué es lo que deseáis? Ver a su excelencia reverendísima don Bartolomé Carrasco. ¿Estáis citado? No tengo cita concertada. ¿Y quién es la persona que desea verlo? La voz del monje sonó caústica y burlona. No os incumbe. Lo único que debéis hacer es entregarle esta carta. El monje dudaba. A no ser que deseéis que os destinen a las misiones de ultramar, donde, según tengo entendido, los indios ofrecen a sus dioses los corazones de sus enemigos. Dadme esa carta y esperad en la puerta. Desapareció el hombre dentro del edificio y Catalina tuvo que reprimir sus nervios paseando, junto a la entrada, arriba y abajo. Apenas había iniciado septiembre sus días cuando ya las chimeneas del Palacio Episcopal estaban caldeando los salones. El fraile atravesó las estancias que mediaban entre la entrada y el despacho del doctor Carrasco, situado en el primer piso, y llamó quedamente a su puerta. Una voz interior sonó profunda. Adelante, pase. Abrió la hoja el fraile y asomó su tonsurada cabeza por el quicio. ¿Puedo, paternidad? El doctor Carrasco levantó los ojos del escrito que estaba revisando y exclamó. Ya os he dado mi venia. El fraile se adelantó hacia el prelado y a través de la gran mesa le alargó el sobrelacrado. ¿Qué es lo que me dais? En la entrada, ilustrísima, hay un joven de aspecto distinguido que quiere veros sin tener cita. Le he dicho que eso era imposible y me ha rogado que os entregue este escrito y que espera respuesta. En tanto el secretario provincial abría con un abrecartas el lacrado sobre, respondió. Ya sabéis que eso es imposible. Despedidlo sin más dilación. Esperad. El prelado había desdoblado el papiro y comenzaba a transpirar copiosamente. ¿Se encuentra mal su ilustrísima? El obispo tenía clavada su mirada en el pergamino y respiraba agitado. Hacedlo pasar. Acompañadlo hasta aquí. Abandonó la estancia el sorprendido fraile y don Bartolomé Carrasco se quedó solo. Su mirada seguía prendida en el pliego que tenía delante. Ante sus asombrados ojos, que no daban crédito a lo que estaban viendo, aparecía diáfana y perfecta la señal escarlata, la misma que él tenía en su espalda a la altura del hombro. De nuevo unos discretos golpes le anunciaron que el coadjutor había regresado. Catalina atravesaba los salones del palacio episcopal siguiendo al fraile, cuyo tono había cambiado desde el momento que el prelado había dado su venia para verla sin tener cita concertada. Un sinfín de pensamientos se agolpaban en su mente y las dudas atormentaban su espíritu. ¿Saldría viva de aquel lugar? ¿Dormiría aquella noche en las mazmorras del palacio? ¿Cedería el obispo a sus pretensiones? No hubo tiempo para más. Sin casi darse cuenta, se encontró frente a la inmensa puerta claveteada que daba acceso al despacho del prelado. Si no os importa, esperaos aquí un momento. Tras unos discretos golpes, se introdujo el coadjutor en la estancia y casi al instante volvió a salir. Podéis pasar, su ilustrísima os espera. Catalina respiró hondo, colocó su mano izquierda sobre el pomo de su espada y, pensando que su suerte estaba echada, dio un paso hacia adelante. En medio de la estancia, horondo y apoplético se hallaba el obispo, con el rostro congestionado por el calor y por la angustia. La puerta se cerró tras Catalina y el personaje habló. Si sois quien imagino, vuestra osadía es más grande que mi paciencia. No sé quién imagináis que soy, pero para que no tengáis dudas os aclararé que estáis ante la persona que habéis perseguido con saña desde que intenté salvar mi vida huyendo de San Benito. Y vuestra soberbia os impide pensar que, si tanto os he perseguido, tendré poderosas razones para ello y que si venís por propia voluntad a meteros en la boca del lóbulo inmediato será que llame a la guardia y os haga encerrar en mis mazmorras a la espera que os pueda entregar, de nuevo, a la custodia de las gentes del rey con más cargos de los que antes teníais de venir. No haréis tal. ¿Y qué os hace presumir tal cosa? La astucia del zorro le hace respetar a sus posibles presas. No creeréis que soy una estúpida para venir a visitaros, sabiendo el daño que habéis intentado inferirme, sin tener cubiertas mis espaldas. Despertáis mi curiosidad. No vendrá de unos minutos el demorar vuestro final. Vamos a aposentarnos junto a la chimenea. Partió el obispo a grandes zancadas hacia el extremo del salón y Catalina lo siguió. Sentaronse frente a frente en los dos sillones de suave cuero que cerraban el tresillo, y cuando el obispo hubo colocado su inmensa humanidad en el más cercano al ventanal preguntó. ¿Me queréis decir, qué majadería es esta que hace que me entreguéis un papiro con un cabalístico dibujo en él? Con todo el respeto, ilustrísima, no creo que sea tan necio el hecho cuando, sin cita previa, me habéis recibido. Unos golpes breves sonaron en la puerta y el fraile volvió a asomar su cabeza por ella. La voz del pregado sonó iracunda. No quiero ser interrumpido hasta que yo os llame. ¿Me habéis comprendido, estúpido? El hombrecillo se retiró al punto y Catalina comprendió que el obispo, pese a su simulada seguridad, tenía el gusano de la zozobra metido en el cuerpo. Os escucho. Decid lo que tengáis que decir y acabemos de una vez esta pantomima. Pues, veréis, la historia es muy larga y farragosa y no quiero cansados. Parece ser que vos y yo partimos de un tronco común y de una familia muy peculiar. El obispo se rebulló inquieto. Proseguid, no sé a dónde pretendéis ir a parar. Vos y yo tenemos en nuestro cuerpo una peculiar señal, un pequeño ojo que llora tres lágrimas escarlatas, la cual avala lo que digo y cuyos orígenes son poco convenientes en los tiempos que corren. No sé a qué os referís. Mares de sudor bajaban por la frente del prelado. Tal vez preferís alejados de la chimenea. Proseguid, he dicho. No levantéis la voz, que no soporto que me hablen alto. El doctor Carrasco quedó desconcertado. Os escucho, dijo quedamente. Catalina intuyó que la partida se decantaba a su favor. Dicha señal corresponde a un judío quemado en la hoguera en Lisboa en tiempos del rey Juan, hace ahora más de doscientos años. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Con vos y conmigo. Esta misma marca es la que llevamos vos y yo grabada en nuestra piel. Vos conoceréis vuestro cuerpo, pero no el mío. ¿Qué os hace aseverar tal despropósito? Si creéis, por un casual, que he venido a veros sin tener la certeza de lo que afirmo es que estoy ida, y no es el caso. Vos tenéis esta marca infamante y existen personas que lo atestiguan. Con una diferencia respecto a mí. ¿Y cuál es esa diferencia? La voz del obispo sonaba insegura y apagada. A vos os importa lo que os pueda ocurrir y a mí me es indiferente. Mi vida está perdida y no tiene sentido. Yo ya me he visto en un patíbulo y no me importa volver, y en cambio a vos la vuestra os importa en demasía y el castigo para un prelado que durante tantos años ha engañado al santo oficio imagino que sería terrible. La suprema es implacable con los suyos cuando éstos la traicionan. El secretario provincial estaba blanco como la cera. Vamos a suponer que así fuera. ¿Qué me impide encerraros en una mazmorra y no dejar que volváis a ver la luz? Estáis despreciando mi intelecto y eso no os conviene. Si en un plazo de días que no vienen al caso ciertas personas de la corte no tienen nuevas mías, un códice perfectamente iluminado en el que consta la historia de la familia de los Lácrima de irá a parar a las manos del confesor del rey, el reverendo Antonio de Sotomayor, junto con una carta explicativa de todo lo que tenga relación con dicha familia y con la señal que los llevó a la hoguera y que distingue a sus descendientes, entre los cuales evidentemente nos encontramos vos y yo, amén de otras personas de las que luego os hablaré. ¿Y dónde os hicisteis con dicho códice? Eso, a su reverencia, no le incumbe. Soy Satanás. Por eso me condenaron ya una vez. ¿Y cuál es vuestro trato? Ahora me parecéis más razonable. El día que me digáis, y a la hora que me digáis, yo regresaré a vuestra sede y vos habréis convocado a un personaje con el que tengo que dirimir algunas cuestiones. ¿Y quién es él? Vuestro familiar don Sebastián Fleitas de Andrade. Eso es lo primero. Luego daréis los pasos necesarios para que mi caso sea revisado y yo aportaré las pruebas oportunas para restablecer mi inocencia y el buen nombre de don Diego de Cárdenas. ¿Hay más? Sí, todavía quedan algunos cabos sueltos. Dejarése en paz a la familia de don Martín de Rojo, el cual, por la edad que tiene, intuyo es mi verdadero padre, aunque yo sea hija ilegítima pues es evidente que me tuvo fuera de su matrimonio, a la que habéis perseguido con saña. Cosa que de ser vos mi progenitor no hubierais hecho. El obispo estaba totalmente destrozado. Si hago todo lo que me pedís y consigo vuestro perdón, ¿me entregaréis ese códice? No he hablado de perdón, he hablado de reabrir mi caso y de un juicio justo. De acuerdo. ¿Me lo entregaréis? El penderá cual espada de Damocle sobre vuestra cabeza y la mía durante toda la vida. Pero si vos no me agredís, no tenéis por qué preocuparos. Yo sí tengo honor. ¿Y cómo me puedo fiar de vos? No tenéis otra. El obispo meditó largo rato. De acuerdo. El próximo martes a las cuatro de la tarde, venid a esta casa. Don Sebastián os estará esperando. No faltaré, excelencia. Catalina se puso en pie y el prelado hizo el gesto de acompañarla hasta la puerta. No os molestéis, conozco el camino. Remordimientos. La escena se desarrollaba en el salón de la Casa de los Rojo, en Quintanar del Castillo. Álvaro se hallaba sentado en un escabel, frente a su padre, con el rostro compungido y la mirada perdida en la lejanía. Los hechos acaecidos en Madrid, hacía unos meses, se habían ido esparciendo por todo el reino como reguero de pólvora, y las gentes hablaban y no paraban del insólito suceso protagonizado por la monja huida de San Benito. El episodio había afectado en grado sumo a don Martín, hasta el punto que doña Beatriz de Fontes, su esposa, había llegado a temer por su salud. El hijo de Andos, don Álvaro, había regresado a la Casa Solariega después de testificar en el juicio contra la monja y andaba como alma en pena por los pasillos de la vieja casona. La llegada el día anterior de su antigua nodriza, Casilda Peribáñez, había desencadenado una serie de acontecimientos. La mujer llegó por la mañana, desde San Benito, a visitar a su antigua señora y se encontró con la sorpresa, siempre grata, de hallar en la casa a su querido hijo de leche. La alegría fue mutua, ya que Álvaro tenía en gran estima a su nodriza y sus opiniones y juicios le afectaban en grado sumo. El caso fue que, tras la comida, se encontraron ambos en el banco del pequeño jardín donde la castellana cultivaba sus rosales, y allí Álvaro le abrió su corazón. Los remordimientos le estaban matando y la verdad era que no sabía qué hacer con su vida. Casilda lo intentó consolar, como hacía cuando de pequeño le contaba sus travesuras, y le sugirió que le confiara sus cuitas. Álvaro, cuyo corazón desde que diera el falso testimonio resumaba amargura, le contó punto por punto todos los detalles del suceso, y Casilda quedó consternada. Yo conocía bien a esa muchacha que resultó ser el tal Alonso Díaz desde sus días en el convento, y os puedo asegurar, diga lo que diga ese miserable de Alcérez Campuzano, que es incapaz de obrar con deslealtad y de cometer el desafuero de la que la habéis acusado. Sé que he obrado muy mal y, creedme, ama, los remordimientos no me dejan vivir. Pero es que hay más. Contádmelo todo, Álvaro. Si no lo hacéis, no puedo ayudaros. Ama, la vida que a mi señor padre le place que yo lleve, a mí nada me dice. Quiero ingresar en los mínimos de San Francisco y dedicar mi tiempo a la oración, el estudio y a ayudar al prójimo. Y, la verdad, no sé cómo decírselo. ¿Habéis hablado con vuestra madre? Está tan preocupada por el estado de mi padre que aún no me he atrevido a hablar con ella. Si me lo permitís, yo lo haré. Pero debéis decir la verdad e intentar reparar el mal que habéis causado a otras personas, ¿me entendéis? Mal podréis comenzar una vida en religión en tanto no alejaréis vuestra conciencia del peso de sus culpas. Yo os prepararé el camino, pero, creedme, debéis hablar con vuestra madre y ella, a su vez, lo hará con vuestro padre. Dejarme ayudaros. Sí como decís, Casilda. Como siempre, seguís siendo mi paño de lágrimas. Y así fue como Álvaro se encontró al día siguiente de esta charla frente a don Martín de Rojo dando la explicación verdadera de todo lo ocurrido, y que se contradecía con la que había dado a su llegada. Don Martín pasaba los días en el mismo sillón que antes ocupara su progenitor, don Bernardo de Rojo, y frente al mismo ventanal. La muerte de su amigo el doctor Gómez de León le había sumido en una dolorosa situación, rematada ahora por los sucesos acaecidos en Madrid cerca de Catalina, y de los que se consideraba responsable. Cuando su hijo le explicó la verdad de lo sucedido, un cúmulo de sentimientos contradictorios invadió su espíritu. Por un lado la necesidad de reivindicar la inocencia de Catalina por el principal delito por el que la justicia del rey la perseguía, y que no era otro que la muerte con alevosía y engaño de Cristóbal López d'Orliga. Lo demás era rebatible y subsanable. Por el otro, la certeza absoluta de que su querido Álvaro, con su falso testimonio había sido la piedra angular sobre la que se había sostenido el arco de la acusación que llevó a la horca a su verdadera hija. Sobre los hombros del buen Hidalgo se había desencadenado una auténtica tragedia griega, que no desmerecería a las de Edipo, Electra o Antígona. Al mismo tiempo, una mano negra parecía obstaculizar cualquier intento que aliviará su economía y su situación. Podría decirse que había tocado fondo. Escribiré al señor de Villanueva. Regresaréis conmigo a Madrid en cuanto tenga noticias suyas y desharéis el entuerto diciendo la verdad, cual corresponde a un caballero. Luego, cuando hayáis arreglado esta cuenta, si queréis entrar en religión tenéis mi permiso. La hora suprema. Y el martes llegó. Catalina durante el desayuno dio las últimas instrucciones a Lorenzo. «Hoy es el día. A las cuatro de la tarde es mi cita. Si mañana a la mañana no he regresado, ya sabéis lo que debéis hacer. Viajad de día, ya que vais solo, y llegando a Benavente dejad mi caballo y a Afrodita y pedid una escolta que os acompañe hasta Madrid. Es demasiado importante vuestra llegada y tendrá demasiadas consecuencias para que os vaya a ocurrir un tropiezo durante el camino». Lorenzo, que ya había suplicado a Catalina, sin conseguirlo, que le ampliara más la información, no insistió. A las tres Catalina subió a su habitación y se pertrechó apropiadamente para la empresa que iba a acometer. Vistió pantalón negro acuchillado, medias color corinto que se embutían en sus altas botas y sobre la camisola se puso un coleto de piel de búfalo que le había entregado Don Suero y que quedó cubierto por el jubón, también negro, que se colocó sobre él, rematándolo con un cuello de balona de encaje y unos puños de igual calidad. Luego calzó los guantes descabezados que le permitían un sensible tacto de la empuñadura de su espada y, tomando el talí, se lo puso en bandolera con la funda de su fierro pendiendo por el lado izquierdo. Finalmente envainó su Toledana, postré el regalo de Pedro Pacheco, y luego de despedirse de Lorenzo tomó su asimismo negro chambergo, orlado con un cintillo de raso y una pluma verde, y dirigió sus pasos al palacio episcopal. En la puerta, a la que llegó cuando sonaban las campanadas de las cuatro, estaba aguardándola el mismo fraile que la atendió el primer día y cuya actitud, en esta ocasión, fue mucho más respetuosa y comedida que la última vez. Su Ilustrísima os aguarda en sus dependencias y me ha ordenado que, en cuanto lleguéis, os haga pasar sin dilación. El obispo es muy amable. Partieron hacia el interior y a Catalina se le encogió el corazón, en tanto seguía al clérigo, pensando que aquella osadía suya le podía costar la vida. Pero así lo había decidido, pues el honor de Diego de Cárdenas estaba por encima de todo y su amor clamaba venganza. Fueron atravesando salones y tras subir la gran escalera central de mármol blanco, cuyas paredes se hallaban ornamentadas por las pinturas de aquellos que, antes que el actual, habían ocupado la sede episcopal de la ciudad, llegaron frente a la gran puerta que cerraba el despacho de don Bartolomé Carrasco. Después de golpear con los nudillos en ella y recibir el correspondiente permiso desde dentro, el coadjutor entró, dejando a Catalina un segundo esperando en la antesala. El corazón de la muchacha galopaba desaforado, hasta el punto que dirigió una mirada a ambos lados temiendo que alguien pudiera oír sus latidos. No tuvo tiempo de que tal ocurriera, ya que la puerta se abrió de nuevo y el frailecillo, sujetando una de las hojas por el picaporte, la invitó a entrar. Catalina tomó aire y de una zancada se introdujo en la estancia. El obispo, en pie, la esperaba en el centro de la estancia, imponente, embutido en un ropón morado y cubierta su cabeza con un solideo del mismo color. Su rostro no reflejaba expresión alguna y, desde luego, se había repuesto de la desencajada expresión que mostrara la última jornada. «Veo que sois puntual. Mucho en cuanto a lavar mi honra se refiere. El fraile había cerrado la puerta y se hallaban los dos solos. No veo a vuestro huésped. No os alteréis, me consta que ya ha llegado Astorga y que está a punto de aparecer. Pocas cosas hay, tras esperar la muerte en un patíbulo, que me alteren. Por lo demás, vos debéis estar más interesado que yo en que esta entrevista se lleve a cabo. En efecto. Voy a cumplir mi parte en este trato y espero que vos hagáis lo propio. No olvidéis que don Sebastián es un mandado que no ha hecho más que cumplir con su obligación. El tiempo lo borra todo. Casi todo. El recuerdo de la traición y de la besanía nada locura. El Evangelio nos manda perdonar a nuestros enemigos hasta setenta veces siete. Excelencia, no añadáis el cinismo a vuestras virtudes. Tocaron de nuevo a la puerta. Esperad un momento. Dijo el obispo. Pasad a mi biblioteca particular. Nadie os molestará, ya que únicamente tiene acceso por este despacho. Allí podréis conversar tranquilamente. Al decir esto, Bartolomé Carrasco indicó a Catalina una puertecilla que se abría al fondo, en el extremo opuesto de la estancia. Tened en cuenta que don Sebastián no sabe que le estáis esperando. No me creáis tan cándida. Tiempo os faltará cuando entre por la puerta para notificarle que le espero, si no es que ya se lo habéis comunicado, pero no me importa. ¿Qué sabéis vos de las complicadas decisiones a las que la diplomacia de la iglesia obliga en algunas circunstancias? El obispo acompañó a Catalina hasta la estancia contigua y, tras entrar ella, cerró la puerta. El lugar era amplio, el techo artesonado y las paredes se hallaban atestadas de volúmenes y de documentos. Una gran mesa central con sillones a su alrededor ocupaba una gran parte de la estancia y una amplia cristalera proporcionaba luz diurna. La chimenea del fondo, como todas las del palacio, estaba encendida y unos grandes leños ardían en ella. Entre la mesa y el ventanal se extendía una larga y estrecha alfombra y en el extremo más próximo a la chimenea se hallaba un atril de lectura montado sobre un trípode de hierro con amplias patas, sobre el que se veía abierto un pesado tomo, y a su costado un ambleo con un gran cirio apagado que supuestamente servía para iluminar la lectura del monje que se dedicara a tal menester. La puerta se abrió y apareció en su quicio la figura impresionante del portugués, acompañado por el obispo. Esta, don Sebastián, es la visita inesperada de la que os he hablado y por la que os he hecho acudir desde Braganza. Espero que la entrevista sea provechosa para todos y que dirimáis vuestras diferencias como caballeros. Cuando vuesas mercedes estén de acuerdo en las medidas a adoptar en el futuro, entren en mi despacho. Les estaré esperando. El rostro que compuso Fleitas no engañaba, y su expresión era de sorpresa. Saltaba a primera vista que el obispo nada le había dicho al respecto de la persona que le aguardaba. El prelado se retiró, cerrando la puerta, y los dejó frente a frente. El momento era de una indescriptible tensión. Allí, frente a frente, mirándose a la cara se hallaban el cazador y su pieza. Catalina observaba la torcida sonrisa de aquel hombre, el inmenso costurón de su mejilla, sus ojos glaucos, y le parecía que sus fuerzas iban a flaquear. Algo le decía que ante ella se hallaba un terrible adversario. Su momento había llegado y ahora no cabía echarse atrás. El que rompió el fuego fue el portugués. Recobrado de la sorpresa, se fue quitando los guantes lentamente y se acercó a la mesa. Me alegro de volver a veros, Alonso Díaz o Catalina Gómez, como demoniosos llaméis. Yo no puedo decir lo mismo, pero era necesario. El lugar que os corresponde es una mazmorra, pero parece ser que antes de que la ocupéis de nuevo tenéis algo que decirme. Ciertamente. Puedo haber cometido, a lo largo de mi vida, muchos errores y dispuesta estoy a pagar por ellos, pero lo que no admito es la mentira, el engaño y que hayáis querido manchar la honra de otros con falsos testimonios y felonías. No sé a qué os referís. Lo sabréis muy bien. Fui retada en duelo y me prepararon una emboscada. Yo no acudí con esbirro alguno, sino al contrario. Fui sorprendida y atacada a traición por más de un enemigo y vos montasteis, con unos guardias venales y corruptos, una parodia de juicio en el que fui condenada con pruebas falsas. Pero no estáis aquí por todo ello. El portugués sonreía. Decid lo que tengáis que decir, si es que aún hay más, porque os queda poco tiempo. Ciertamente queda lo principal. No solamente matasteis a traición a un caballero intachable, sino que quisisteis manchar su memoria acusándole de infamias que era incapaz de cometer. Os estáis refiriendo, sin duda, a don Diego de Cárdenas. Exactamente. Sabéis que las pruebas que se aportaron en vuestro juicio las adujeron gentes del rey, con las que no tengo trato alguno. El santo oficio nada tuvo que ver. No os acusaron de brujería, tampoco de ser zurda ni de cómo os escapasteis de San Benito, pero fueron concluyentes en cuanto a la actuación de vuestro socio. Vos estabais herida y tal vez algo inconsciente, pero fui atacado y no tuve más remedio que defenderme. Era su vida o la mía, y como comprenderéis, no me fue dado elegir. Estáis mintiendo como el bellaco que sois. El rostro del portugués adquirió una palidez pareja a la de la cicatriz que lo atravesaba. Tendréis que mantener con la espada lo que habéis dicho. A eso he venido. Pues cuando queráis y donde queráis. Que sea aquí y ahora. Catalina se apartó para que el de Fleitas ocupara el extremo de la alfombra opuesto a la chimenea y ella se colocó, en tanto se ajustaba los guantes, en el otro extremo. El de Fleitas, lentamente, como regodeándose, se despojó del jubón y se quedó en camisa. Habéis elegido un lugar apropiado, Alonso. Parece la sala de armas de cualquier academia. ¿Qué arma elegís? Espada. Sí, vamos a batirnos como caballeros respetando las reglas de un duelo y... No pretendáis sorprenderme, porque conozco vuestra artimaña. Sebastián Fleitas, que ya había llevado su mano a la guarda de su espada, acusó el golpe. Para apalear a un bellaco como vos no me hace falta ningún ardiz. ¿Reconocéis entonces que si lo empleasteis para asesinar a Diego de Cárdenas? Poneos en guardia y acabemos esta mascarada. El familiar sacó su espada de la vaina y Catalina hizo lo propio. Ambos contendientes se midieron tras colocarse en postura de combate, sobre la larga alfombra, y tantearon sus aceros. La sensación que causaba el portugués era terrible. A su imagen imponente se unía la longitud desmesurada de su brazo, que se complementaba con una espada a corre con su envergadura. La muchacha empezó a intuir que se había metido en un mal paso y que la aventura era superior a sus fuerzas. El primer ataque llegó. Fleitas tiró abajo y en rápida transición se perfiló, doblando su rodilla derecha, y se lanzó a fondo. Catalina con un hábil escorzo evitó el ataque y respondió con una finta marca Pedro Pacheco que obligó al otro a retroceder tres pasos y a volver a componer su figura. En aquel instante, atraído por el ruido de las espadas apareció el doctor Carrasco, que silenciosamente había abierto la puerta. Los contendientes luego de dirigirle de reojo una breve mirada continuaron concentrados en su pelea. El obispo cerró la puerta y apoyó su espalda en ella, siguiendo atento las evoluciones de los rivales. Únicamente se escuchaba el ruido de los aceros al chocar entre ellos y el fuerte resoplar del familiar. Catalina se dio cuenta al punto de que si no entraba abajo la guardia del portugués y éste conseguía mantenerla a distancia estaba perdida. Entonces apeló a su infalible recurso. Con una rápida transición cambió de mano su espada y tras hacer un amago atacó a su contrincante por el lado inverso. Fleitas se desconcertó y retrocedió de forma atropellada. Ella aprovechó la circunstancia y alargando su zurda por debajo de la guardia del otro se tiró a fondo y sintió claramente que la punta de su estoque había hecho carne. Retrocedió un paso para reiniciar su ataque y en una fracción de segundo observó que su rival se había llevado la mano zurda al hombro contrario y al retirarla la miraba asombrado. Estaba llena de sangre. El portugués lanzó una maldición. Votó a bríos que pagaréis cara esta afrenta. En su mano izquierda había aparecido, como por ensalmo, una vizcaína. Sois un villano. Nuestro duelo era a espada. Había retrocedido y estaba junto al gran atril de lectura cuando adivinó las aviesas intenciones de su enemigo. Este se le vino encima, atacándola con las dos armas. La daga iba a herirla cuando, en rápido quiebro, hurtó medio cuerpo tras el grueso volumen allí depositado. La hoja tropezó en la madera del recio fascistol y salió rebotada de la mano del portugués, cayendo bajo la mesa y lejos del alcance de ambos contendientes. Catalina, tras un amago se vio obligada a retroceder, pues el familiar, como un toro herido, se le venía encima. Fintoy fue a hacer un molinete cuando la hoja de su espada se partió al chocar violentamente contra el hierro del ambleo a la vez que ella tropezaba en una de las patas del trípode de la tril y caía de espaldas contra el marco de la chimenea. Catalina pensó que su última hora había llegado. Miró su mano y vio la guarda de su espada sin hoja. Luego levantó la vista hacia el portugués y pudo observar que una torva sonrisa curvaba su boca en un guiño fúnebre. Todo iba a terminar en un momento. Desde donde estaba la perspectiva de la estancia había cambiado. Veía las torneadas patas de la mesa y el tablero le impedía ver en su totalidad la figura del obispo, que estaba al otro lado. El de Fleitas se preparaba a ejecutarla cuando, súbitamente, por el rabillo del ojo Catalina observó como un pie calzado con un borceguí morado salía de debajo de una sotana del mismo color y empujaba hasta ponerla a su alcance la daga caída del familiar, que había resbalado hasta el otro lado de la gran mesa. Fueron fracciones de segundo. Fleitas, como impelido por una catapulta, se venía sobre ella a la vez que la daga que ya tenía en su mano volaba a su encuentro. El hembró que fue a medio camino. Cuando el portugués cayó sobre ella, estaba muerto. Catalina, tras sacarse aquel peso de encima, se puso en pie. El doctor Carrasco la observaba con ojos cínicos. Por vida de... que no os comprendo. Son cuestiones de alta política. A mí, y por lo tanto al santo oficio, nos conviene que podáis llegar a Madrid antes de cinco días. Yo ya he empezado a cumplir nuestro pacto. Esto es la prueba de mi buena fe. Cumplid vuestra parte ahora. Luego señaló al muerto. Soy testigo de que habéis discutido en mi presencia y él ha sido el primero en desenvainar. Estas son nimiedades, cosas que a veces ocurren pero que en nada os afectarán. Además, dado nuestro acuerdo, él, señaló al muerto, constituía un incómodo testigo. El final del túnel. Cuando ya hubo cumplido el juramento que se hizo a sí misma tras la muerte de Diego, Catalina se sintió vacía, regresó a la corte acompañada de Lorenzo y percibió que otros acontecimientos habían ocupado la atención de las gentes y su caso había pasado a segundo término. Las tropas españolas estaban pasando un mal momento. Además de la sempiterna guerra de Flandes, en Cataluña soplaban aires de revuelta, y de esto era de lo que se hablaba en los mentideros de las gradas de San Felipe. Únicamente faltaban dos cosas para redondear su plan. Los valimientos de gentes importantes como el señor de Villanueva, pronotario de Aragón y protector de San Plácido, el duque de Alburquerque y, sobre todo, las influencias del obispo Carrasco, consiguieron que la revisión de su proceso se pusiera en marcha y tras la declaración de Álvaro de Rojo desdiciéndose de lo testificado anteriormente, el apoyo del capitán Contreras, que fue testigo del incidente en la casa de María Cordero y la confesión del alférez campuzano, denunciado por el señor de López Dóriga a instancias de don Martín de Rojo, que acompañó a su hijo, a Madrid y al que la mancuerda del potro soltó la lengua, fueron determinantes para que el indulto del rey se sumara a la revisión de la sentencia. Catalina quedó libre y el honor de Diego de Cárdenas fue restituido. Luego se dispuso a visitar a María Cordero en la prisión de mujeres de la Trinidad, allí pudo abrazarla y prometerle que haría cuanto estuviera en su mano para intentar que el caso fuera reabierto y poder sacarla de allí. Después acudió a ver a don Pedro de la Rosa, al que encontró muy quebrantado y a quien agradeció todas las penurias que por ella había sufrido. Intentó ver a la Andrade, pero ésta, arropada por un protector, había salido de Madrid, y después fue a despedirse de uno de sus grandes amigos, don Pedro Pacheco. Por último se llegó a la calle de los Flancos a dar un abrazo a Dorotea. Finalizadas las gestiones que le habían retenido en la corte, dirigió sus pasos, acompañada en esta ocasión por don Suero, a Quintanar del Castillo. Al acudir a aquellos lares la proximidad de San Benito le trajo tristes recuerdos. No podía apartar de su mente a Blasillo, al que debía la vida y que había pagado con la suya, rindiendo culto a la amistad que habían forjado desde niños. Luego pensó en Casilda y se prometió que pronto la vería. Llegaron una mañana y tras buscar a Comodo en una posada Catalina se dirigió a la casa solariega del Hidalgo. Rogó a don Suero que la aguardara allí, ya que esta última visita la quería hacer sola. Cuando dijo al lacayo que le abrió la puerta quién era, al instante, tras consultar en el interior, la hicieron pasar a la pequeña estancia que se encontraba junto al gabinete de trabajo de don Martín. Catalina traspuso el arco que separaba ambas habitaciones y encontró ante sí un hombre envejecido. Su tutor de San Benito parecía otra persona. Cuando ella se acercó, vestida como iba de hombre, se adelantó y sin nada decir la acogió en sus brazos. Luego la apartó y la miró fijamente. No hicieron falta muchas palabras. «¡Qué inmerecidamente orgulloso me siento de vos, hija mía!» Catalina observó aquellos ojos grises rodeados de un sinfín de finas arrugas, que la miraban con ternura, y tuvo la certeza de que el Hidalgo era su padre. Se sentaron ambos en el sofá del fondo. A lo primero ninguno de los dos habló. Luego un torrente de preguntas y respuestas se cruzaron entre los dos. El Hidalgo no consideró oportuno enconar a Álvaro con su hija, ya que nada bueno podía aportar, y le dijo una media verdad. «Sí, Catalina, sois hija mía. Os tuve fuera del matrimonio y vuestra madre murió en el parto, pese a los cuidados de mi médico, el doctor Gómez de León. ¿Qué podía hacer yo si no entregaos a mi querida hermana, la priora de San Benito, para que cuidara de vos? De esta manera entraríais en religión a vuestra mayoría de edad y yo podría seguir atendiendo vuestras necesidades, como siempre hice, y, aunque en pocas ocasiones, seguir asimismo viéndoos cada año. ¿Por qué no me lo dijisteis antes? Tenía tanta necesidad de saber quién era y de dónde venía. Pensaba deciroslo cuando tomarais el velo, pero la muerte de mi hermana y vuestra huida trastocaron todos mis planes. ¿Por qué me quiso hacer tanto daño vuestro hijo? No se lo tengáis en cuenta, a mi pesar, es un ser débil y muy influenciable. Los favores y la personalidad de don Cristóbal López de Origa lo obnubilaron. Perdonadlo. Os lo suplico. Su arrepentimiento y posterior declaración desdiciéndose de todo cuanto había afirmado anteriormente le hacen acreedor de vuestro perdón. Guiado por sus remordimientos ha ingresado en los frailes menores de San Francisco. Catalina quedó unos instantes pensativa. Pero contadme. Tenéis tanto que explicar. Entonces ella relató a don Martín todos los detalles de su vida. Fue como dejar la página en blanco. Jamás había hallado en su interior tanta paz. Y no os preocupéis, que a los culpables de la muerte de mi tía y hermana vuestra les ha llegado la hora del castigo. Es uno de los pactos a los que he llegado con el obispo. Ciertamente una comisión mixta de los jesuitas, que envió fray Antonio de Sotomayor, confesor del rey, y del santo oficio entró a fondo en las interioridades de San Benito y del mismo modo que anteriormente todas las monjas y novicias parecían hipnotizadas por el fraile, ahora la corriente transcurrió en sentido contrario y fue pasando de unas a otras. Las acusaciones se sucedieron en cadena, siendo la de Fuencisla, a la que Rivadeneira había hurtado su hija, la más virulenta. Determinante fue el descubrimiento del pasadizo de la sacristía, al igual que la declaración de Antón Cifuentes, marido de Casilda, que había observado en mil ocasiones los viles manejos del fraile. Todo salió. La muerte de la madre Teresa, la incuria que se cometió con Blas, el sordo mudo, los falsos milagros, los sermones de los alumbrados. Sor Gabriela y el fraile, al verse presionados, arremetieron el uno contra el otro como basiliscos. Desde lejos el obispo Carrasco avivó los vientos del odio para que ambos se acusaran mutuamente. La sentencia fue ejemplar para que la mala simiente no fructificara en otros conventos. Casi todas las monjas fueron repartidas entre las comunidades de otras avarías de la orden y un nuevo grupo de mujeres habitó San Benito. Rivadeneira fue suspendido a Divinis y recluido en la prisión que en Zamora tenía el santo oficio y Sor Gabriela, reducida a monja llana, fue enviada a otro convento del que no podría salir sin una expresa orden del obispo y confinada allí de por vida. Catalina, cumpliendo la promesa hecha y condicionada a que el buen nombre de Diego fuera restituido, entró en religión. Su dote la ofreció el señor de Cárdenas, que ya más recuperado fue su padrino. Allí estuvieron don Martín y su esposa, doña Beatriz de Fontes, sus hermanas, Sancha, Violante y Elvira llegada de Sevilla con su marido y con su hijito, don Suero de Atares y don Pedro Pacheco, Leonor y Casilda con sus respectivos maridos e hijos. Cuando le llegó el turno a Catalina, a la que arrodillada ante el altar el padre Arriaga preguntó qué nombre se escogía para ser reconocida en su nuevo estado, su voz sonó clara y rotunda. «A partir de hoy y hasta el fin de mis días quiero ser conocida como Sor Santiago de San Blas, ya que ambos son los nombres que más he amado». Los ojos de don Martín de Rojo brillaban pensando en lo feliz que hubiera sido su hermana, de haber vivido para presenciar aquella ceremonia, y pensó que su familia, al transcurrir los años, tal vez diera a la orden otra priora. Prefacio y final. La reverenda madre Santiago de San Blas agonizaba. Todo el monasterio de San Benito parecía intuir el inminente desenlace, y tanto las personas como los animales y aún las cosas permanecían expectantes. Un ruidoso silencio lo presidía todo, y los sonidos eran los justos y necesarios para cada circunstancia. Lo que era y representaba a la reverenda madre lo demostraba la pequeña multitud de lugareños que, en cualquier medio de transporte, habían acudido a las puertas del convento a la espera de no se sabía concretamente qué cosa. Caballos, acenilas, burros, carricoches, alguna que otra galera, todo servía para que hombres, mujeres, niños, campesinos, algún pequeño hidalgo, criados, escuderos, lacayos de casas solariegas, arrieros, allí hubieran coincidido sin ser avisados por nadie y traídos, únicamente, por las noticias que lleva el viento y que las gentes sencillas, agradecidas y de corazón limpio perciben al punto. Los alrededores del lugar estaban atestados y ni tan siquiera los niños se atrevían a organizar sus ruidosos juegos. Las gentes esperaban. En circunstancia tan especial, la iglesia del convento permanecía abierta y veinticinco monjas de las treinta y tres que formaban la comunidad, más todas las novicias y postulantas y asimismo las dieciséis recogidas, rezaban sin cesar los quince misterios del santo rosario. En la celda de la moribunda, el resto de la comunidad oraba a los pies de la cama en tanto la prefecta de novicias y el muy anciano padre Javier Arriaga, sacerdote jesuita, confesor de la monja y cura del monasterio, lo hacían atentos a la enferma, junto a un costado de la cabecera, mientras en el otro el doctor Ruiz Pablos acercaba una astilla encendida que sostenía en su diestra a la pupila del ojo derecho de la moribunda, cuyo párpado superior mantenía abierto con la yema del dedo pulgar de su otra mano, para ver si dilataba. Una aspiración más profunda que las demás, una parada, otra aspiración y la expiración total del aire de los pulmones, que al salir emitió un gorgoteo especial. La monja y el sacerdote se miraron y después dirigieron su mirada al físico. «La reverenda madre ha dejado de sufrir», dijo éste. La madre Santiago de San Blas había exhalado el último suspiro, y sin embargo había oído perfectamente la última frase del doctor Ruiz Pablos. Su corazón había dejado de latir, pero su cerebro seguía emitiendo una leve corriente, suficiente para que su pensamiento aún no remitiera. Tenía segundos, a lo mejor ni tan siquiera enteros, quizás fracciones, para revisar en un instante su vida y pedir por última vez perdón a Dios a través de su Santísima Madre, de la que fue siempre muy devota. Como en un caleidoscopio gigante, pasaron ante ella todas las situaciones y momentos en los que tuvo que tomar decisiones terribles que afectaron tanto a ella como a personas cuya trayectoria vital hizo que estuvieran próximas a ella. Pensó que obró bien ni mal, pero que sin embargo el Señor, al que tanto deseaba ver, sabría, en su misericordia infinita, hacer balance de sus actos. Jamás creyó que nadie se condenara o salvara por una sola acción. Allá arriba sumarían y restarían y el saldo final sería lo importante. El carácter forjaba el destino de las personas y nadie nacía escogiendo el suyo. Y hace que a ella le había correspondido uno acto singular. Lejos, muy lejos, una campana tocó a difuntos. Su curiosidad y su esperanza, por un igual, vencían una vez más a su angustia, segura como estaba de que sus santos patronos Santiago y Blas la conducirían ante la presencia del Altísimo y de toda la corte celestial. El gran momento se aproximaba, su alma iba a encontrarse con el gran hacedor. Y no sentía temor alguno. De nuevo en San Benito redoblaron las campanas. La anciana madre ya no pudo escuchar el último tañido. La gran campana tocó a difuntos toda la noche. Corolario. A los veinticuatro días de la muerte de la reverenda madre, el viejo judío Elías Yed Amircal recibía en su casa de Estambul un paquete sellado y lacrado, proveniente de Madrid. Tomó unas tijeras y rompió los sellos de los lacres. Ante sus asombrados ojos apareció el códice que su hermano Josué, que había marchado a Lisboa hacía más de cuarenta años, había llevado consigo. Además de una leyenda en su primera página bendiciendo a la persona que lo encontrara y lo remitiera a sus dueños rubricada de su puño y letra, apareció la página que faltaba antes de partir con la señal escarlata que él, su abuelo ya difunto y dos de sus hijos tenían en la espalda, y a su lado un nombre. Lácrima ley. Barcelona, 8 de junio de 2000. Fin.